Pues hola todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de los podcasts del canal. Tenemos hoy por aquí a una persona que me habéis pedido muchísimo, de eso cada año lo pedís, y viene varias veces al año, de hecho. Tenemos al señor Jordi Wilde, ¿qué tal, tío? ¡Hola! ¿Qué tal, cómo estamos? Ya sabes que yo estoy aquí en mi casa, loco. Yo para mí esto es el sofá de mi casa, estoy a gustísimo. Literalmente estoy en mi casa, pero también estar contigo es como estar en casa. Va a ser una charla muy divertida, ya verás. Tal cual. Tengo que decir que, bueno, siempre te lo comento, en privado y demás, hablamos de hecho en privado de vez en cuando, que te agradezco muchísimo que en su momento fueras una de las primeras personas que se animasen a participar en charlas, tú eras un canal bastante grande ya por aquel entonces, y a pesar de que yo no fuera nadie, tampoco lo sé ahora, pero antes era menos todavía, digamos, ¿no? A través del libro que sirve de Final Fantasy y demás, te abriste y dijiste, joder, pues tira para adelante y me guardo un recuerdo muy bueno de aquella experiencia, francamente. Y desde entonces, pues... Y yo te lo dije, a mí me hizo mucha ilusión, fíjate tú, en las cosas que son, porque a veces tú puedes ser muy importante en un sector, pero en otro que te siga haciendo ilusión como un niño pequeño. Claro, para mí ese libro me gustó mucho, el libro que hiciste de Final Fantasy. Entonces, hostia, el poder saber que tú estabas ahí metido, que eras youtuber, digo, claro, no. A ver, ahora ya es muy típico, ahora ya he roto la barrera esta, pero en ese momento separábamos mucho, ¿no? El escritor, el periodista, youtuber, etcétera. Y me hizo mucha ilusión. Y, a ver, si no hubiera habido el libro, seguramente ya no hubiera habido, no había posibilidad, porque yo recibo, ya ya recibía en ese momento muchos mensajes. ¿Te puedo entrevistar? Ya ni lo abro, porque no tengo tiempo, literalmente. Es que no, no me es posible físicamente. Pero contigo, ideal. Hostia, Araya, ¿qué? ¿Seis, siete, ocho años? Seis años, seis años. Ha llovido, ha llovido muchísimo, tío. Pasa el tiempo, ¿eh? También es que este último año y medio nos lo han robado, pero bueno, hablaremos un poquito de lo que ha pasado en 2020-2021, porque yo no me he dado cuenta, sinceramente, de lo que ha pasado. No sé dónde se ha ido estos meses, pero se han ido en algún sitio. Quiero empezar preguntando un poco, justamente por esto. Hace un año que hablamos, el último podcast lo publicamos el 2 de diciembre del año pasado, en 2020. ¿Eh? Mira, más o menos. Sí, aproximadamente. Fue un poquito antes de los Game Awards, que también hablaremos del tema, un poquito antes de Cyberpunk, que veo que tienes ahí el juego detrás, y hablaremos también un poquito del tema. Representando el barrio, amigos, representando. CD Projekt en la casa, caras. Exactamente, los indies más indies de la industria, representando. Sin duda, ¿eh? Por favor, estamos hablando de una compañía que lo está intentando, que está empezando, coño. Está empezando, efectivamente. Hay que darle un apoyo, un Patreon, apoyada ahí a tope, Twitch Prime también. En fin, ¿qué tal ha ido este año? Un poco de balance, ¿qué tal te ha ido este último año? Muy bien, muy bien. Mira, yo, a ver, claro, cuando nosotros hablamos, ya habíamos pasado el confinamiento, ¿verdad? Porque tengo un lío también en la cabeza de... El confinamiento gordo, sí. Sí, 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 sí. Lo habíamos pasado. Sí, totalmente. Yo ya te lo dije, ¿no? Yo, a ver, no voy a ser dramático o falso. O sea, para mí ha sido un buen año. Es decir, a nivel profesional ha sido magnífico. El podcast se ha consolidado como... Sí. O actualmente el más grande del mundo en español. Es una barbaridad absoluta, porque si sumas lo que yo tengo en YouTube, que es mi gran núcleo, pero también en audio, que me escuchan muchísimo en audio, pues es unas cifras de loco para ser un podcast de un cierto nivel. Combina de entretenimiento más básico, pero también algunos de un entretenimiento más denso, ¿no? Con temas a veces un poco más adultos y un poco más incluso científicos y tal. Encantado. Y el otro canal, el Rincón de Giorgio, mi clásico, mi niño pequeño, funciona como un tiro, aunque ya subo poquitos vídeos porque, bueno, tengo que diversificar un poco y también muchos años. Muy bien. A nivel personal, pues, oye, para mí el coronavirus, la preocupación más grande que yo tenía era mi gente, ¿sabes? Claro, la familia. Mis padres, mi gente cercana, que estuvieran bien. Nadie de mi círculo cercano ha tenido un problema de salud grave. Hay alguno que ha pillado el COVID, pero bueno, oye, todos se han recuperado muy bien. Entonces, tengo ganas de... De hecho, estamos recuperando la normalidad. Tengo ganas de recuperar la normalidad. Muchísimas. Estoy de la mascarilla hasta los cojones. Estoy harto de todo. Por eso yo siempre abogo tanto por el tema de la vacunación. No porque a mí me guste. Yo entiendo que es un coñazo y cada uno tiene su libertad, pero es que el problema es que tengo muchas ganas de recuperar la normalidad absoluta, ¿no? Yo por eso estoy tan metido. Porque creo que realmente es la única solución que tenemos a día de hoy. Quizás en cinco años hay otra. Pero ahora mismo no tenemos muchas más opciones. Y bueno, veremos qué pasa, porque ahora parece que hay otra nueva cepa, la nu, o no sé qué, de África. Tengo muchas ganas de poderme ir de fiesta normal, irme a cena normal, poder ir al cine sin estar... Poder toser en un... Sin que te mire un plan hostia al apestado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, y es como... Y estás tú, me cago en la puta. Pero bueno, te tengo que decir que muy bien todo. Me alegro, me alegro. ¿Has viajado en este último año? ¿Has podido? Nada, cero. El único viaje que hice, lo grabé, que fue en Maldivas, que es un viajazo, ¿eh? Pero es el único viaje que podía hacer. Yo tenía unos cuantos ya planeados. Sí. Y yo tengo muchas ganas de ir a Japón. Yo no he ido nunca a Japón. Yo el año pasado iba a ir a Japón en mayo. Claro. ¿Qué pasó? Yo ya tenía todo pensado, ¿sabes? Tal, Japón. Y bueno, Japón está cerrado. A día de hoy sigue estando cerrado. Sigue cerrado. Si tengo un colega del canal que sus padres iban a ir en Navidad, no pueden ir. Tal cual. ¿Tenían los vites pillados y demás? Nada, no pueden. Es una putada. Es una putada, no te voy a engañar. Es una putada, pero bueno, se tiene que respetar lo que ellos quieren hacer. Pero es un viaje que tengo pendiente. Si el único que hice es Maldivas, que oye ya... Bueno, y también por aquí cerca, ¿no? Sí. Por Islas Baleares. Pero si un viaje gordo, solo Maldivas, que ya es un viajazo. O sea, tú el tema de la PCR entonces, ¿tampoco la has tenido muy a diario? Bueno, claro, no, sí, porque claro, una cosa es viajar, pero estuve en bastantes eventos. Ah, bueno, claro. Y me tuve que comer bastante... Lo del IVA y un evento que tuve que ir y me he tenido que tragar PCRs a tope. O sea, parecía la nariz de Pocholo al final ya. Sí, sí. Me entra de todo. Es que una barbaridad. No son tan malas como algunos dicen. A mí tampoco me impactan tanto. Hay gente que la PCR parece que te vas a morir y, oye, mira, son dos segundos. Sí, bueno, canta que acostumbras también, ¿no? Imagino que cuando llevas ya unas cuantas... La primera igual te impacta mucho, ¿no? Porque te meten un palo por la nariz, quieras que no, tampoco es lo más normal. No es el estándar, pero bueno, poco a poco. Pues a ver si puedes ir a Japón, tío, porque es un país que... Ojalá. Ya lo sabes de sobre qué es la hostia, ¿no? Cuando dices... No ganas de vivir Tokio, tío, te lo juro por Dios. Yo quiero ir varias veces a Japón, pero la primera... Me da igual... O sea, es triste decirlo y la cultura japonesa me encanta, pero me suda la polla. Quiero ir a Tokio. ¿Te lo quieres ver ni tú? Y voy a volver. Voy a volver a Japón para visitar lo que es las pagodas y los pueblos. Te lo prometo. Y el monte Fuji, lo voy a hacer. Pero la primera vez, lo siento mucho, quiero estar dos semanas en el puto Tokio viviendo la noche. O sea, quiero vivir eso. Una vez en la vida. Estar Japón, Japón gamberro. Y quiero los karaokes, quiero las fiestas, quiero ir a Kabukicho, ¿no? Que es como el barrio... Creo que Yakuza te ha hecho un poco de impacto, ¿no? En la vida. Y amigos que han estado. O sea, se ha combinado Yakuza y amigos que han estado, que son unos fiesteros como yo, que han estado y me han contado unas historias que digo, yo tengo que estar aquí, me cago en la puta. O sea, me gusta mucho el concepto de ciudad que nunca duerme, que ahí hay siempre sarao en cualquier hora, yo que soy muy nocturno. Tengo ganas... Y el friquismo también, ¿sabes? Tengo ganas de ir a Kibahara, ¿eh? A Kibahara. A Kibahara, a Shiguya, por supuesto, pues los barrios míticos, ¿no? Tengo ganas de estar ahí y ver el ambiente, que es un sitio que tampoco hay mucho turista europeo, menos de lo que nos pensamos. ¿Dónde? Tengo ganas, es un país muy diferente y quiero vivir ese Tokio. Y luego volveré y me voy a hacer ya, pues, el clásico, ¿no? El clásico más zen, ¿no? Primero vas a desfasar y el año siguiente ya, pues, a encontrarte a ti mismo. Pues no voy a mentiré, el primer año va a ser una puta locura. O sea, pero créeme que tampoco da para tanto, ¿eh? Tokio... O sea, está muy viento que por la noche, a nivel de locales, de ambiente, es la hostia. Y es un contraste grande con respecto, por lo menos a mi ciudad, claro. Tú ves en... Bueno, mire, has estado en Barcelona, Madrid... Claro, es muy distinto a como estoy yo aquí en Asturias, lógicamente, ¿no? Entonces, Japón mola mucho por el contraste, pero quieras que no. Si estás siete días desfasando, igual te acabas aborreando. Y un día te levantas por la mañana y quieres ir a ver un templo tranquilamente, de chill, ¿sabes? Claro, claro, no, no. Mira, Osaka es la otra ciudad que la primera vez que vaya quiero ir. Además, conozco gente que está viviendo ahí. Entonces, quiero ir. Y también Osaka es una ciudad muy chula. Me han dicho que es muy divertida. Y que hay mucho ambiente incluso un poquito más abierto. Tokio es más japonés y que Osaka es un poquito más abierto. Es más occidentalizado, sí, sí, sí. Exactamente. También está el tema de que si vas, por ejemplo, a Tokio y a Osaka, tienes que pasar por Kioto a la puta puerta. Son las tres grandes, digamos, zonas. Claro, y que es precioso. Porque hay dos horas y media en tren bala de Tokio a Kioto. O sea, ya es una distancia para estar ahí un tiempo, ¿sabes? Sí. Yo cuando he ido, has ido cuatro o cinco días a cada sitio y aprovechar al máximo y lo gozas bastante. Ya verás, te va a gustar, seguro. O sea, tampoco tengo que venderte Japón. Yo creo que estás al trance de la vida. Ya, ya, ya. Yo creo que ya... Y mira que en Japón hay muchas cosas oscurísimas, ¿eh? Pero para un turista... A ver, culturalmente Japón es un poco de depravación absoluto, pero como turista... Yo no viviría ahí... O sea, yo no viviría ahí siendo una persona normal, en el sentido de un trabajador normal, ni loco. Yo tampoco. Porque conozco gente que vive y todo el mundo me ha dicho, es una puta basura. La gente es muy rara, muy fría, no te puedes fiar de nadie. Los amigos son amigos cuando va bien, pero cuando va mal, te dejan tirado. Incluso las chicas, muy fácil en unas cosas. Pero en otras es un corte absoluto. Sí, son carácteres diferentes, claro. Al final... Es una cultura muy protocolaria, totalmente cuadriculada. Yo que soy una persona muy de improvisar, súper cuadriculada. Lo que pasa es que si yo... Imagínate que se me gira y quiero vivir a Tokio. Pero claro, yo viviría a Tokio a otro nivel. Mi trabajo va... No depende del sitio donde vivo. Yo podría vivir, digamos, lo mismo que aquí, pero ahí. Pero igualmente no es. Para mí no sería un sitio para vivir. Para pasar alguna época al año, ok. Pero vivir, vivir, creo que me costaría. Yo coincido contigo. O sea, es un... Costumbres muy diferentes, como tú comentas, muy cuadriculado. Tengo la impresión de que molesta un poco el turista. Llega a un cierto punto, ¿sabes? O sea, son muy amigables de cara a la galería. O sea, todos saludan, agachan la cabeza, tal. Pero quién sabe si después te dicen, mira el payaso este, ¿sabes? Que viene aquí a... Sí, a lo mejor no lo dicen, pero lo piensan. O sea, a lo mejor... Porque hay mucho racismo en Japón. Mucho racismo. Claro, claro. Y que no deja ser un país que está súper, súper infestado de turistas. O sea, no es como... A mí la gente que me ha dicho es que no hay tanto. O sea, que vas incluso por calles como Shibuya, Cintrico. Y no es algo como puede ser las Ramblas de Barcelona. ¿Me entiendes? O como no es como París. Es que Barcelona a pie de la Sagrada Familia, eso es directamente... Nada, Barcelona es un puto asco. Lo siento, tío. Yo la vez que he ido, que ha sido días aislados por el Festival de Sitges, antes o después, tal, que pasó por ahí. La zona esta está petada de turistas, pero es que no encuentras un español prácticamente. O sea, son todo turistas. Absolutamente todo. Sí, para mí el COVID y las pocas cosas buenas que ha tenido es que he relajado un poco con el turismo en Barcelona que, a mi forma de ver, se estaba cargando ciertas cosas. Sí. Bueno, esto ya para otro tema, ¿eh? Análisis socio geográfico de Barcelona, amigos. The World Project, bienvenido. Coño, mira. The Kites Project. Si tenemos The Kites Project aquí. The Kites Project. Vale, pues vamos a empezar hablando un poquito de... Te quiero preguntar un poco cómo estabas, ¿no? Obviamente este año ha sido mejor que el pasado, yo creo, en general, ¿no? Para todos. Nos ha pillado ya con el pie menos cambiado que en 2020, que se nos ha ido del todo. Yo ya tenía planes para ir a Japón, para tal. De hecho, hay un concepto en Barcelona de Final Fantasy que yo iba a ir el año pasado. Me lo han movido para este. O sea, una cosa bastante... ¿Han invitado? Me han enviado un mail ayer o antes ayer. ¿Sí o qué? Sí, sí. ¿Vas a ir al final? Sí, sí. Me miraré las fechas exactas y todo y si me lo puedo manejar. ¿Pero es solo del remake, puede ser? Solamente del 7 Remake, la banda sonora. Solo del 7 Remake. Claro, que poca broma, ¿eh? La banda sonora del remake. O sea, claro, claro, claro. Bueno, te digo, ojo, hay veces una cosa, ¿eh? Del 7 Remake, las remezclas de algunas canciones increíbles. De otras, el asco extremo. Y algunas canciones nuevas que me dieron, para mí las peores de muchos Final Fantasy. No, habla no nostalgia aquí. Habla seguro de nostalgia. No, no, no. Por ejemplo, hay una canción que me parece ridículo, eso, Trezo. Cuando se lanzan en paracaídas, desde la placa para bajar a los slums, esa canción noventera de serie de salvados por la campana, que no pinta nada, con la guitarrita esa cheesy. Sí, hay canciones durillas y también hay remezclas del mercado del muro. Hay remezclas que no están tan buenas como otras esas. Hay una remezcla del mercado del muro, que es cuando vas en la carretera esa donde tienes que hacer lo de las grúas. Súper divertido lo de las grúas. Buah, cada vez que me lo encontraba era rollo. De las mejores partes del remake y de la historia de Final Fantasy en general. Sin duda. O sea, yo cada grúa era guau, tío. Dios. Sois los mejores. De hecho, junto al capítulo 13 de Final 15, ¿te acuerdas del capítulo 13? Sí, es infame. Es espectacular, ¿eh? O sea, de lo mejor de la saga Final Fantasy también. A ese nivel de la grúa. Lo pasé otra vez, que lo arreglaron un poquito. Y lo comentaste, que te gustó mucho más, ¿no? La segunda vez con todo ya añadido, ampliado. Yo soy, y lo siento, yo soy un... Sé que soy aquí un bicho raro, ¿eh? Pero soy un... No, soy un admirador del Final Fantasy XV, reconociendo que tienes ciencias. Cien mil fallos, pero podría haber sido... Podría haber sido una obra maestra. Y eso no todos los juegos lo pueden decir. Otro aquí, ¿eh? Bueno, ya te lo haré de saber, Pablo, que yo pienso. ¿Te parece el potencial para haber sido una obra maestra si lo hubieran pulido más? El XV, el XV, desde luego. Tiene una historia... Para mí tiene una historia 10 que no está explicada. Claro, es una historia increíble, pero es como si tú... Son ideas más que una historia, entonces. Si no está explicada... No, no, la historia sí, porque tú cuando entiendes el malo, por ejemplo, Ardyn. Cuando sabes que es Ardyn, es brutal. Yo cuando me pasé el juego por primera vez, no entendía quién era el malo. O sea, estaba luchando contra él y yo pensaba, ¿pero por qué estoy luchando contra él? ¿Qué problema hay aquí? ¿Quién es? Tal cual. ¿Quién es este pavo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el mundo? Y mira que yo soy una persona que estoy atenta cuando juego y tal. Sí. Suelo pillar las cosas. Y te lo juro que la primera vez no te di una mierda. Cuando terminé, tuve que irme a buscar a internet. A ver, un momento, Ardyn. ¿Este por qué estaba tan enfadado y tal? Luego la segunda vez, por supuesto, con los DLCs. Sí, que le pusieron mucha información en texto y tal, complementando la... Aún así no está bien explicada. Es una historia que es buenísima, pero que no está bien explicada. Pero bueno, Final Fantasy XV, ya te digo, para mí es un juego a reivindicar. Además, es muy divertido. Es divertido, claro. Yo jugándolo me lo pasé muy bien por la jugabilidad y por el mundo. Me gustó muchísimo la conexión entre los cuatro, que para mí es la clave del juego. La conexión entre los cuatro es... Para mí es la mejor conexión de grupo de un Final Fantasy. ¿Cuánto a cohesión de grupo? Coincido, tal cual. Es muy natural. El 7 Remake me vi mucho de ahí también. O sea, la verdad que muchísimo. Y me alegro porque es que... Y tengo muchas ganas de ver ahora el Remake Parte 2, que la pueden liar gordísima. Bueno, ahora... Bueno, claro, así en 2100... A Japón va a ser antes seguro. O sea, no te preocupes, que esperemos. Tengo mucho miedo por eso. Que si el mundo nos flota... De hecho, mira, vamos a hablar de Final Fantasy un poquito más. Y ya quitamos el tema adelante, que es lo que la gente quiere ver realmente. O sea, la gente viene aquí a ver el podcast de Final Fantasy y ya está, ¿no? No, en verdad no. ¿Tú crees qué es lo que más les va a interesar de este podcast de Final Fantasy? No, 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 no. ¿No, verdad? Créeme que contigo como tertuliano, como invitado, yo creo que les va a interesar todo. Te lo digo 100% en serio. O sea, tengo muy, muy buen feedback de las charlas que hacemos generalmente. En general, además, a la gente, lo hablo mucho por Twitch y demás, a la gente le flipa el World Project, en general. O sea, mola bastante. Así que Final Fantasy en 2021, no sé si has estado pendiente de lo que ha salido últimamente. Han sacado un Battle Royale de Final Fantasy 7. Para móviles. Brutal. Es lo que necesitaba, tío. Es lo que necesitaba. O sea, yo me notaba, me he levantado por la mañana triste. Digo, ¿qué me falta en la vida? Digo, algo me falta. ¿Qué me falta? Hay que decir que el juego parece que está bien. Lo que pasa es que es Final Fantasy 7. Que no hacía falta ampliar eso con un Battle Royale, ¿no? Pero prácticamente es la polla. Para ser un juego de móvil. Hostia, es pepino. Es pepino para ser un juego de móvil. Y seguramente... No lo he jugado, ¿eh? No sé si aún ya hay algo, si va a salir. Sí, ha salido. Hace una semanita salió, sí, sí. Ha salido, ¿eh? ¿Lo has jugado? No, porque no juego móviles. He visto vídeos y tal. Gráficamente muy chulo. Jugablemente parece decente. Pero es que no me interesa la historia de Final Fantasy en un móvil. O sea, en un Battle Royale. Yo creo que van a pegar una hostia tremenda. Porque ya lo he intentado... También lo he intentado Vampire, The Masquerade. Que es otro juego, el Bloodlines 2, que yo tenía un hype increíble. Ya no tengo hype porque ese juego está destruido. Porque se han cargado a toda la gente que estaba dentro. Que había formado parte de Troika Games. No tiene ningún sentido. Hicieron un Battle Royale de vampiros. También. Idea cojonuda. ¿Ha salido ya el Battle Royale de vampiros? Yo sé que pagaron a youtubers para hacer public. Y de repente, si te fijaste una semana, todos los youtubers en el Battle Royale. Pero ya ha pagado todo. Entonces, no sé si eso es una beta. Pero creo que no funcionó muy bien. O sea, tengo la sensación de que no acabó de funcionar. Creo que tampoco va a funcionar esto. Este Final Fantasy 7. Es que... Bueno, tú piensas que en móviles en Japón es bastante éxito o casi asegurado. Si pones Final Fantasy, si pones skins de los personajes de otros juegos. Solamente por el tema del fanservice. En Japón puede petarlo bastante. Igual en Occidente no tanto. Pero es que en Occidente sacas el Fortnite, el PUBG y no hay más. Pero en Japón, los Battle Royale es un fenómeno. Como aquí en Europa. En Japón exactamente no te sé decir los Battle Royale. En Asia en general, o sea, China y tal, son un boom. O sea, PUBG es una locura. A nivel de facturación. Bueno, ojo, como Rise of the Legends, que lo hemos visto en mil anuncios y demás. Yo hice una promo. Yo ese juego no lo entiendo, tío. Te lo juro. Hice la promo, me pagaron de puta madre. Que digo, no entiendo de dónde sacáis tanta pasta. Hice la promo. El juego es lo que es. A ver, que no es un horror, ¿eh? Pero yo no conozco a nadie que lo juegue. No sé dónde coño está la gente que lo juega. Yo tampoco conozco a nadie, sinceramente. Tampoco he buscado gente que lo juegue. No me he interesado por ellos. Yo no he escuchado nunca... O sea, nadie que diga, guau, tío, que estoy super viciado al Raid. Guau, qué pasada. Nadie. El Clash Royale, sí, sé que la gente lo juega, tal, pero el Rise of the Legends, lo veo solamente de anuncios y ya está, ¿no? Pero bueno, y aparte de este Battle Royale, ¿no? Han sacado... Bueno, van a sacar el año que viene este juego que te pregunté si habéis jugado a la demo. Me dijiste, no juego a demos, no quiero probar estas cosas, pero habrá visto gameplay seguro o alguna imagen. ¿Qué te parece este... Fantasy Origins, que se llama Stranger of Paradise, algo parecido. Sí, sí. Mira si juego a pocos demos, betas, que tenía la beta del Elden Ring desde el primer momento, que me la dieron, como a todos los influencers youtubers más o menos grandes, no lo he abierto. ¿Por qué? Porque yo quiero... Vale hecho, eh, te lo dije. Vale hecho. Para mí no, porque yo quiero sorprenderme cuando el juego esté completo. Lo que no quiero es viciarme seis horas hoy y decir, me he quedado con un vídeo, a mí me encanta la saga, quedarme con esto y luego pues me jodo. Yo jugaba demos cuando, me acuerdo, cuando era más pequeño y la revista de PlayStation oficial iba con un... Sí, la que yo no pliego, sí. Y eso para mí era la polla porque ahí sí que no tenía dinero yo para tener juegos. Y claro, eso era mi diversión de ese mes. Literalmente, la demo de juegos era mi diversión de ese mes. Pero claro, ahora mismo pues tengo tantas cosas que hacer, tantos juegos que jugar. Puedo tener los que quiera que no me hace falta. Origin, aunque no he jugado he mirado mucho, porque coño, es un fan of fantasy. A ver, no me llama la atención, no te voy a engañar, creo que va a ser un juego de 6-7. No va a ser un desastre tampoco, no va a ser una mierda, pero he visto que tiene unos gráficos que son ridículos para un juego que lleve el nombre Final Fantasy, que es súper genérico. Porque mira, un juego puede ser una mierda gráficamente, pero tener una dirección artística que te vuelve loco. Y ahí aplaudo. Pero es que no tiene... Mira, Dark Souls, o sea, vamos a ver, la saga de Souls... Porque Souls en general, o Breath of the Wild, por ejemplo, gráficamente es lo que es una Switch, no da más de sí, pero artísticamente es precioso, claro. Total, pero es que es eso, es el diseño artístico, ¿no? Entonces, a ver, parece divertido. Lo que es la jugabilidad parece divertido, me lo voy a pillar seguro. No sé si tiran más para el rollo Devil May Cry o tiran más para el rollo Souls. O han hecho como más para el Souls. Mucho más Souls, mucho más Souls. No es tan flashy, no es tan espectacular. No, 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 para nada. Vale. A ver, tiene finishers en plan cuando matas a un enemigo que puede reventar la cabeza... Pero van en grupo, ¿no? ¿Vas en grupo siempre? Vas en grupo, pero son guías. No puedes controlar a los demás, o sea, vas con tu muñeco y ya está. Eso, a ver, como tú comentas, artísticamente es muy feo. Y muy época PlayStation 2, juegos genéricos random de acción que salían en la de Dios en esa época. Jugablemente es bueno porque es team ninja. Es la gente de Ninja Gaiden, de Nioh. No pueden hacer un juego malo porque de base son buenos desarrolladores, ¿sabes? Como juegos de acción saben hacerlos. Los combates contra bosses son la polla. O sea, hay como, había tres en la demo, había uno contra Garland, que es espectacular. Te recomiendo ver, aunque sea un vídeo de este combate. Alguna nojito, lo que sea. El tema nojito. Es el de caos, ¿no? Es el de caos, sí, sí, bueno. Caos es que en ese juego salen tantos caos. Caos, I'm searching for chaos. El meme. For you, chaos. El puto meme, tal cual, tal cual. Eso, a nivel juego le mola, artísticamente algunas cosas están bien, otras casi todas están mal, en verdad. Pero yo coincido contigo, en el juego de 7 y ya está. Que para ser un Final Fantasy es una putada, pero estamos de acuerdo en que tampoco es que Final Fantasy ahora mismo esté en el cúspide de la calidad. O sea, no está a su mejor nivel. Se ha diversificado demasiado. Claro. A ver, que entiendo que es un puto negocio, pero a mí me molaba cuando tú tenías el Final Fantasy numerado, que tú sabías que cada uno era una obra maestra. Y te gustara o no, porque te puede gustar más uno u otro. Pero del 6 al... Es que el 12 no lo es, pero casi, ¿no? Pero sabes que el 12 era un espectáculo, aunque no te gustara. Y sabes que era algo especial. Luego, pues mira, puede salir mejor o peor. Pero claro, cuando empezaron a diversificar tanto, perdieron un poco de punch. A ver, es eso. Va a ser un juego para mí, ¿eh? De 6-7, me lo voy a jugar. Tengo curiosidad incluso por la historia. A ver, la criticaron mucho al personaje. Porque sí que es verdad que, claro, tú en Final Fantasy no te imaginas un tío con tejanos, casi, camiseta, manga corta y... Let's go, baby. Pero creo que puede sorprender en ese sentido. Me huelo que van a ser personajes más o menos carismáticos. Y que la historia no va a ser tan horror. Entiendo que es una especie de viaje en el tiempo a los Final Fantasies, ¿no? Es el típico Isekai. O sea, un personaje de la actualidad es transportado a un mundo de fantasía. Es la típica historia. Y será Final Fantasy I, a lo mejor Final Fantasy II, ¿no? Sí. Claro, Final Fantasy VII, a lo mejor. Imagínate que llega y sale Sephiroth. No, no creo que llegue tan lejos. Se llama Origin. O sea, si meten el VII ya es por los Loles. O sea, tiene que ser el primero y con mucho el segundo. Es que no me cuadra. Pero sí me veo una post-créditos con Sephiroth, ¿eh? Conectando con el Remake Parte II, ¿no? Que sea como el primer paso. Exacto. Imagínate a Zack y a Sephiroth. Ojo, el universo Square. Ahí lo tenemos todo mezclado. Sora de Kingdom Hearts, Sephiroth. Joder, abre al Final Fantasy II. Claro, claro, claro. No, a ver, la verdad es que la final Fantasy siempre ha estado diversificada. Estaba el Tactics, que era una maravilla, por supuesto. Qué juegazo tú. Estaba hasta Chocobo Racing. O sea, siempre ha habido como excisiones. Sí que es verdad, ¿eh? Sí que es verdad. Pero el juego principal, el Final Fantasy numerado, siempre era una obra maestra. O sea, 6, 7, 8, 9, el 10, me parece un juegazo. El 12 incluso, siendo irregular. Especialmente la versión actual, la Zodiac Cage, que está en Play 4, Switch y demás. Que mejora muchísimo el juego base. Merece mucho la pena. El 15, como tú comentas, puede haberlo sido. Pero bueno, se quedó ahí en término medio. Y el que dicen que es la obra maestra absoluta de los modernos es el 14. Pero claro, mete tú el tiempo que requiere el 14, ¿sabes? Que es un M.O., tus ciento y pico horas. Bueno, la versión a 5 se las dedicaste y seguro que está por ahí la... Claro, pero la... Sí, no, no. Pero la diferencia es que a mí no me gustan los M.O. No me gusta jugar online. Claro, claro, claro. Y más en un juego de historia. Yo quiero mi historia, mi ritmo, mi rollo, tranquilamente. Que no con cuatro retrasados que van dando vueltas para hacer la broma. Eso para mí me quita del mundo, ¿sabes? Entonces prefiero mil veces más un juego narrativo. De persona, sí. Bueno, persona es de mis juegos mega top, ¿eh? Me parece algo maravilloso. El 4, ¿eh? Siempre diré 4. 4 Golden, el mejor de todos. Mucho mejor que el 5. Que me encanta. Pero el 4 Golden es la obra maestra de persona. Suele ser el más reivindicado el 4, ¿eh? O sea, algún día lo traducirán en castellano. La gente lo jugará y dirá, hostia, pues mira, este era bueno. Qué pena, tío. No, no, qué pena, ¿eh? Porque es la mejor historia de calle. Es que lo realizaron en PC, pero en inglés. Eso fue el año pasado, más o menos. Y lo petó a nivel de ventas, pero no les dio para, ¿sabes? Para traducirlo. Y el 3 también era bastante bueno, pero bueno. Sí, sí, sí. El 3 era muy chulo. Veremos cómo la saga... Fue el primero que hizo el cambio a megajuego. Sí, los primeros eran de PlayStation 1. Eran, bueno, pues más modestos, ¿no? En ese sentido. Y para cerrar con Final Fantasy. Ha pasado ya un año desde que vimos el 16. ¿Te acuerdas de aquel tráiler que era más de acción también? Mucho más... Más oscuro. Había sangre y todo. O sea, era como, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Expectativas o se te ha olvidado completamente? No, 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 no. A ver, hombre, sí. No estoy muy pendiente porque no anuncian nada. No, no ha habido nada nuevo. O sea, que por una parte, bueno, vamos a dejarles su tiempo. Pero por otra es raro, ¿no? Ya. Tengo muy buenas perspectivas. Tengo la sensación de que va a ser un muy buen juego. De verdad. Creo que va a ser un Final Fantasy potente. De acción. Que no me molesta. Sí. Porque a mí lo que me importa de Final Fantasy es 1 historia, 2 personajes, 3 ambientación. Si me das estas tres cosicas, yo ya estoy contento. Yo con eso ya afirmo. Creo que los va a tener. Me gusta que sea un poco más adulto, ¿sabes? Me gusta, o sea... Estoy cansado, tío, de la infantilización del entretenimiento. Estoy cansado de... De que todo tenga que ser tan poco violento, tan poco sexual, ¿sabes? Que es como todo tiene que ser lo mismo. Y ojalá tiren un poquito más al adulto. Ojalá. Igualmente, aunque no tiren, creo que va a ser un muy buen juego. Mira, quiero recoger lo que acabas de comentar ahora mismo. ¿Tú crees que hiciera un remake, por ejemplo, de Parasitive 2? Uh, buenísimo. Lo has jugado, ¿vale? La escena de Aya Brea en la ducha, en el hotel. ¿Tú crees que se mantendría a día de hoy? ¿O crees que lo...? O sea, se podría duchar, pero sin verla, simplemente. ¿Crees que lo enseñaría? No, sí, sí. La sexualización se rebajaría mucho. Mira qué ha pasado con Cowboy Bebop y el personaje de Faye. Sí. Que es un personaje que... Ser sexy y utilizar el sexo... Bueno, tengo que decir que yo he visto el live action de Bebop. Vale. Y no reducen nada, ¿eh? O sea, simplemente no tiene ropa que parezca de un dibujo animado. O sea, es más realista en ese sentido. ¿Qué lo he visto? A ver, no es por nada. Yo no veo una serie para... Ay, que salgan tías. Claro, claro. Quiero ver que ya las veo. Pero Faye va muy sexy por una razón. Claro. De carácter. No era toca que enseñe las tetas, ¿no? Faye utiliza... Faye es una manipuladora nata, es una mentirosa por todo lo que le ha pasado y tal. Y para ella, el frirtear, el utilizar a los tíos como tontos con un escote... Es para engañar. Forma parte de su personalidad. Sí, 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 tal cual. Entonces, bueno, no sé, no puedo criticar mucho. No me han hablado muy bien de live action. La gente que yo conozco no me ha hablado muy bien. Pero, bueno, aparte de eso, que lo que dices tú de Parasity, no creo. Había, mira, te voy a decir otro juego de la época muy guapos a reivindicar. Fear Effect. Fear Effect. Fueron dos. Sabía que estabas pensando de ese, tal cual. Brutales. O sea, la polla. El primero lo tengo en mi top mental. O sea, es un juego que nadie conoce casi. Es super underground. Y me lo compré en ese momento, no sé ni por qué. Porque no era conocido qué juegazo con mezcla, el primero, con mezcla de terror, de disparos, con unos personajes, la sotora chica, pues jugando mucho con el tema semi-erótico. Nada del otro mundo, semi-erótico. Y luego en el 2, están las dos tías, que había esa escena y tal. Es que no sé por qué no se pueden hacer estas cosas, sinceramente. No sé por qué un juego que es para adultos no puede tener un componente sexual un poco adulto. Quizá porque saca un poco de la historia también, ¿no? Si un juego que es para adultos le metes sexualización y demás... La gente busca historias más ser... Mira Tomb Raider, por ejemplo, los reboots, que está muy bien. No tienen nada que ver esa Lara Croft con la Lara Croft de la PlayStation 1, que eran dos tetas que eran triángulos, básicamente. O sea, era mucho más sexualizada la Lara Croft de antes que la de ahora. Ahora es una adolescente o una chica, mola y ya está, ¿no? Entonces, si pones en Fiat Effect dos pibas con las tetas tal, muy sexualizadas, igual te rompe un poco la... no sé, la atmósfera del juego. Yo creo que con Tomb Raider vale que la tía actual no hace una 105, pero sigues siendo un puto pibón de mujer. Quiero decir, ¿no quieres sexualizar? Es mona. Hazla fea. Hazla fea. Venga, atrévete. A ver, no va a atrévete. ¿Qué pasa? Porque también va por modas. Claro. ¿Quieres no sexualizar? ¿Quieres...? Hazla poquísimo atractiva. Hazlo. Te aplaudo. Pero juegas a... Pero fíjate que es monísima. Podría ser modelo de Instagram, pero simplemente... Claro, a ver, eso era otra época también, ¿no? Claro, hombre. De hecho, Lara Croft salía en la penthouse. Las modelos de Lara Croft salían entonces en penthouse o en revistas parecidas, sí, sí. Veníamos de Vigerantes de la Playa, como el que dice, ¿eh? Veníamos de eso. Sí, Pamela, claro. Sí, 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 tal cual. Triunfaba en televisión. Y Lara Croft, te digo una cosa. A ver, vale, tenía muchas tetas. ¿Había alguna bromita? Ahí se acaba la sexualización del primer Tomb Raider, ¿eh? No, no, por supuesto. A ver, también era la época... El tema Pulp, obviamente. Ese tema del... Exacto. Era otra época. Años 80, años 90, los cómics americanos con la típica tía abrazando la pierna del maromo musculado. Era un rollo Pulp, evidentemente. Era casi la estética. Claro, ahora está pasado de moda. O sea, mira, recuerdas a Disney que Jessica Rabbit, por ejemplo, a ver, no era precisamente un personaje que pasaba desapercibido, ni mucho menos. O sea, claro, iban a lo que iban. Ahora ves cualquier personaje de Disney, ves a Elsa de Frozen y no buscan lo mismo, lógicamente. Ha cambiado la forma de pensar, ha cambiado la... No, pero Jessica Rabbit era de Looney Tunes, no era de Disney. No, 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 era de Disney, era de Disney. Sí, sí, sí. Es de Disney. O sea, Who Framed Roger Rabbit era de Disney. Es de Disney, es de Disney 100%. Sí, 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 tal cual. Con muertos, con... Es de Disney, sí, sí, sí. La sacaron con el sello Touchstone, que es el sello de Pecadentes de Navidad también, que ahora de repente es como el hito de Disney, pero nunca lo quisieron como ellos. O sea, sacaron la película porque era como más oscura, así como más para adultos. En cuanto empezó a vender merchandising a los emos, pum, ahora es uno de los grandes iconos de Disney. Pero ¿y si es de Disney, tío? Es de Disney, sí. ¿Cómo es que, por ejemplo, Roger Rabbit, que es súper icónico, no ha salido nunca en un juego tipo Kingdom Hearts? ¿Hay algún tipo de prohibición o algo? ¿O hasta Jessica Rabbit? Yo no... A ver, no sé exactamente por qué. Son súper icónicos, o sea, son... Sí, no. Son bastante icónicos, tuvieron sus cortos de animación también en los 90 y tal. Será un tema de derechos, supongo. Date cuenta que al ser un... Al haber tantísimos personajes en esa película, sale el Pato Lucas, sale Vox Bunny, sale... De Disney también sale un Dumbo y tal, pues imagino que no podrán aprovecharse de eso. Ya está, no tiene más misterio. A mí me flipaba, tío. Era un peliculón, o sea... Me flipaba, me parecía un... Porque a mí me gusta el cine negro, además, que no deja de ser una peli de cine negro. Literal. Me parecía brutal. Brutalísimo, hostia. Sí, sí, sí. Que me ha cambiado Roger Rabbit. Y Betty Boop también salía por ahí en la cantina en la que estaba el protagonista cuando se quedaba encantando. Sí, sí, no, no. Tal cual. O sea, pues una pena, pero ahí se quedó la... Sí, bueno, lo de sexualización. Sí, tal cual. Va a épocas, pero igualmente. Hay un juego que lo hizo muy bien, que fue Mass Effect. Porque Mass Effect introdujo el sexo de forma mucho más natural. Que al final, si buscabas follar en esa escena, a ver cómo era. Ya. Pero era adulto, realmente follaban como personas humanas, sino como cartoons. Para mí fue una revolución, Mass Effect. Me acuerdo que hubo mucha polémica. Mucha con Mass Effect. No sé si te acuerdas tú. Sí, con el cambio de... Hay una escena de sexo, es un juego de sexo. Y decías tú, pero putos desgraciados de la prensa. Sí, no, no. Y de hecho, con la inclusión de la Shepard femenina. También pasó la polémica, la inclusión forzada que decía la gente. Pero en el primer juego solo podía ser un tío. No, no, no. Fue en el tercero, creo, la Fian Shepard. Creo que fue en el tercero. Yo no recuerdo mal. En el primero ibas con Sanseparo, o sea, el pavo. Y ya está. ¿Y no podías elegir hombre o mujer al que era el personaje? Hostia, pues ahora me pillas ahí con el pie cambiado. Porque yo el primer juego fue el 2. Shepard como tal solo estaba, creo que como mujer, en el tercero. Que había una cinemática muy tocha que salía también... O sea, era una cinemática intercambiada. Salían ella o él, dependiendo de qué rol habías cogido. A ver, yo te digo una cosa. No, yo recuerdo que el 3 lo que intentaron es también meterla mucho en la publi y tal. Sí. Pero también es verdad y se tiene que reconocer. Es la tercera parte de un juego. Todos tenemos la puta cara de Shepard de Mark Vanderloo. Claro. Lo siento, no me toquen los cojones. Claro, claro. Es Shepard. O sea, vale, que sí, que está muy bien. Y hazte un personaje femenino lo que tú quieras. Pero si tú quieres vender, vas a poner a Mark Vanderloo. Es que no vas a poner ni el personaje que tú te hacías, que por cierto era un feísimo. Yo me acuerdo de Mass Effect. Rendirme, decir, mira, Mark Vanderloo. Y para mí, y para muchos, Mark Vanderloo, esa cara, es la cara del comandante Shepard. Qué pena de Mass Effect. Mira, bueno, luego te digo, uno de los juegos que más he disfrutado este año ha sido la Legendary Edition esa. Ajá, sí. Que me los jugué los 3. Del tirón. No hice nada entre medias. A lo mejor 150 horas, ¿eh? O 120. Son muchas, sí. Brutal. Curioso. No, pues el tema este del... Eso de la visualización ya me ha pasado un poco por encima. Yo creo que lo mostrarían, pero de forma más sutil, simplemente. O sea, igual ponen la cámara fuera de la ducha y se escucha cómo cae el agua. Algo más sutil, pero que se ve que está buchando. Yo tengo ganas, tío, que pueda haber un día un juego que si tiene que salir una picha que salga y si tiene que salir un par de tetas que salgan y no haya drama. Te lo juro. Yo espero que no, porque haciendo streaming en Twitch me pueden joder la vida. Bueno, depende de Twitch, ¿eh? A lo mejor hasta te dan un plus y te meten ahí en alguna categoría. Ya, ya, ya. Te comenté una cosa de Twitch después. No te voy a preguntar si vas a ir a Twitch, que sé que no. No, ya, ya. Lo he pensado mucho, lo he pensado mucho, ¿eh? Le he dado muchas vueltas y no puedo descartarlo, de verdad. Os juro por Dios, no lo descarto. Pero es que me da muy bien ahora como onda. Es que es absurdo. Qué lógica tiene. Tal como te va a ganar un poco más de dinero. Mira, yo lo siento, yo no sé, no me muevo así. Tal como tú ahora mismo, es absurdo tirarte para Twitch. Pero bueno. Es absurdo. Te decía, porque había también polémica, en otros casos con cambio de género, ¿no? El tema de Assassin's Creed, cuando puedes elegir a un chico o una chica, que la gente se quejaba de estas movidas. Pero bueno. Esto es un tema distinto, queda para otro debate muy largo. Vamos a hablar un poquito, si te parece, vamos a ir ya a temas concretos. Vamos a hablar un poquito de los GOTY, ¿vale? De los Game of the Year, de Geoff Keighley, este señor que está en todas partes últimamente, que sale en todos los eventos, que si no está él, no está contento. ¿Le tienes algún tipo de aversión a este hombre? Pregunto, ¿eh? Hay mucha gente que le va a ir. No, no, al revés, al revés. Le tengo cierta admiración, porque él tuvo los santos cojones de coger unos juegos que eran de Spike. Unos juegos, perdón. Una gala que era de Spike, que estaban absolutamente muertos. Vale, puede tener su egolatría. Es evidente. Pero es que él se lo puede hacer, porque él individualmente dijo, yo esto lo voy a revivir. Y esto va a ser una especie de Oscar de los videojuegos, que antes no dejaba de ser una puta gala friki, que veían cuatro mataos. Porque era así. Cuatro putos mataos. Y al contrario, a mí me cae bien. Me cae bien y me parece que ha hecho algo... Que si quieres ahora hablamos de la importancia que yo le doy a estos premios, pero que me parece que le ha dado un cierto plus a los videojuegos que antes quizás no tenían a nivel mediático, a nivel de legitimitar... Legitimitar... Joder, no me sale la palabra. Legitimizar. Legitimizar, Dios mío, que me pasa. Yo me dedico a hablar. Claro, claro. ¿Tengo aquí a Josebas o a Jordi Guaylo? Vamos, aquí estamos hablando. Un beso a Josebas. Muy bueno. Ahí, eh. Dice con Josebas, eh. Bueno, pues eso. Si no, tal cual es bueno. A ver, yo coincido contigo en que tuvo los cojones de ponerse delante cuando nadie quería hacer esto. O sea, ha habido periodistas en medios muchísimas veces, o sea, históricamente la de Dios de ellos, algunos muy grandes que salían en IGN, en GameSpot, etcétera, el único que tuvo los cojones de la cara dentro de los premios fue él. El que dio la cara fue él. Como polémicas por el medio, etcétera, etcétera, pero el que ha aguantado todo este chaparrón ha sido él. Y ahí está. Presentándole tres, haciendo los Game Awards, está siempre en todos los halos metidos. Y no creo que sea culpa suya, sino que es culpa... Es de mérito de los demás también, en parte. Si no se han molestado, ¿de qué se quejan ahora, no? Pero bueno. Los Game Awards. Ha salido la lista del 2021 ya, ¿vale? Vamos a... Gracias por los de 2021 y luego te preguntaré por lo que tienes detrás de ti, que fue uno de los que estuvo nominado el año pasado. Así que, ¿has visto la lista de este año? Este año está nominado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A lo mejor juego de rol. Sí, sí, ahora hablaremos del tema, sí, sí, sí. Te quiero preguntar primero por los de este año. ¿Has visto la lista, entiendo? Sí. Vale, voy a repasarla para la gente que no la ha visto. Me la pondré yo también aquí para tener la... Sí, efectivamente, te paso el link por ahí. Ah, vale, te paso el link, perfecto. Sí, 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 perfectísimo. Dame un segundito. A ver. Vale. Ahí te paso el link, Cardo. Ahí está. Vale. Cuando lo tengas... Vale, voy. Venga, a ver, espérate. Sí. Vale. Lo tengo. Perfecto. Pues los nominados a mejor juego del año, ¿vale? 2021 son Psychonauts 2, ¿vale? Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank y Deathloop. De los seis, ¿cuántos has jugado, por curiosidad? Mira, he jugado... A ver, espérate, que ahora se me ha ido esto. No pasa nada. A ver, espérate. Vale, aquí está. Vale. He jugado mínimamente al Deathloop y no me moló. Jugué mínimamente, pero porque no es mi estilo. No es mi rollo. No sé. Me pareció chulo, me parecía un buen juego, pero lo jugué una hora, me pasé como un barrio, digamos, y no soy muy de esto de escóndete y tal. Ya. La inteligencia artificial me parecía un poco bueno, un poco tal. No es un juego que yo tendría a la cabeza para mejor del año. A lo mejor es una obra maestra y me lo estoy pidiendo, pero para lo he escuchado tampoco no... Sí. Está bien. Psychonauts 2. No es mi rollo. Cero. No lo he probado. No lo voy a probar porque no me gusta este rollo. De las plataformas 3D no me gustan. Es un género que me gustó en la Play con el Crash Bandicoot. ¿No te gustan o te parece que no tienen un contenido que te atraiga tanto? Porque este juego... No aburren. Siendo tú una persona... Has estudiado psicología, ¿verdad? Sí. Habla muchísimo sobre esos temas. Lo trata de forma muy inteligente y con metáforas visuales muy potentes también. Muy rollo Hellblade. No, coño. Y además que es de Tim Schafer, que es uno de mis diseñadores favoritos. Tiene mucha marchicha de la que parece. Psychonauts 2. No, es de mis favoritos, pero con mucha diferencia. Pero a mí el plataformas 3D no me mata. Y por eso mismo lo podemos ligar con el Ratchet & Clank. Claro. Ratchet & Clank me ha pasado lo mismo. Uno se me hace demasiado infantil. A mí los plataformas 3D lo mismo. Y jugué unas 5 o 6 horas. Quería, quería, porque gráficamente es maravilloso. Es un gran juego. No te lo voy a negar. Es un gran, gran juego. Pero no es para mí. No es para mí. Es comparativo. No es lo que yo busco. It Takes Two. Fabuloso. Fabuloso. O sea, It Takes Two es maravilloso. Pero no es contradictorio, porque es un plataformas 3D. Lo tengo pendiente de jugar. No, no. No es un plataformas 3D. Tiene de todo. Es decir, pocos juegos yo en mi vida he jugado tan variados. O sea, era todo. O sea, tenías momentos de shooter, momentos de puzzle, momentos de plataforma 3D. Pero es que todo cambia todo teniendo a una persona al lado. Claro. Yo soy de mi novia en ese momento. Y me acuerdo, tío, súper bonito todo. Estábamos ahí los dos. Nos puteábamos. Te puedes putear. Hacíamos los minijuegos. Y la narrativa es preciosa. Preciosa. No sé si lo has jugado. Lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente. Sí, sí. Lo quiero compartir en el año. No diré nada del final. Spoiler. Pero el final sí que quizás es lo peor. Vale. Yo lo hubiera terminado un poco más. Algo diferente. Pero el viaje es precioso. Es un juego, además, con un mensaje muy, muy chulo. Muy poco forzado. Y me parece una maravilla. Ese tío es un puto genio. Por curiosidad, ¿ves jugado al anterior, al Way Out, el de la cárcel? Me encantó. ¿Mejor este que el de la cárcel? Sí, a ver. Sí, sí. Me gustó más el otro porque el otro me mola más el rollo. Y me gusta mucho el rollo de Mafia y tal. Y me mola mucho. Este es mejor juego. Vale. Sí o sí. Los gráficos son muy bonitos. Es que lo tiene casi todo. Y es muy original. De verdad. Cuando descubrí algo era como, ¿qué puto original es este juego? O sea, ¿qué original de verdad? No, no original estrafalorio. Es original porque está muy bien pensado. Entonces, para mí, es un juego que perfectamente podría ser el mejor juego del año. Por lo que me comentas, creo que Psycho en Autos te iba a flipar. Fuera de coñas, ¿eh? No es infantil como Ratchet & Clank. Ah, no, no. Ratchet & Clank es este rollo Pixar, ¿vale? Es muy infantil pero muy divertido. Simplemente es distendido para jugar y dejarte llevar y ya está. Pero Psycho en Autos fuera de coñas. Aparte de que es visualmente una locura porque, bueno, es King Shaffer y sabemos cómo es, ¿no? Green Fandango y demás. Es un juego que plantea cosas a nivel de historia, de desarrollo de personajes y demás que son bastante adultas. Fuera de coñas, ¿eh? Mapa. Pero es que no tiene nada que ver, ¿eh? En serio. No tiene nada que ver, tío. Pero en serio. Pero son plataformas 3D, ¿no? Tiene elementos de plataformas. Te mueves por zonas abiertas 3D, pero no son plataformas en plan Mario. O sea, no... Bueno, le voy a dar una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad. Si le diste 5 horas al Ratchet & Clank, dale 5 a Psycho en Autos. Te aseguro que te va a gustar el doble o el triple. Sí. Es mejor juego con mucha diferencia. O sea, Ratchet es un juego más de acción, al fin de cuentas, también. O sea, vas pegando tiros, saltas de vez en cuando por ahí, pero es un juego de acción. O sea, con las dos, quitando eso que tienes plataformas y demás, la historia, joder, está muy bien. De verdad. Yo creo que te va a... Le voy a dar una oportunidad. Yo creo que te va a gustar. Sí, sí, sí. A mi Team Shaffer me encanta, pero es como rollo... Lo que yo pienso, este juego no era para mí. No lo llegué a probar porque eso, ¿no? Ya no te llama la atención y lo... Sí, yo entiendo que el arte y tal puede, si no te gusta mucho el rollo colorido, plataformero, pues te puede ya echar para atrás, pero es un poco... Engaño un poco, digamos. Vale. Parece más infantil de lo que realmente es. Eso es lo que tiene. Bueno, Metroid. Le voy a dar. Metroid Dread. Es el último que me he pasado. Mira, te voy a decir la verdad. Está muy bien jugablemente. Es brutal. O sea, el control es de los mejores juegos que he jugado mucho tiempo. La sensación de control. Es muy bueno. Es perfecta. Porque es rápida. Y es lo que le faltan a muchos juegos. Velocidad. Es rápida. Samu se mueve muy rápida. Salta muy rápido. Dispara muy rápido. No paras. Una vez le pillas el rollo a los gatillos, que es verdad que hay momentos que es rollo what you... Vale, para hacer esto más esto más esto, para disparar... Tienes... Hay acciones para conseguir ciertas cosas de tema de tiempo y tal. Es una jodida locura. La morfosfera, saltar en una pared... Es una jodida locura. Sí, sí, sí. Pero me lo he pasado muy bien. No me parece como algunos dicen una obra maestra. No, me tampoco. ¿Por qué? Porque la música... Olvidable. Es de los Metroids, para mí, con peor música. Al menos no hay ni una canción que se me metiera en la cabeza. Ni una. La historia, cada vez que había un vídeo, tío, era una pesadilla. Digo, me suda. Quizás porque no he jugado a todos, ¿eh? Pero me suda el rabo completamente. La narrativa era súper aburrida, súper lenta. Los diálogos con los pocos que hay, lentos. Lo que es el tema de la narrativa, además de historia, es una chorrada. Se me ha hecho pesado el tema de los robots, los Emmys. Una vez guay, dos también, tres, vale. A la cuarta, quinta, ya estaba hasta la polla de pasar por esas secciones. Ya era lo mismo siempre. La misma forma de matarlos. Sí, a la que le vi eche el par y ya está hecho. Sí, es que no tiene muchos misterios. Tal cual. Bueno, sí. Y luego el arma esa bestial, vale. Sí, pero vamos, que al final... Ya ves tú. Es un juego de ocho. Para mí ocho, ocho y medio. Pero no lo veo ni una obra maestra, como algunos decían. Ni mucho menos. No sé. Es que este año ha sido un poco flojillo, ¿eh? Ni para de los mejores juegos del año. Pero, oye, ya te digo. Hombre, calidad tiene. Es evidente que tiene calidad. Y después de tantos años sin un metro y cientos de... De hecho, casi 20 años. Han vuelto con fuerza... Total. Pero para mí sigue... El mejor Metroidvania... Lo siento, pero sigo tirando para el Vania. Es el Castlevania Symphony of the Night. Es la perfección de ese género. Es la puta perfección del género. Lo siento para los que digan que no. Lo juego hoy en día y me sigue pareciendo el puto mejor. El mejor diseñado. Con los mejores enemigos. Con el mejor personaje. Mira que me encanta. Y sobre la ambientación, los monstruos son la boya. O sea, el tema gótico de Ayamiko Yima. La música. La música es muy buena. Yo me quedo más con Aria of Sorrow. ¿El de Game Boy? El de Game Boy. Me parece buenísimo ese puto juego. Es igual que el Symfony a nivel de gestión de almas, usar los diferentes vídeos y tal. Lo que pasa es que yo empecé con este. Yo conocí primero Aria of Sorrow. Me marcó muchísimo. De hecho, lo he rejugado hace poco en el collection que han sacado del Advance, esta collection. Y lo he vuelto a jugar y me lo he pasado. Pero vamos, si en Front of the Night te suena a obra maestra. El área es muy bueno, pero es más simple. Incluso, yo qué sé. Hombre, es más sencillo, claro. Es más sencillo. El otro lo tiene todo, ¿no? En los gráficos me encanta el pixel art que tiene de ese momento. Me parece curioso que me digas que te parece el Metroidvania. O sea, tu favorito, ¿no? En este caso. Cuando hablas de Metroidvania son mucho más dinámicos. Hay más acción. O sea, un Hollow Knight, un Guacamelee. ¿Sabes? Este tipo de juegos son muy distintos, en realidad. El último que he jugado es el Blasphemous. Me gustó mucho. Me lo pasé también. Blasphemous es más Castlevania. En el sentido del peso del personaje y demás. Muy difícil. Muy difícil. Es jodido. Tiene una curva de dificultad muy desagradable. Luego, una vez te acostumbras, hasta se hace fácil. Muy artísticamente... Pero ese pico... No, es una pasada. No entendí nada. El argumento fue como, vale, hostia, Mercy, tío. Genial. Porque quieren hacer un Souls. Que es... Sí. Te lo vamos a poner todo difuminadísimo y espabílate. Sí, los objetos y tal. A Souls le sale bien porque Miyazaki es un genio. Pero el arte de ese juego, ¿qué? El Blasphemous. Ah, un 10. Un 10. Claro, es que tú ves Blasphemous, tú ves Metroid, que está muy bien visualmente, pero es mucho más hecho como una máquina, como quien dice, ¿no? O sea, Blasphemous se ve para abajo. Me lo he pasado mejor con el Blasphemous que con el Metroid Dread. Porque me ha gustado más. Sí, curioso. Pero no te digo que sea mejor. Me lo he pasado mejor con el Blasphemous. Me gusta mucho el tema de la Virgen y de la Santa Inquisición y toda la historia esa que... Sí, se te va a ti muy religioso de ir el domingo a misa, tal. Por supuesto, claro. Yo siempre voy ahí con lo de Blasphemous, con el penitente, ¿no? Voy ahí con... Tal cual, tal cual. Y nos queda reserva el Village. ¡Ah, qué amigo! Aquí está The Winner, aquí está The Winner. ¿Es tú, Goti? Entre Itex, tú y este, tío. De los que están nominados. No, no, evidentemente, hablamos de los seis nominados, efectivamente. De los nominados. Mira, me parece una maravilla, tío. Además de que me ha dado mucho dinero en mi canal. Gracias, gracias Resident. Fue un exitazo. Tremendo Resident, es malo, ocho pueblo. Muy divertido, tío. ¿Qué busco ir a un juego? Vamos a ver. ¿Qué busco? Pasar un buen rato. Divertirme, entretenerme. Resident Evil 8 es una obra maestra. De eso, de esto, ¿no? ¿Es el mejor? No, te diré que el 7 me gusta más. A ver, mucho más. 7 me gusta más. Porque creo que es más terror. Creo que la habitación es muy guay. Aunque hay la parte del barco que se me hace un poco larga y tal. Pero la parte de la casa, con todas las casas y todo, es maravillosa. Sí. El 8 podría haber sido mejor. Es decir, me hubiera gustado más Castillo. Me hubiera gustado que el momento Dimitrescu hubiera sido triple. Coincido. La fábrica se me hace pesadilla. Es un poco, bueno. Un poco más pesado. Sí, la parte del pantano también, un poquito de aquella manera. Sí. Si mola, el enemigo final mola. Sí, el boss es la hostia. Pero lo que es la sección, bueno. Esa parte de que tienes que ir por el pantano también, como esperando a que no... Se hace un poco mecánico, ¿no? Sí. La parte de las muñecas, me flipo. Es la hostia. Me flipo. Pero creo que es la hostia por contraste, más que por ser la hostia. Por contraste en el juego, que es muy de acción y tal. Y aquí te dejan indefenso. Esa típica sección de un PT o un clon de PT. O sea, es literalmente eso. Si estuviera solo y eso fuera como un juego de estos sí. No sería tanto. Sería un juego de 7 o así. Sí, te fliparías porque a mí no me dio ni miedo, ni sustos. Pero, coño, el contraste es muy chulo y además que está bien hecho. Está bien hecho. Es que la gente domina, controla. Capcom está en un momento espectacular de forma. O sea, es el anticonami. Son antítesis. Está en un momento brillante. Pero de un año flojo, porque creo que es un año flojo, creo que Resident Evil 8 es un juego que tiene muchos elementos que lo hacen. Te digo, yo tendría dudas entre ICTX2 y este. Este lo he hecho un poco también porque yo le tengo cariño porque estuvo en el canal y me lo pasé muy bien. Pero es que es guay. Tengo gráficos de la parra. Muy buenos. El Jain ese que hicieron de Capcom, que hizo el Devil May Cry 5, también funciona con ese. Sí, el Jain es buenísimo. Y súper optimizado. Es decir, son juegos que los tiene 60 frames por segundo facilísimo. Sí, o para el remake de Resident Evil 2 también se usó, que es la... ¡Oh, va, va, ese es su broma. Visualmente es un pepino, sí, sí, sí. Resident Evil 2 Remake es el mejor juego de terror. De la historia, venga, lánzate. De los últimos años. Y está ahí, con la historia. Está ahí, está ahí, purulando. Muy comedido para ser tú, muy comedido esto. No te he visto aquí mojarte. Es que seguro que me dijo alguno que digo, mis muertos. Mira, el Outlast primero me parece algo tremendo. Lo que hizo Outlast primero. PT, siendo la mierda que es una puta demo, la revolución que se opuso en el mundo del terror es para estar ahí también. No, para mí, PT es el juego de los más importantes de la pasada generación de calle. O sea, está en él, Minecraft y tres más. O sea, a ese nivel lo pongo. Dark Souls, por supuesto. Hombre, no hablaremos de Dark Souls, por cierto. Sí, porque la noticia es esa. Bueno, pues Resident. Para mí, entre E-Texto y Resident estarían los GOTY de este año. De los nominados. ¿No te parece que Village, estando bien, estando bastante bien. Y de hecho, me gusta mucho que tú cuentas la historia. Estás como con una fabulilla. Ah, bueno, la historia, vale. La historia es una puta chorrada. Sí, no, no. Pero está simpática, por lo menos, ¿sabes? ¿No te parece que es demasiado...? Además, a lo suelo seguro, que está como muy fragmentado. Tenemos el pueblo, que es el nexo central, pero cada zona está como muy independiente de una de la otra. O sea, por ejemplo, en el 7 tenemos la casa, que es el 80% del juego. Luego tenemos la parte del barco, que es un poquito coñazo. Pero Resident Evil, generalmente, es un escenario y ya está. O sea, el 2 es en Raccoon City, el primero es en la casa, bueno, Massimo Spencer y un pelín por los exteriores. El 7 es tal cual. Y en el 8 es, literalmente, tenemos un pueblo y desde cada sitio vas a un... como un bioma distinto, ¿sabes? Es muy extraño. Es como que hay diferentes juegos enlazados unos con otros. La parte de Benevento, la del feto, es literalmente un juego distinto que el del castillo o que el del pantano. O sea, ¿no crees que se nota demasiado que son como recortes de otras cosas, que no tiene como una entidad? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Sí, pero no me parece mal. Sí, pero no es algo que para mí le quite valor. Sí que es verdad que el pueblo actúa como nexo y tú te vas a diferentes zonas que además están como muy marcadas geográficamente. Para aquí vas para allá, para aquí vas para allá, para allá. O sea, ¿no? Es como muy literal. Pero no me desagrada, ¿no? El concepto este de querer cómo hacer... Es que yo creo que han querido hacer un Resident Evil 4 otra vez, ¿no? Si te fijas, el 4 tenía muchísima variedad de elementos. Tenías también el pantano, tenías el pueblo, tenías zonas más de montaña, tenías la tirolina esa, tenías el rollo más fábrica, laboratorios... Yo creo que han querido hacer eso, pero en el 4 era como que tu camino te iba llevando en línea recta hacia esas zonas. Y así te volvías sobre tus pasos cada poco, efectivamente. Exacto. También han querido jugar un poco con el backtracking, hay varias cosas ocultas, que necesitas objetos que vas a conseguir posterior para que vuelvas. Sí. Y eso no se puede conseguir si no tienes un sitio así. Aún así, la historia... Yo la hubiera hecho mejor, ¿eh? La historia me parece una absurdez increíble. Es absurda. El tema de partir un bebé en cuatro partes... Porque sí, ¿sabes? Porque sí. Es absurda. Pero no hay otra forma. Y si la das a cuatro psicópatas. O sea, la madre Miranda se la tiene que dar a cuatro putos psicópatas que están tan locos que le viene un arrebato y matan ese trozo del... Bueno, de hecho, en parte, te spoila un poco el juego, ¿no? ¿Sabes? Son cuatro, cuatro zonas, ya está. Cuando llegas al tercero, pues es que me queda una. Es como... Y luego el final... Ay, me da miedo, tío. No sé si... ¿Puedo hacer un poco de spoiler? ¿O es muy bestia? Venga, hace spoiler. Pongo aquí un cartelito y ya está. Pon un cartelillo. Pon un cartelillo. Me da mucho miedo que el próximo Resident Evil sea una puta adolescente la protagonista. Por favor, no. No quiero llevar una adolescente. Oye, y... No quiero Life is Strange Resident. ¿Por qué? Quiero llevar a Leon, a Chris, a Jill, a Claire, que tienes unos personajes de puta madre, No lo jodas. Imagínate, te iba a hacer un juego de terror de Resident Evil en este caso, tipo Cardi. ¿Sabes? Es un personaje adolescente que tiene poderes psíquicos que no los puede controlar o que los sabe controlar y le suele apoyar a usarlos para matar a quien le salga de los cojones. El rollo Stranger Things... Lo van a hacer. Lo van a hacer. Hombre, lo van a hacer. Ya lo han preparado todo. Ella es la nueva protagonista. Bueno, igual... De la saga numerada, va a ser ella. Igual empieza el 9 con ella en un psiquiátrico y eres Chris que tienes que protegerla, yo que sé. Igual cambia la cosa también, ¿no? Pero... A mí el 7 y el 8 me gustan mucho, pero no me hubiera importado que fuera el Portaleón, por ponerte un ejemplo. O que fuera que me hubiera gustado. Me hubiera parecido... Bueno, empatizas más, llevas muchos años viéndolos, les tienes cariño a los personajes. Me mola mucho el Chris, ¿eh? De este, del 8. ¿Te mola el del 8? ¿En serio? Sí, sí, sí. Hombre, es el Chris, tío. Incluso físicamente se parece porque ha pasado tantos cambios físicos que ya no sabía cuál era. Vuelve a estar mazado, vuelve al Chris del 5 para arriba, ¿no? El que pega un poquito hace las rocas, es verdad. Sí, sí. Mítico. No, yo también reivindico mucho el 5, yo. Fíjate que lo ha filpado. Fíjate que lo ha faltitísimo. Me lo he vuelto a pasar este año en cooperativo. Es súper divertido. Yo lo reivindico en cooperativo, en single payer. Debe ser... Bueno, debe hacernos malísima la idea de la Shiba esta. Es un coñazo. Pero en cooperativo es muy divertido. Sí, sí. El 6 ya no, ¿alguien? El 6 ya no, pero el 5 sí. El 6 es ya una puta locura, que no tiene ningún sentido. Pero las campañas son divertidas, tío. La de Hada es muy divertida. Pero dura demasiado para ser reivindicable. Yo no lo jugaría el 6 otra vez en mi puta vida. El 5 lo podría jugar ahora mismo en cooperativo otra vez porque son 10 horas. ¿El 6 te lo has pasado todo? En su momento. ¿Las cuatro campañas? Igual no. ¿La de Hada, que es una individual donde ya no vas con nadie y es la campaña más residente de todas? Bueno, creo que la de Hada no jugué, no, no, no. La mejor. Con mucha diferencia. Esa es muy pura, ¿eh? Va sola. Te tienes que espabilar. Mira, yo el 6, tío, lo tengo cierto cariño. Lo mismo. Lo he jugado en pareja. Divertidísimo. Te ríes un montón. Es una flipada ilógica. Bueno, como todo Resident Evil, en verdad. La gente que dice que el primero y el segundo tienen una historia espectacular. Yo no quiero decir que el primero empieza con serie Z. O sea, esa introducción... Chris, what's up? Oh, my God. Esa live action cutre del helicóptero talla... Por cierto, se ha estrenado hoy. Bueno, la gente lo verá más tarde esto, ¿no? Pero se ha estrenado la película... ¿Vas a verla o qué? ¿Te interesa? No, no iré a verla. No han conseguido convencerme para ir a pagar una entrada. La veré cuando la pongan en streaming. Me cagaré en todo. Ya. Porque me conozco. Creo que va a ser... Creo que es un 5, sinceramente. Por ya críticas que he leído y... Me vuelvo que va a ser peli de 5. Es decir, es mala. El director es malísimo. Vi un poco su... Digo, a ver, ¿quién coño es este pavo? Ha hecho unas películas, pero horrorosas. No es una buena señal, desde luego. Ya. Va a ser de 5. Yo creo que va a ser entretenida, que seguramente me lo voy a pasar bien. Dicen que es bastante fiel a la de esto. Dicen que tiene muchísimos guiños, pero muchísimos guiños. Pero claro, si quieres hacer algo fiel, tío, pues... No hay actores que se parecen un poco a León. O sea, no hay. Haz un casting. Los Ángeles, casting. Buscamos a un chico tal con... Y vas a encontrar 100.000 actores que se parecen. El tema del casting es escandaloso. O sea, Jill es una chica afroamericana. O sea, es que... Por los Loles. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué somos tan imbéciles? ¿Por qué queremos contentar a todas las putas clases minorías? Esto no funciona así. No forcemos que sea integrado, que sea natural. Es como si quieras hacer un Blade Blanco. ¿Qué puta mierda sería eso? Un drama. No lo hagas, tío. ¿Qué te cuesta ser un poco fiel? Sobre todo si vendes la moto. De que este Resident quiere ser súper fiel. Pues sé fiel. Claro. Sí, pero son fieles a nivel de que han cogido un decorado que es igual que la mansión Spencer o que el zombie principal tiene el mismo giro de cámara, que es una tontería en realidad. Sí. Bueno, y que el camión ese se cae de la misma forma que en el original. Sí, pero son guiños. El camión que explota. Son guiños que están bien, pero la película no puede basarse en guiños. Tiene que tener una estructura, una coherencia. Y que la gente que no sepa lo que es Resident Evil en juego, la pueda disfrutar igualmente. Porque si no... ¿Te la vas a ir al cine? Sí, sí, sí. Yo la veré porque si es gilipollas. No os voy a engañar. A ver, piensa que a lo mejor sales y es brutal. O no, pero sí, puede que pase, puede que pase. Piensa que yo de ver al cine Dragon Ball Evolution, ¿vale? O sea, sabiendo que iba a ser un truño, la fui a ver al cine por mis cojones morenos. Lo tuyo es vicio, lo tuyo es vicio. Es vicio, sí, sí, no. Si te digo lo que he visto en el cine, igual te cagas. A Catwoman la vi en el cine, Hulk la vi en el cine, la Dan Lee, la primera, la aquella. He visto muchas mierdas en el cine, conscientemente. La de Edward Norton, ¿no? La de Edward Norton. No, no, la primera, la de Dan Lee, la de Eric Bana. Esta es del año 2003-2004, la primera que salió, vaya. No. Hubo dos de Hulk. Hubo una en 2003-2004, fue de la época de... Una de Edward Norton. Esa fue la segunda, de Incredible Hulk. La segunda, vale, vale, vale. Bueno, la primera. Sí, sí, yo las he visto. Cuando Marvel no era Marvel aún, lo que soy. Era Marvel, película de Marvel. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Época, ojalá vuelva. Salía Lip Tire, la hija de Steve Tire. A la vuelva esa época de películas sin universos. Falta un juego que no hemos dicho, Returnal, que está nominado también al mejor juego, ¿verdad? No, 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 no. No está nominado. No, pero si quieres comentar algo sobre Returnal... No, no, no. No está. No os veis. No, no. Returnal está en juego de acción o mejor dirección o algo así, pero en principales solo están los que... No sé si hemos comentado. Ah, coño. Ah, vale, vale. Pues no, no, porque me he dicho que de locos, que estamos chalados de la vida o no. Está bien, me lo he pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo. Está bien, está bien. Es un juego que está bien. Sí, 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 tal cual. Creo que se pasaron un poco de listos con la dificultad del juego, también te digo. O sea, está muy bien, pero es un poco too much a veces. Se pasa... Yo creo que no, ¿eh? Yo he jugado mil juegos más difíciles y se me dan bien, ¿eh? Pero es que tampoco no... Nunca tuve un momento de decir, me voy a suicidar. O sea, quizás el primer enemigo final es el más difícil. Y la zona de la acuática, que se me hace muy pesada, porque es pesada de jugarla. Pero no me parece un juego tan, 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 tan difícil. Lo que sí que me parece que, bueno, como todos estos, hay muy pocos juegos que sean capaces de, repitiendo fórmula, ser tan buenos. Eso lo consigue The Binding of Isaac, que es una obra maestra para mí de mis tops de toda la historia. Eso lo consigue. Pero fíjate que el mundo hubiera dicho, ¿eh? Que te fuera a ser de tus tops de la historia. The Binding of Isaac es como what, ¿sabes? The Binding of Isaac es uno de mis juegos favoritos de siempre. O sea, me encanta. Porque cada partida es diferente, de verdad. No, no, no me pega nada. Yo sé que no me pega nada. No, no, no. O sea, la gente le pegará menos, incluso que los RPGs, que te flipan. Y la gente dirá, no, Jordi, igual seguro juega a Killers of War, al Call of Duty. Los odio. No, Killers of War es la polla, ¿eh? El primero es buenísimo. El primero es buenísimo. El Call of Duty nos odio a muerte. Vale, entonces, en síntesis, el GOTY para ti, Village o It Takes Two, depende del día que te pille. Y ya está, ¿no? Básicamente. Si soy honesto, It Takes Two. Creo que es el mejor. Vamos a ser objetivos. Sí. It Takes Two. Lo tiene todo. Música, historia, gráficos, originalidad. Es original también como se juega. Sí. Al poder solo jugar con otra persona. O sea, es innovador, realmente. O sea, aporta algo a la historia. ¿No? Y tiene pinceladas de, ya te digo, de obra maestra. Es el mejor. Vale. ¿Y crees que va a ganar? O sea, independientemente de lo que tú creas que es el mejor, ¿crees que puede ganar en esta lista? ¿O crees que va a ganar algo más sencillo? Creo que va a ganar Ratchet & Clank, yo creo. ¿En serio? Sí. Yo creo que sí. Creo. Si no que... Mira, Deathloop es imposible. Sí, es imposible. Está nominado casi por prestigio de la compañía de tal, sí, sí. Psychonauts 2 es imposible. Bueno. Creo yo. A lo mejor. No, no. Seguro que yo soy malísimo en eso. Lo que yo diga es lo contrario, ¿de acuerdo? Que lo quiero dejarlo claro porque va a ser lo contrario. Sí, sí, sí. Ratchet & Clank es Sony. Es la gran estrella de este año de... Yo creo que va a ganar It Takes Two. Yo simplemente lo creo. Porque ha sido innovador. Ha sido innovador. Ha cambiado. Todo el mundo que he escuchado sobre el juego dice cosas buenas. Nadie dice nada malo. De Bilas sí he escuchado cosas malas de este juego. Nunca. Nada más, ¿sabes? También porque Bilas ha jugado infinitamente más gente que It Takes Two. Hombre, claro, claro, claro. Cuando sumas gente, las críticas aparecen. Si It Takes Two lo hubiera jugado tanta gente, seguro que habría gente que le odia. Diría, puta mierda, quiero jugar solo. Se me hizo repetitivo. Seguro que encontrarían cosas así. Y eso es que está en el Game Pass y la gente puede jugarlo prácticamente con la inscripción. O sea, que ni siquiera tiene un coste... Ahora ha salido, hace poco, ¿no? Sí, hace poquito lo han puesto, sí, sí, sí. Jugadlo. Si no sois solitarios, tenéis a alguna persona que queráis. Sobre todo, hacedme caso. Al lado, físicamente. Sí. Es otro mundo. Que podáis tocar, que podáis hacer un codazo. Hacedme caso. Físicamente, please. Pues con esta apología del COVID, vamos a preguntarte... Y sin mascarillas. Y sin mascarillas. A top estornados en la cara. Claro, tío. Por favor. Antes de hablar de Cyberpunk, repaso rápidamente el año pasado. ¿Recuerdas los que estuvieron el año pasado? ¿Te lo comento? Sí, recuérdamelo, please. Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Last of Us, Parte 2 y Hades. Tío. Uf, ahora me van a odiar la gente. Bueno, primero... Creo que el nivel fue muy superior a este año. No, no, no. Es que este año ni uno de estos... Bueno, a lo mejor el Resident y el ITX2 podrían estar por ahí metidos, pero son dos mundos. El año pasado es brutal. Es que cada uno que dices es... Mira, hasta el Animal Crossing, tío. Lo odio yo, personalmente, pero es una pasada. Es que se nota mucho que los juegos de este año han venido perjudicados por el COVID y los otros estaban ya prácticamente hechos y salieron como salieron, efectivamente. Total, o sea, es que lo ves y dices, bueno, es lo que es. Bueno, de Last of Us 2 ya lo hablamos, ¿no? Es una puta maravilla. Lo odia, no puedo entenderlo. A no ser que haya motivos políticos, ideológicos, como juego... Una cosa es que me digas que no te gusta. Lo respeto máximo. Máximo, no puedo yo obligarte a que te guste algo. Pero que es una mierda, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. No tiene ningún sentido. Coincido. Es un juego que roza la obra maestra. Si no lo es, está rozándolo. Lo tiene todo también. Tiene unos gráficos revolucionarios. Muy buena jugabilidad. Es un juego divertidísimo. Es que está muy bien hecho. El tiroteo está muy bien hecho. El sigilo está muy bien hecho. Luego, conceptos súper adultos, súper interesantes. Bueno, ya lo comentamos. Ya lo comentamos súper bien. Maravilla. No, no. El año pasado es brutal. O sea, es Doom Eternal. Qué juegazo. Diversión pura. Busca diversión en diccionario y te aparece Doom Eternal. Echa el Doom Eternal, ¿no? Porque la gente iba a odiarte. ¿Qué ibas a decir? ¿Algo malo de Hades? Ah, vale, vale. Hades. Hades. No. Voy allá, ¿eh? Yo rí. Voy allá, ¿eh? Voy allá. Empieza. Cuidado. No, no. Empieza el show. Ya puedes ir cortando. Vamos allá. Hades, una puta. Hasta aquí el podcast de... Volvemos a Riturnal, volvemos a The Band of Isaac, ¿ok? Me encanta este formato de juego. Me gusta mucho. Sí, el rock like, sí. Me encanta el rock like, el repetitivo. Me gusta. Es un género que me gusta. Yo pillé el Hades con mucha ilusión. Porque había leído unas cosas hace tiempo ya, ¿eh? De locos. Buah, qué juegazo. Y yo digo, me encanta la mitología grecorromana. Buah, digo, es perfecto esto. Por curiosidad, únicamente, ¿cuándo lo jugaste? Estaban en la que todavía ya estaba completo. ¿Te acuerdas de esto? Hace como... Ocho meses. Vale, vale, perfecto. Estaban enteros. Ocho, diez meses. Vale. Me lo habré pasado llegando a Hades y matando a Hades unas seis veces, siete veces. Es decir, no voy a hacer la crítica cuñada de... He jugado dos horas y no, no, no. Me lo he pasado varias veces. Sabéis que es un rock like. O sea, te lo vas pasando. Pero quiero decir... Bueno, ti, ti, ti. No, cada vez que te lo pasas... Ah... Hay la historia con la madre que se va rellenando. Pero a mí se me hizo extremadamente aburrido al final. Porque sí, te puedes autoputear y ponerlo más difícil con una serie de características negativas que añades, ¿no? O más los enemigos pegan más fuerte. Pero me parece que hay demasiados pocos mundos. Son cuatro, si no me equivoco. Porque hace tiempo ya que no juego. Se me hace muy repetitivo. Creo que los poderes que te dan no te diferencian demasiado. Es decir, los calas muy rápido. Y sí, tienes varias armas que tú juegas de una forma dependiendo del arma. Pero Isaac, por ejemplo, literalmente cada partida puede ser diametralmente opuesta. Hay una sensación de sorpresa que yo con Hades no he tenido en ningún momento. La historia está bien, pero tampoco... Bueno, había escuchado que la historia era... Bueno, vale, venga, ves el niño que está enfadado con el papá. El papá es un poco cabrón. Y la madre... Bueno, tampoco no me ha vuelto loco la historia. Sí. Incluso en la zona de Nexo, que es como cuando tú mueres y reapareces ahí. Está bien, los personajes están bien. Pero tampoco me moría por hablar con ellos. Es decir, no es algo que digas... Buah, tío, es que esta conversación me está partiendo el alma. Y luego es eso. Es que me lo pasaba muy rápido. Se me lo pasaba otra vez. Venga, va, repetimos. Y se me hizo pesado. Es un juego que no entiendo por qué la gente lo adora tanto. Reconociéndole un diseño artístico impresionante. Que se controla bien y tal. Pero no he acabado de pillarle el tono. Odiadme. Odiadme. Te van a odiar, ¿eh? Te van a odiar por esto. A ver, es que la cosa... Lo he intentado. Lo he intentado. Y creo que muchos que flipan con Hades no se lo han pasado tantas veces como yo. Y metiéndome muchas pullas. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, solamente decirte que Hades termina en la décima run. Es decir... Me he quedado casi, ¿eh? La décima run en la que vences a Hades es cuando el juego termina y salen créditos. Tú no has visto los créditos todavía. Porque no... Claro, efectivamente. No, porque ya estabas toda la polla de hacer lo mismo. Claro. Dato que cada run de Hades, si has jugado varias veces, dura 40 minutos, 30 minutos. O sea, realmente el juego no es muy largo. Es complicado al principio porque no sabes jugar, no sabes qué enemigos te van a salir. Es lógico, ¿no? Tienes que adaptarte. Y, de hecho, para pasártelo la primera vez tardarías un huevo. Yo tardé muchísimo en pasármelo la primera vez. ¿No? No. ¿En matar a Hades la primera vez? No, pero el segundo o tercer día ya llegué a Hades. Ya me lo pasé. No, el combate a Hades no me parece muy difícil, ¿eh? Me lo imaginaba más difícil. O sea, ¿cuánto tardaste en llegar a matar a Hades? O sea, ¿tres horas? ¿Dos horas? No creo. Más. Sí. No, tres como mucho, sí, sí. Yo tardé muy... Bueno, yo soy manquísimo, ¿no? Pero bastante más que eso. O sea... Te dan bien estos juegos a mí. Yo le di veintipico horas... O a lo mejor tuve suerte con la run, que fue buena y que... Sí, buenas habilidades, buen arma, claro, efectivamente. Yo iba con la lanza, la lanza es fantástica. Es muy buena, es muy buena. Para mí, es que con los otros soy una mierda. La lanza y arco. La arco también es muy buena. La arco también está muy bien, pero la lanza para mí es mi arma, ¿no? Cada uno, eso es lo que mola, ¿no? Tú puedes hacer tu estilo a juego. Sí, 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 sí. Para mí es la lanza. No me costó llegar al final, pero llegué bien. Llegué a la segunda bien, tercera, y ya cuando tenía que volver a pensar en ahora otra vez la lava está. Ahora, al matar al Minotauro, otra vez, es que ya lo he visto todo, ya se me... Sí, a nivel de mobs, a nivel de monstruos y tal, es repetitivo, obviamente, ¿no? Hay cuatro monstruos y poco más. Pero en la narrativa yo sí que estoy de acuerdo con la gente que dice que es muy buena, tío. O sea, el hecho de que, por ejemplo, cada vez que cojas una mejora de Zeus, una mejora de Poseidón, lo que sea, te digan algo distinto. En base a lo que has hecho en la run anterior, por ejemplo, imagínate que has hablado con Efesto, por ejemplo, ¿no? Y Zeus te recuerda y te da más información al respecto del mundo, etcétera, etcétera. Algunos personajes del Hood como tal, el que toca el arpa o los demás, si hablas con Ofeo, efectivamente, si hablas con Persephone también luego te da cosas. O sea, creo que interraciona muy bien los personajes que tiene, la historia se cuenta en base a eso. No es un Dark Souls o un... No, 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 es muy clara la historia. Claro, claro. Efectivamente. Es muy fácil, es muy simple. La historia es muy simple. Sí, sí, no es tan metafórica como el Building of Isaac, que ahí sí que hay mucha más movida chunga detrás. Me apoya la historia de Bending of Isaac, es que me interesa cero. Creo que no tiene historia, creo que para mí no tiene historia. Bueno, tiene un trasfondo jodido, Bending of Isaac, si... Tiene un trasfondo, pero no tiene historia. Claro. Todo es simbólico, es simbolismo puro y duro, ¿sabes? Claro, efectivamente, efectivamente. O sea, se juega bien. Para mí Hades, tío, para mí es un buen juego. Es un buen juego, ojo, es que lo que no digo es que sea una broma extra. Ah, no, yo tampoco. Yo tampoco creo que sea una broma extra. Pero la gente lo pintaba como el mejor juego del año pasado, tío. En serio, Hades mejor que The Last of Us 2, lo siento. No, no, tampoco, tampoco. Mejor que Doom Eternal, no me entra en la puta cabeza. No me entra, no... No... Son los tíos que hicieron Bastion, que está muy bien. Sí. Supermassive Games, ¿no? ¿Se llaman? Supermassive Games. No, no, espera, ¿Supermassive Games? No. No, Supermassive Games son los de... Los de Anteel Down. Sí, sí. Los de Anteel Down, no. Es a... Supergiant. Supergiant. Supergiant Games, esos. Los de Byron, los de Bastion y el otro más que no me acuerdo ahora mismo, pero sí, otro más. Sí, 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 que son muy parecidos todos isométricos y tal. Sí. Te digo, me decepcionó quizás, y ahí está el problema, porque iba con un hype desmesurado. Claro, yo iba a encontrarme mi juego. Mitología, roguelike, digo, es mi juego este. Claro, me encuentro en que me aburrió. Que os quito la música, o sea... Ni la recuerdas. Era muy metal, ¿eh? Sí, pero es que eran cuatro temas. Tampoco había mucha variedad de música. Guau, que va, he durado dos horas la banda sonora en YouTube, o sea... Sí, a lo mejor, no sé, tío, voy a la... Y con temas cantados también, claro. Como estoy decepcionado, la memoria me juega malas pasadas, pero... A ver, no te diré que lo juegues otra vez, porque no vas a jugarlo, hay mil cosas que jugar obviamente. Pero francamente, es un grandísimo juego, o sea, yo... Hubiera una de dos, a lo mejor sí que lo corregirían ciertas cosas, seguro. A lo mejor lo jugaría contento y con hype. Pero este me decepcionó. La palabra sería, me ha decepcionado. Sí, sí, entiendo, entiendo. O sea, ya digo, yo con la movilidad que tiene el juego, que es muy parcial del Metroid, o sea, súper rápido, súper ágil... Muy rápido. Funciona muy bien a nivel... Los enemigos no te matan por matarte, sino que ves perfectamente las hitboxes y demás. La música, los gráficos son preciosos, o sea... Para mí es un pepino de juego, no el mejor del año pasado. Joder, es que Last of Us 2, para mí es el top del año pasado. Pueden venir otra vez a comer los cojones de la gente que no, es que él es lesbiana, me suena a huevos. Como si es cantautora, no sé cuál. Pero era un juegazo, o sea que... Para mí fue el del año pasado top, sin ningún tipo de duda. Y el remake del 7, que se ha quedado un poco olvidado, pero bueno, sigue siendo ahí un pepino de juego. Que ya veremos las siguientes partes. Te gusta o no, pero es un juegazo. Y el DLC está bastante bien también. ¿El DLC del qué? Del 7 Remake. Ah, vale, vale. ¿Qué quieres del del top? Se está pensando que el DLC... No, no. Uno de los juegos que he jugado este año fue el DLC de Yuffie, que no está mal. Está muy chulo, en verdad. El combate final es la hostia, la ambientación es como terror. Sí, pero me da miedo, me da miedo porque ya me veo los tiros. Porque está metiéndolo muradas por el medio. Eso fue, eso es Nomura, pero es con sus cojones toreros. Se dijo, aquí estoy, buenas tardes. 400%, tal cual, tal cual. Y a mí, bueno, se me hizo un poco... Es como, no, esto para mí no es Final Fantasy VII, ¿no? Miedo me da la segunda parte. Ya veremos, ya veremos. De momento la puesta en escena la tienen controlada. Ahí no podemos... Y Yuffie es una maravilla, o sea, como personaje está muy bien hecho. Los dos personajes me han molado mucho. Sí, el chico del bastón, efectivamente. Vale, cerramos el tema Gain Awards con una cosa que tienes detrás. Este año ha sido nominado, creo que a destiempo y creo que de forma gratuita, ¿vale? ¡Ja, ja! ¡Hate ahí! No, 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 no es hate. Es justicia. Tenemos nominados a los mejores RPGs, ¿vale? De 2021. Cyberpunk, 2077. Tales of Arise. Scarlet Nexus. Monster Hunter Rise. Y Shin Megami Tensei V, que imagino que sería de los tuyos, porque es... No, no tiene nada que ver. Persona es un mix de simulador social más las mazmorras. Esta es pura mazmorra. O sea, que lo que se llama a ti de Persona son la participación. A mí me ocurre, no, no es... Sí, 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 sí. Vale, vale. Creo que está muy bien combinado. Pero realmente lo que me gusta de Persona es la historia de ellos, ¿no? Y tal. El 5 este es el 5 ya. Es el 5. Es que no lo tengo, ¿eh? Pero conozco los anteriores. Son puro mazmorreo. Muy difíciles. Sí. Y no es mi estilo. No, seguramente es un muy buen juego. Mira, de hecho, han renazado este año el tercero, el Nocturne, que salió en PlayStation 2 en su momento. Sí, que es como un remake que han hecho, ¿no? Un remaster o algo así. Muy bueno. Ya está jugando en su momento. Lo han traducido al castellano y demás. O sea, está bien adaptado y tal. Un juego de la hostia. O sea, a nivel de historia. Empieza con el Apocalipsis en Tokio, básicamente. Y es muy pepino. Si no lo has jugado, ahí déjalo en el aire. No es muy largo. Yo lo jugué porque no tenía la consola, pero es uno de los que tengo apuntaditos. No sé si me saturaría porque es otra vez muy mazmorreo, pero... ¿Tú lo has jugado? Sí, sí. Lo jugué en Play 2 en su momento y es un juegazo. Sí, sí, tal cual. Te has pasado, ¿no? Es el Digital Devil's Saga, mis dos favoritos de este rollo. De PlayStation 2 también. Era muy, muy, muy bueno. Vale, sí. De estaño. Teis of Arise. No eran mis nominados, ¿no? Yo he dicho cuál es mi Game of the Year Award por el tema de la lista. Pero, por ejemplo, Tales of Arise tenía que estar ahí sí o sí. No entiendo nada. No entiendo nada. Tales of Arise es uno de los mejores juegos del año. Punto. Me lo he pasado. Divertidísimo. Genial. Señor artístico, brutal. La historia, bueno. Bueno, a ver. Los personajes son mejores que la historia. La historia es, bueno, una japonesada. Una japonesada más. Pero es un muy buen juego. Es uno de los mejores del año. Sin duda, una sorpresa muy grande. Skylar Nexus, también me lo pasé. Es más un juego de 7, Skylar Nexus. Es un juego de 7, está bien, tal. Pero aquí tenemos al Papa. Aquí tenemos al Papa. Mira, dime por qué no lo hubieras nominado este año. Vale, vamos a olvidarnos si es bueno o malo. Sí. Porque el año pasado no entró, ¿verdad? Creo que no llegó a entrar porque salió en diciembre y los gotis fueron alberos. Sí, sí, sí. No es justo que un juego por salir fuera de fechas nunca puede ser nominado. Por lo tanto, para ti el problema que lo hayan nominado es por el tema de cuándo salió. No. Vale. No, no, no es por el tema. Va más allá. Va más allá. Ok, vale. Creo que es un tema más ético. Vale, pues vamos a lo otro. Que de calidad de juego, que por lo que he leído, tampoco es para tirar juguetes. Bueno, ahora vienen a Hades 2. Lo me encantas. Mira, vamos a ver. Si los Game Awards estos se llamaran The Ethical Game Awards, estoy de acuerdo contigo de que seguramente Cyberpunk no estaría por, ya no por el crunch, que seguramente existió y existen en todas, The Last of Us 2 de luego. No estaría ni nominada ni en el 2000. De esto hablaremos después al respecto de otra cosa, pero evidentemente tenemos que parar obra de lo que hay detrás. Vale, así es. Y a nivel, la otra cosa ética mala que hicieron fue que mintieron. Es puta verdad. Han mentido a la gente. Es cierto. Han engañado a todo el mundo. Mintieron con la versión de Play 4 y de Xbox. Mintieron con cómo iba el juego. Mintieron con los bugs. Mintieron con todo. Mintieron con todo. Vale, y lo reconozco. Por lo tanto, si fuera Ethical Game Awards, no estaría. Pero es que no son los Ethical Game Awards. En un año de mierda, donde Scarlett Nexus está nominado a mejor juego de rol del año, que es para flipar. ¿Cómo, coño, lo vas a meter? Hay más juegos de rol que puede haber estado nominado. No The Will It Is With You, por ejemplo, la secuela del original. ¿Por qué no iba a estar nominado? Mira, ha hecho un juego que ni me lo he pasado. Me moló mucho. Breath of the Fall 2 también está... Pero lo acabé... No, tío, que yo he hablado con gente muy fan del JRPG y es un juego estándar, ¿eh? La historia es súper estándar. ¿Y Scarlett Nexus? ¿Qué cojones es? Por eso es que yo no entiendo cómo está Scarlett Nexus. No, vamos a hablar de Cyberpunk. Se acabó ya. Aquí viene la realidad. Pero vamos a separar puntos. Primero, ¿por qué no debería estar nominado para mí? Aparte por la parte ética, primero, los Game Awards los seleccionan la prensa. ¿Vale? Mandan unos correos de prensa, las redacciones hacen una lista y la mandan a Geoff Keighley, que luego hace una media y salen de ahí, ¿no? Primero, no entiendo por qué la prensa, después de la que les liaron con este juego, lo han elegido. Porque a mí, si me mientes de forma descarada, no te dijo como juego del año ni de puta coña. O sea, no enviaron códigos de prensa de Play 4 y Xbox. Mentieron directamente. La versión de Next Gen no ha salido y no sale atrás el año que viene, sabios cuándo. Dijeron mediados, etcétera, ¿vale? Tenemos también el hecho de todo lo que ha habido detrás. Polémicas con el crunch, que esto pasa en casi todos los juegos, siendo realistas, les pasa con todos. Cualitativamente el juego, por lo que he estado leyendo de gente que lo ha jugado y demás, sigue teniendo bugs todavía, lo cual no está el juego terminado. Es un juego que está en Early Access, tal como está ahora mismo. Tiene una campaña que puedes completar, pero hay gente que tiene problemas para jugarlo, que se le buguea la partida, que se le borra la partida, que se le desaparecen los personajes, la IA del juego no parece muy allá, no está tan viva la ciudad como habían prometido. O sea, han vendido una moto y te han dado un, no sé, un triciclo, básicamente. Y eso creo que es algo para negarle el hecho en sí de estar reconocido como un juego del año. O sea, creo que el hecho de nominarlo a los Game Awards está dándole, está como validando un engaño. No sé si me explico. ¿Tú no lo ves así? Para nada. Mira, Cyberpunk tendría que estar nominado a juego del año, y lo digo de verdad. ¿A juego del año? Y me lo he pasado dos veces. Lo he sacado todo. O sea, yo puedo hablar mucho de Cyberpunk. Lo he jugado en PC o en consola, pregunto. Lo jugué, fíjate tú, que lo empecé a jugar dos días antes de que saliera el juego. Imagínate lo que yo me tendría que haber comido en teoría, ¿no? Claro. Imagínate. Vamos a ser realistas. Yo he jugado al PC. Yo llego a jugar en Play 4 y abandono la partida. O sea, directamente cojo mi consolita, me voy donde sea que me devuelvan el dinero. Bueno, si lo jugó en Play 5, bueno, se mejoraba nada. Lo mismo, digo, señores, mi money. Bueno, de hecho, otra de las polémicas es que el juego fue retirado de la historia de PlayStation durante meses. Bestia, ¿eh? Es muy bestia esto. O sea, un juego que había vendido 13 millones de copias. Sualmente con las reservas, claro. Muy bestia. Es una barbaridad que la gente lo pica... Tenemos que ser realistas. Aquí hay mucho prejuicio. La gente critica a este juego y no lo ha jugado en su grandísima mayoría. Y yo soy muy crítico. Sí, sí, sí. Y yo no estoy diciendo que es un buen juego porque yo no tengo ningún tipo de asociación con CD Projekt. No, yo tampoco. Considero que me han engañado, me han vendido la moto y lo sé. Pero vamos al César a lo que es del César. Sí, sí, yo quiero abatizar. No odio el juego porque no lo he jugado, no tengo nada en contra del juego. Odio lo que ha pasado en torno a él, básicamente. No, no. Y es para hacerlo, ¿eh? Únicamente... Pero al César a lo que es del César. Es una puta maravilla de juego muchas cosas. Vale. Vale. No es un GTA como nos vendieron en una ciudad futurista. Ok. Ese es un gran error de marketing. The Witcher 3, que es una puta obra maestra, a nivel de vida de pueblo, son subnormales. O sea, los NPCs son retrasados. No tienen ninguna coherencia. No es como Skyrim, que tienen incluso una vida. No. Haced esto. Jugad al The Witcher 3. Ir a un pueblo. Haced cosas. La gente es tonta. No hay ningún tipo de coherencia. Pero nadie se quejó, absolutamente nadie, porque no vendieron la moto de que The Witcher 3 era un simulador de vida medieval. Por lo tanto, la gente buscaba historia, buenas misiones, y esto lo tenía. Te pregunto, ¿quitando Skyrim, había algún juego de fantasía medieval, de mundo abierto, tipo The Witcher, que hubiera hecho lo mismo o algo mejor que The Witcher? En ese momento. Porque hablamos de un juego de hace nueve años, prácticamente. Juego de Xbox, Playstation... No vayamos a lo medieval, pero Red Dead Redemption 1, que salió antes, tenía un mundo mucho más creíble. Y era un mundo parecido en el sentido de que con mucho espacio abierto, con núcleos urbanos... Vale, vale. Coño, y es que te diré más, Oblivion tiene mejor. Podrían haberlo hecho. Pues que nadie se fijó. Yo recuerdo cuando me pasé de Witcher 3, en ningún momento hacía pruebas para ver cómo respondían los NPCs. Ya no lo pruebas, porque no buscas eso. No estás buscando la tontería. Ya. Dicho esto, la inteligencia artificial es pésima. Es horrible. Los coches no tienen inteligencia artificial. La conducción es irreal. Es decir, tú te pones en medio y se te va acumulando los coches porque van en línea recta. Son auténticos desastres, ¿no? Y eso es cierto. Eso se tiene que reconocer. Es cierto. Pero es que yo, sinceramente, cuando jugué a este juego, yo no buscaba esto. Yo buscaba ambientación. Night City, como ciudad, es la mejor ciudad que nunca se ha creado. Pero es un escenario. Es un teatro. Es un puto teatro. Y cuando tú te acercas es cartón, ¿vale? Pero también tienes que poner un poco de tu parte en el sentido de que tienes que ir con una mentalidad de... Vale, voy a intentar entrar en la historia y no voy a intentar a buscar ahí a esa persona, si era a punto, que hace una tontería. La historia del juego es espectacular. A nivel de doblaje, narrativamente. El papel de Keanu Reeves es muy loco. Es de los juegos que han conseguido que, cuando tú haces una misión y te están explicando la misión, realmente haya una escena que es de vídeo, que tú estás jugando y realmente los personajes tienen tics, están moviendo la pierna, son nerviosos. Nunca había jugado a un juego donde estaba en una sala con dos otros personajes que me están contando lo que voy a hacer y estoy pensando, es que es la vida real, ¿no? Porque el movimiento, las caras, los gráficos... A ver, yo lo he jugado en un PC muy bueno, con una A3090. Yo he podido exprimir Cyberpunk con Ray Tracing. Es una puta barbaridad la luz. Hay momentos que vas conduciendo y realmente tienes que parar y decir... ¡Wow! O sea... Yo paraba, paraba y decía... ¡Increíble! Con toda la mierda que tiene. ¿Pero qué es lo que buscas en una historia de rol? Que tenga una buena historia, la tiene. No es perfecta, pero la tiene. Que tenga buenas misiones. Hay dos tipos de misiones. Bueno, hay tres tipos. La principal, las secundarias gordas, que son chulísimas. Se nota que es CD Projekt. Y luego, encargos es una puta basura. Como siempre, sí, sí. Que eso yo lo hubiera quitado, realmente. Todo eso, a mí no me aporta nada ir a un sitio que haya cinco matones y matarlos. A nivel de jugabilidad, es un quiero y no puedo. El gunplay está bien, pero la inteligencia artificial de los enemigos es ridícula. Te prometían cambios cibernéticos. No importa nada. Es decir, tú vas a un cirujano y no hay ni un cambio físico. Bueno, un poquito en la mano y tal. Pero, ¿cómo hubiera molado que realmente te quitaran las piernas y te metieran algo y se te viera? Podrían haber hecho un mundo ciberpunk tremendo, pero creo que se les fue la boca. Dicho esto, es lo que prometieron. No ni de coña, nos mintieron la cara. Pero es un buen juego. Es un gran juego. Y yo invito a la gente que si tiene ordenador y lo puede jugar y le gusta el mundo ciberpunk, que lo pruebe porque le va a gustar. Pero sin prejuicios. Si ya vas buscando el fallo desde el minuto uno. Ahora, tema bugs. Claro. Yo tampoco viví lo que hay mucha gente. Yo bugs, de esos que te rompen la partida, ni uno lo diría. ¿Habrá visto recopilatorios de bugs? No, no, no. Y yo los vivía. Llamaba al coche y me aparecía volando. Claro, que no es la intención de la gente para echar mierda. Sino que existen realmente, ¿sabes? No, es un juego que es un early access, totalmente. Pero no tanto como algunos dicen. Porque cuando tú haces una recopilación de bugs, sale lo único y lo peor. Yo conozco mucha gente que como yo se lo ha pasado en ordenador. Sí, a veces sale un personaje sin piernas. Un cigarro que aparece volando. Te quita del rollo, es evidente. O sea, yo tengo estos sentimientos encontrados. Pero para mí Cyberpunk, en un año tan flojo, perfectamente, a nivel de puramente juego, podría haber sido uno de los mejores juegos del año. Para mí, pero es que no se han atrevido. Porque ya con lo que sale, poniéndolo en rol, imagínate si lo llegan a poner en categoría total. Pero, no sé, creo que se lo merece. Y de verdad que es un buen juego. No es un obra maestra, lo podría haber sido. Pero no lo es y está muy lejos. A lo mejor es un juego de 8, 9. Pero prometía ser una revolución. No lo ha sido. Tal cual me lo has comentado, es mucho más negativo que positivo realmente. Te ha gustado mucho la historia, las misiones principales están muy bien. Pero el juego como Gunplay es flojete, la IA es mala. No, el Gunplay no es flojo, es la IA. El Gunplay está bien, las armas están bien. Siente esos disparos. No es un Call of Duty, tampoco lo busca. No, claro, no quiere serlo, claro, efectivamente. Pero dices que lo malo parece que destaca más. Pero eso creo que es un sesgo, un sesgo neuronal. Porque lo bueno... Neuronal, o sea, ha quedado muy, muy, muy profundo esto. Esto es muy profundo. No, pues es verdad. A la gente cuando ya tenemos un cierto desagrado contra algo, a la que nos digan algo bueno y malo, lo bueno va a desaparecer rápido y lo malo va a destacar. No, no, lo bueno, a ver, siendo un juego de rol que tenga una buena historia es lo más importante realmente, claro. Lo bueno, ambientación brutal, personajes muy buenos. O sea, al final es lo importante de un juego de rol, para mí es eso. Yo no busco en un juego de rol un GTA. Yo no empecé el juego diciendo voy a robar coches. No, pero hay cosas que me han decepcionado. Yo pensaba que habría mucha más verticalidad. No existe eso. Hay muchas cosas que yo estaba con la ilusión de vivir una distopía de estas de megacorporaciones. Que va, tú vas por la calle y cuando vas a una misión el edificio se abre. Si no, tú no puedes ir abriendo edificios y ver lo que hay. No, esto es algo que me hubiera encantado. Pero dicho esto, lo bueno es muy bueno. O sea, ya te digo, a nivel de la interacción de los personajes principales o secundarios, es brutal. Johnny Cyber Hunt es un personaje increíble, tío. O sea, es la polla. O sea, Kano Riff se saca el rabo brutal. O sea, es increíble. El personaje de Johnny es increíble. Pero te tiene que gustar también el mundo de Cyberpunk, claro. No, evidentemente. Te iba a comentar porque hace un par de... Unas horas antes de empezar a comentar esto, salió una noticia de CD Projekt diciendo que creen que Cyberpunk será recordado a futuro como un muy buen juego. ¿Tú crees que de aquí a tres años, cinco años, la gente se olvidará de todo lo que ha pasado y que lo tratarán de forma más objetiva, digamos? O que lo tratarán de forma distinta? El tipo lo cura todo. ¿Tú crees? Lo que hoy es odiado, mañana es adorado. Y lo que hoy es adorado, mañana es odiado. Mira lo que ha pasado con Willyrex, que pasó de ser el tío que no caía mal a nadie. A nadie. Ahora mismo parece Satanás. Y yo mismo lo he vivido en mis carnes. De ser muy odiado a ser muy querido. Esto funciona así. La gente se olvida de las cosas y las cosas evolucionan. Pero lo de Cyberpunk fue muy gordo. No sé yo si en tres años... Yo creo que el daño que ha recibido CD Projekt, creo. A no ser que el próximo juego sea maravilloso sin crunch. Entonces... Cuidado, ¿eh? O sea, han perdido... Mi confianza la han perdido. O sea, han perdido la confianza de mucha gente. Y Cyberpunk es muy bueno, pero no sé si es un juego tan bueno como para ser recordado de aquí cinco años. Como, wow, ¿os acordáis de Cyberpunk? Se ha quedado a medias de eso. Y aún así lo tienes como uno de los mejores del año. O sea, es que es curioso porque... ¿Qué año ha habido? Ya, es que a ver... A ver, Ratchet & Clank, que es un juego de Play 2 con gráfico... Pero es lo mismo, ¿eh? No, 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 que va, que va, que va. No, no, no. No lo es, no lo es. No os diré que se mejor es de Cyberpunk porque no juega Cyberpunk, pero no se juega de Play 2. Hazme caso. Por cómo funciona... Sí, sí, sí. Que hay cosas increíbles, pero que no hay una mecánica que digas esto no lo he visto. O sea, bueno, Play 2, Play 3. Perdón, en Cyberpunk hay alguna mecánica que tú digas que es original, que no se había visto nunca en un juego de mundo abierto tal. Pregunto, ¿eh? De mundo abierto no, pero lo que te digo, créeme, lo tienes que vivir. El tema de la interacción con las personas. Eso de decir, estoy dentro de una película. Vale, en cuanto a eso yo no la he visto en mi vida. No es por los gráficos, ¿eh? No es una cosa de gráficos. No, no, es el tema de interacciones, animaciones... Para mí esas misiones eran revolucionarias. Para mí era una revolución. Te pongo un ejemplo que se vendió mucho por esto también, que era L.A. Noir. El tema de si te mientes, si dice la verdad... ¿Crees que está a ese nivel de interacción de personas y demás? Me encanta L.A. Noir, tío. Me encanta L.A. Noir. Es uno de los juegos míticos que yo tengo. Me pareció maravilloso en su momento. No, es diferente. Es otro rollo. Ahí era muy bien actuado, porque las caras estaban con esa tecnología y tal. Pero también luego ibas a los interrogatorios y al final era todo muy maniqueísta, ¿no? Hacían caras como... Sí, sí, sí. Y eso era mentira. Era como muy chulo, pero muy básico a la vez. Aquí es muy natural. Aquí realmente los personajes actúan como seres humanos. Cosa que te digo, yo casi no me había encontrado nunca. Me recuerdo cuando tú estás en el The Witcher 3, por ejemplo, de la misma compañía. Misiones, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano. Con caras más o menos poco animadas. Sí. Y muchos juegos son así, incluso juegos buenos. Y este es un poquito otro rollo. Sin ser un juego... Es que yo creo que hasta el mundo abierto le ha hecho daño, tío. Es que creo que podrían haber sido mucho más lineales o más acotados y hubiera funcionado mejor. Es que han pecado de ambición. Se les ha ido la cabeza. Pero aún así te digo, es un muy buen juego. Es que es un muy buen juego. Sí, no, no. De verdad. Ya me digo, yo entiendo que pecan de ambición cuando son los tíos de The Witcher 3. Claro. Si son los de Blobber Team que han hecho el Lions of Fear, te hacen el Observer y flipas porque está muy guapo. Pero claro, es que The Witcher 3... Bueno, ojalá que no hagan Silent Hill. No están preparados. Lo tengo que decir. Blobber Team no está preparada para hacer Silent Hill. Lo siento. Es una cosa que ya me ha venido a la cabeza. No están preparados. Tiempo al tiempo. ¿Un Metal Gear, quizá? Me suicido. Metal Gear es... Mira, hay pocos juegos que sean tan personales como Metal Gear y Kojima. Separarlos es la muerte absoluta. No, pero puede liderar Kojima y Blobber Team, ¿sabes? Se va para allá un par de meses y lo lidera un poco y los dice, mira, hace de esto, esto y esto. Entonces sí. Entonces sí. Konami lo va a permitir. No está a matar. Está el rumor típico de... De hecho, vamos a hablar directamente. Vamos a hablar de Abandonet. ¿Te has enterado de la polémica de Abandonet? Hombre, claro. Lo hablé incluso en el podcast. Es verdad. Hassan, Carapago, ¿cómo se me empaó este? Y ahora, yo... Yo creo... Yo creo que no es Kojima. Creo que han utilizado esto. ¿Quieres que exista Abandonet? O sea, ¿que va a salir algo de ahí o no? Es que cuando... Me mola... Es brutal. Es un tema brutal. No, no. La historia, la trayectoria de este estudio, con todos los proyectos que han hecho y tal. Yo hice un video en su momento y tal. Tú también lo comentas en el podcast. Llevan desde 2013 engañando a la gente, literalmente. O sea, un Kickstarter por aquí... Puede ser... Sí, es verdad que tenían un pasado chungo. Es verdad. Un pasado súper, súper chungo. Una página de Steam que luego vendieron el juego a una compañía de mente que no ha salido el juego nunca. Habrá una aplicación en PlayStation que me parece de locos. Pero ¿quién consigue eso? ¿Cómo lo han conseguido? Claro. Es que ¿cómo engañan a PlayStation para poner una puta aplicación para poner un teaser de 12 segundos que está en Twitter? Es que no tiene ningún sentido. Son muchas cosas encadenadas que si les hackean a PlayStation y sacan eso, pues mira, me río un poco, ¿no? Pero es que se la han dado en bandeja. La han publicitado. Ha salido el Suey Yoshida diciendo, abandones, tal. No tiene ningún sentido. ¿Algo tiene que haber ahí? Tiene que ser una maniobra de marketing súper loca, en plan Bear Wears Project, ¿sabes? O sea, en plan que tienen que estar montándose una cosa para años. ¿O no? Igual es un... Si no hubiera lo de 2013, te diría que sí, que está Kojima o que es un Joking Fenix 2 cuando hizo esas locuras. Es verdad. Pero es que hay un background que es demasiado antiguo, tío, que no lo han aprovechado hasta ahora. Tantos años preparados. No sé, que a lo mejor sí, es Kojima. Sí, sí, sí. Y yo creo que no. Creo que son ellos que... Pero es que a veces pienso que sí. Tuviste esa imagen que claramente era Big Boss. Sí. Difumilado. ¿Quién se atreve a hacer eso? Esto no es denunciable. Esto yo qué sé. Es que es imagen corporativa. Konami no tiene derechos. Es que yo creo que ni Konami ni Kojima han salido a separarse de esto. No. Kojima nunca ha dicho que no te... Ha dicho algo. No, no, nunca ha desmentido nada. Es que cuando tú no dices nada a favor ni en contra, algo hay ahí. ¿Tú qué crees? Yo creo que no es Kojima, pero creo que es un proyecto gordo. Y seguramente sea o el Metal Gear o el S.L. Que se rumorea. Tiene que ser un proyecto gordo porque si no, Sony no da esta carta blanca a un estudio que le está engañando, le está vendiendo la moto. Ha habido históricamente un montón de estos Vapor Wars, que son juegos que no existen, que se venden como... Bueno, había uno en la Wii que era el Sadness, que era un juego de terror así en blanco y negro, que tuvo mucho boom y nunca salió. O sea, un típico juego que se vendía y no existía, ¿no? Pero es que en este caso tiene la puta aplicación en la Play, con sus fechas, con su tal... Es demasiado como para no creerse que hay algo detrás. Ya veremos. Es muy loco. Es uno de los temazos, ¿eh? Es uno de los temazos del mundo de los videojuegos de los últimos tiempos. Literal. Es que es una encoja. Que no tiene sentido. Claro, claro. Son demasiadas cosas que están muchos flecos sueltos, que no sabes cómo engarzar. Ya veremos. Si es Kojima o no es Kojima, no tengo ni puta idea. Ahora también te digo una cosa. O sea, hay rumoreado que hay dos a elegir en desarrollo. Uno es de Bloberting. O sea, ya siento de cierto que es de Bloberting. O sea, está rumoreado. Está rumoreado fuerte, sí, sí. Va a haber dos. Uno va a ser de Blober y otro es de X, ¿vale? Me decido que sea. Esta Kojima por el medio, supuestamente. El tema de PT no lo quieren dejar morir. Visto lo visto. Recuerda que además PT tenía Del Toro detrás, que lo sé. En Death Stranding, tenía Junjiito, que poca broma con Junjiito. Tenía Norman Reedus. El diseño es maravilloso, el diseño. Claro, tenía Norman Reedus, que también ha salido hace poco, que está trabajando con Kojima en otro juego ahora mismo. O sea, es que está la misma familia, digamos, de Death Stranding de PT, haciendo cosas y haciendo ruido. Te digo una cosa. Es que para mí Kojima, que quiere hacer terror, yo creo que ahora le toca terror, es que para mí no tiene por qué hacer un Silent Hill, que se olvide, tío, que haga su juego. Quiero decir que a mí Silent Hill le tengo mucho cariño, pero la saga para mí está muerta. Tampoco voy a la cama pensando, oye, Silent Hill ojalá... Mira, está muerta. Es como una saga desaparecida. ¿Pero no te da rabia que con lo que ha hecho Capcom con Resident Evil no puedan hacer lo mismo que Silent Hill? Sí, Konami es la puta basura más grande hoy en día del mundo. ¿Has visto lo que han hecho con el Pro Evolution? El eFootball. ¿Cómo Konami todo lo que toca lo destroza? He visto un memes. Que me da miedo. Sí, sí, sí. Me da miedo lo que puede pasar con Silent Hill, que la dejen morir, que no lo van a hacer. Broker Team, pues mira, me das un poco... No es que los odie, cuidado, pero me parece que no son una compañía mía ya, la verdad. Es una compañía de 5 a 7, que te pueden sacar alguna cosa notable, como el Observer. Sí, muy bueno. Que es un mejor juego para mí. Me lo he pasado dos veces, el normal y el Redux. Yo igual. Me lo comentaste, jugué al Redux y tal, y lo jugué bien, muy bien. Es el mejor juego de calle. Pero luego, no son una compañía para mí, con el talento, para conseguir hacer un Silent Hill que haga honor a su nombre, si queremos tener un Silent Hill de los guapos. Si vamos ya al Downpour y a Silent Hill... Vale, entonces lo hago hasta yo, ¿no? Pero si queremos hacer algo que digas, ha vuelto, coge una compañía potente, que está acostumbrada a hacer juegos de terror, pero... Incluso antes de Battles, los de Outlast, creo que son más talentosos. Y a mí Outlast 2 no me mató, pero creo que son bastante más talentosos que Blobber Team, que te digo, ¿eh? Sí, mira. Medium. Mediocre. Tiene buenas ideas, pues es un juego mediocre. No tiene más donde rascar. Liars of Fear, el 1 es interesante. Pero el 2 es una auténtica basura. Pero basura. Y el 1 es lamentable. El DLC del primero es una puta basura. Y el 2 es... Tiene partes buenas. La ambientación es muy buena. La parte del barco y tal está guay. Pero la quemas en una hora ya. Literal, literal. Tiene dos tercios del juego que son una puta mierda. Total. Luego tienes... Bueno, Blair Witch, que yo tengo pendiente, pero me han dicho que es malísimo. Malísimo. Créeme que me encanta el terror. Lo intenté. Es horrible el Blair Witch. Horrible. Es tan oscuro que no te enteras ya de dónde tienes que ir. O sea, te lo juro. Era juegos que decía, vale, por favor. ¿Qué hago? Me han comentado muchas veces que es que te pierdes el juego porque no se ve nada. Tal cual. Claro, no te pierdes porque te han hecho un laberinto. No, te pierdes porque no sabes. Todo es igual. A lo mejor querían hacer eso como provocar ese desasosiego, ¿no? Sí, lo de la película realmente. No lo han conseguido. Luego lo que te acaba siendo es aburrido y te acaba siendo tedioso. Que es lo peor que le puede pasar a un juego. Entonces, para mí no tiene la... Blobber Team no tiene el nivel porque Medium era como la gran obra de Blobber Team. Bueno, bueno. Es un juego 6. 6-7 como mucho. Tirando muy a lo... ¿No crees que a Medium le ha pasado lo que hace Cyberpunk? Que la gente ha puesto unas expectativas gigantescas en un juego que realmente es independiente. Medium es un juego de presupuesto en medio para la redundancia que no tenía nunca ambición de ser un triple A de compararse con los grandes juegos de Sony porque es un juego exclusivo o un juego exclusivo de Xbox en su momento. ¿No crees que un poco le ha jugado en contra eso? Sí, sí, sí. Sin duda. Y en este caso ellos como CD Projekt fueron unos cabrones ellos no porque no dijeron nada. Ya. Era un exclusivo y la gente se montó la película por esta absurda guerra de consolas que nunca jamás entenderé. Tú ni nadie. Y tanta gente, tío que no le importáis a las empresas que sois un puto número que si mañana os morís les da igual. No viváis por una consola ni Microsoft ni Sony ni PC como formato ni como... Se entiende, sí, sí. Que no sois nadie para ellos. Disfruta los videojuegos. Entonces por eso sí hubo mucho boom pero claro el juego es lo que es. Está bien pero no da miedo nada, cero. Es más un thriller paranormal. El concepto de los dos mundos es original pero a la vez ya un momento dices bueno ya está porque tengo que estar viendo a la tía haciendo así no aporta nada aporta la gracia la primera vez entonces bueno no sé Silent Hill veremos Konami no tengo nada de expectativa Pero expectativa por lo que pueda pasar Kojima grande estás loquísimo ¿Sabes el miedo que tengo yo con Kojima, tío? Que creo que se le está comiendo el personaje ¿Ahora? ¿Te da miedo eso? O sea, no hace Kojima siempre ha sido un personaje desde los primeros ¿Sabes lo que pasa? Que coño yo soy un gran defensor de Metal Gear Solid 4 me parece impresionante no sé por qué la gente le tiene manía tú a lo mejor le tienes manía pero me parece igual la gente quiere jugar un juego y no ver una película le dejo así como dato Y pero sí, sí pero me me gusta mucho la película pero tiene unas secciones jugadoras que son la polla, tío o sea el retorno de Shadow Moses ¿Y el 5? ¿La juego? No, el 5 es una mierda jugablemente es un 10 10 Si te gusta la instalación es un pepino de juego y la parte Los mejores juegos que yo he controlado lo que decíamos de Metroid 3 Sí, el Game Fin básicamente Sí, sí la sensación de juego es buenísima Sí, sí pero Pero qué puta mierda de historia y de casetes y de Eso que empieza Uh, la intro La intro en el hospital es la polla Es espectacular Es el 10 Sí, sí Tendría que haber terminado Mira, Pete Duran poco menos que eso y tienes un juego de la hostia ¿Sabes? Es que demostró que es un genio Kojima Lo es, ¿eh? Lo es Lo que pasa es que es que Death Stranding a mí soy un poco ambivalente Cosas que me parecen maravillosas pero a nivel argumental se le fue un poco la pinza Veremos el nuevo proyecto pero yo soy pro-kojimista Siempre Bueno, bueno, bueno Si lo hacen en corto yo también Si le ponen un poquito alguna barrera En plan Córtate aquí Le va bien Le va bien un poquito de de cuerda Exacto Exacto Madre mía Ya veremos Kojima qué pasa con él Bueno, Pandora ha sido una de las grandes polémicas del año sin ningún tipo de duda Cyberpunk también lo fue porque se ha extendido durante varios meses a lo largo de 2021 y ha habido un par más así recientemente vamos a pasar por encima de ellas porque si no no nos da tiempo a probar más de más temas Una ha sido el tema de GTA Trilogy No sé si has enterado de qué han terminado ha llegado a probarlo No, no Mira que lo tenía rollo apuntado porque me apeticía muchísimo rejugar el Vice City Ya Que fue el primer GTA que jugué 3D Yo el 3 no lo he jugado nunca y creo que es que es muy histórico pero que es malillo si lo juegas ahora pero el por ejemplo el Cloth no habla y mola el personaje mola Sacandreas por ejemplo es un pepino es muy divertido Mira que a mí los GTA no me gustan mucho pero Sacandreas me parece muy divertido Hombre es maravilloso y la banda sonora y el Vice City el tengo mucho cariño y me mola mucho el Miami de los 80 Corrupción en Miami Scarface me encanta Esa ambientación mola Esa ambientación mola Yo que seguiré escuchando Osborne con el coche pero se mola La banda sonora del Vice City para mí es la mejor quizás de todas por gusto personal Claro, claro es muy ecléctica tiene muchos tipos de estilos está muy guay Hablando bueno es otro tema pero Guardianes de la Galaxia aquí Mira Juegos del Año lo pongo también Guardianes de la Galaxia Ahí está Mira, mira Representando el Barbe amigos Estoy presentando Que diga yo algo de Barbe así chaval me he vuelto loco Fíjate Fíjate que lo tenía para después pero mira lo has enlazado perfectamente tema banda sonora espectacular o sea De hecho mira con Guardianes me parece una cosa ¿Vale? Empecé a jugarlo en modo streamer típico que juegas en Twitch y demás sin saber lo que me estaba perdiendo jugué unas 10 horas en stream ¿Vale? Es bastante el juego dura 16, 17 horas ¿Vale? No llega a 20 ¿Qué pasa? Que luego me pasan un link de un vídeo y se llama Rick Roll Guardian of the Galaxy y digo ¿Qué será esto? Y cuando en el juego hay unas decisiones que tomas con los personajes y si das una contestación que no les gusta se cabrean y en lugar de darte el potenciador para todos te lo dan solamente para ti ¿No? Y la primera vez que fallas suena el puto Rick Roll cuando vi esto fue quitarle el juego y cabrearme me cabreé porque me estaba perdiendo el 50% de la gracia del juego o sea el juego es muy bueno en general es muy divertido los personajes tienen unas interacciones cojonudas es súper divertido además o sea se ríe muchísimo de sí mismo el juego es bastante paródico en ese sentido sin llegar a ser tan tan cutre como el Deadpool por ejemplo de hace unos años ¿No? Es muy bueno en general pero me jodió tantísimo eso que le pilló un poco de rabia a ti me parece un juego buenísimo pero me tocó los cojones eso tío bastante Guardianes ha sido la sorpresa en mayúsculas para mí de los últimos cinco años en el mundo de los videojuegos iba con cero expectativas pero bueno a mí ya sabes que no soy muy pro Marvel pero Guardianes de la Galaxia es de lo que más me gusta porque se lo toman menos en serio incluso los cómics películas son así entonces bueno pensé why not yo no sabía la banda sonora bueno compro el juego y le empiezo a dar chicha y me suena bueno así Kickstar My Heart Molly Crew digo baby hombre ya empezaste con la canción original del juego de hecho si tiene un videoclip bueno bueno eso es la payaringa absoluta total Star Lord es que me he bajado el disco que estoy escuchando el disco pero en mi vida está guay está guay está guay claro el tío es que me sentía reflejado en Peter Quill de pequeño porque yo también tenía los mismos putos pósteres de Heavy Metal de Slayer digo dios que cojones es esto como mola me cago en su puta madre y flipe entonces dices vale la sorpresa pero es que el juego mola es bueno es que no me he reído tanto en un juego mucho tiempo hay una interacción que además es opcional con uno que se llama Leapless que es un extraterrestre que no lo conoces y tienes que ir disimulando pero luego acabas cantando y hay un momento que Peter Quill coge el micro bueno bueno el micro no coge la pistola y se emociona tanto los personajes son maravillosos me han gustado más estos que los de las películas y a mi los de las películas me gustan me encanta cristinar pero es que es que es maravilloso tío o sea es que me reía pero a carcajada cada 2x3 no calla en la puta boca habla muchísimo es un juego muy inspirado en el rollo Last of Us de estar todo el puto rato hablando hasta cuando disparas están hablando llega a ser hasta agotador en plan déjame tranquilo un momento hay un momento hay un momento en el primer pletar que llegas que tú yo me quedaba cogiendo mierda por todos los lados y Rocket tú te vas lejos del grupo te vas a coger un poco de luteo y dices venga vete a coger esa mierda de luteo al suelo no sé qué tal se está riendo muchísimo de las mecánicas de los videojuegos además de la historia es muy inteligente el guión de la historia cada vez que te separas hey Peter que vas a buscar te están constantemente diciendo cosas ahora el punto malo para no ser una cosa del mundo de más allá a ver a mi nivel de combate no me apareció ninguna locura es un juego justo mucha repetición de enemigos que Peter Quill solo dispare bueno no es muy variado es decir tienes cuatro literalmente cuatro que luego sí puedes compilarlas con los otros que ya es un poco la idea la idea es que tú eres el más débil de todos ellos ellos todos son mucho más fuertes que tú pero bueno el combate no me ha aparecido muy allá realmente es divertido sin sin ser una cosa ¿crees que hubiera beneficiado el poder contra los cinco guardianes? ¿o crees que está bien así? no a mí no me molesta el hecho de que solo lleves a Peter Quill pero por ejemplo mejorar un poquito el cuerpo a cuerpo hubiera estado bien para tener un poquito de variedad más variedad de enemigos sí entiendo no es una maravilla de juego en ese sentido pero no le hace falta es que todo lo demás es lo divertido muy inteligente lo que quiere hacer y te diré más incluso momentos de casi llorera tiene momentos y motivos tiene momentos y motivos bien tirados bien tirados sin forzar fantástico sin forzar nada todo es orgánico es muy chulo muy muy chulo recomendadísimo chicos y chicas si queréis un juego que os sorprende os guste Marvel o no aunque no os gusten los superhéroes sí es un juego rollo encharted en realidad es muy distendido tal aunque no sepas qué cojones son los personajes yo por ejemplo cuando vi las películas no sabía quién eran los guardias de la galaxia no voy a engañar ahora he visto Eternals en el cine hace nada yo no sé qué cojones son los Eternals sinceramente hay tantos personajes ahora mismo en cine en videojuegos y tal que o eres un experto en Marvel desde hace 50 años o no puedes saber quiénes son todos entonces unos te enganchan a mi Eternals me engancharon pero estos tíos sí los guardias me han pasado a ver y si sois fans del rock y del metal ya es el plus ya es la guindilla porque en la peli Peter Quill es más ochentero más pop ochentas disco y aquí es un jeviata es un puto rockero jeviata que lo que le mola es eso y la banda sonora te digo Iron Maiden Motley Crue Autograph la propia Star Lord que es espectacular luego también tienes Rick Roll tienes el Rick Astley tienes más friquillas y te ganan los memes de forma inteligente sin caer en el cringe que eso es jodido de narices muy jodido no no cringe cero cringe cero tal cual únicamente por ver una puntilla a lo que venía lo de el Avengers el jugador únicamente el Avengers no vale vale me llama cero la atención no no vale vale mejor no me he perdido nada no no la campaña no está mal del todo pero está forzadísima para jugar en multiplayer y tal no merece la pena olvídalo sí sí tal cual sí es que es el camino de los videojuegos que tanto miedo tengo tío el videojuego como sacacuartos como servicios tal cual sí es batalla perdida no no tenemos nada que ganar ahí y respeto que quien se quiera gastar me da igual no es mi vida yo me gasto lo que yo quiero y seguramente gente encontrará estúpido lo que yo me gasto pero no me gusta el camino de alguno de cierto sector de los videojuegos no me da pena un poco incluso es comprensión es comprensión sí sí tal cual pero bueno qué miedo de guardianes eran como dos problemáticas que habías comentado estamos comentando el tema de GTA Remastered ah vale GTA Remastered tal cual rockstar qué pena rockstar qué pena rockstar tal cual es que todas todas van a caer sí vamos con la siguiente polémica tampoco vamos a proponer muchísimo porque es muy largo el tema ha habido historias para aburrir te recomendaría hacer un video en el principal hablando de este tema porque te da el personaje es muy interesante es Bobby Kotick que es el tío de Activision tiene un pasado o sea bastante cuando hablaste con Nate hace unos días en el World Project que te contó la historia de Bill Gates y tal que no es tan innovador como parece realmente es muy buen vendedor o un Steve Jobs que son al final lo mismo pues Bobby Kotick está relacionado con Steve Jobs o sea tiene una relación histórica ya te va a pasar un enlace de un artículo que lo explica muy bien es un tío muy interesante y te va a dar para tema para hacer un pequeño resumen y esto el tema de Rockstar Rockstar es capaz de lo mejor y de lo peor CD Projekt es capaz de lo mejor y de lo peor Activision ahora mismo siendo una de las grandes compañías ya detrás de los videojuegos tienen Call of Duty tienen Candy Crush incluso tienen sagas bueno tienen todo Blizzard Diablo Warcraft está ahora mismo en un punto en el que han perdido un casi 40% de las acciones desde hace 6 meses está ahora mismo las acciones igual a 50 euros cuando costaban 90 y pico hace tal este hombre está denunciado por encubrir acoso sexual la junta directiva no quiere echarle y han hecho un comité para no echarle o sea es una cosa bastante tal hasta el más grande puede caer en este sentido esto te parece entiendo que bien que nada sea intocable en esto ni en los videojuegos ni en nada en general y ya sabes que yo en el tema este de las críticas de las críticas a posteriori en empresas y tal yo creo que se tienen que demostrar las cosas porque es muy fácil ser una mujer de 34 años que te han echado porque no lo hacías bien y decirnos que me tocaba en el culo bueno demuéstralo como pasó con Brian Fargo y otros pero el caso de Blizzard Activision creo que hay 75.000 pruebas evidentes claro claro que no es en plan no este tío me hacía no no Harvey Weinstein por ejemplo es el ejemplo paradigma el titán puede caer sí sí tal cual pero 100% o sea Bocotti que es un desgraciado yo no sé conozco su pasado pero sé lo que está haciendo ahora lo de Blizzard es horroroso claro a mí es tan fácil como demuéstramelo está demostradísimo hay informes privados decenas de personas que están hablando vale una me lo creo dos me lo creo que un tío diga no es que me hacía moving pero que si te dicen 25 personas tú sabes que ya hay algo malo lo de Blizzard Activision es una puta locura es que es para desmontar la empresa es una tristeza literalmente pero es para decir mira desguazamos la empresa y creamos otras y los dirigentes que estuvieran metidos en el ajo por supuesto a lo mejor hay un dirigente hace dos años que el pobre no sabe nada pero los que sí ha tomado por culo y acciones legales hombre es muy bestia es una tristeza porque Activision quizás no tengo tanta afinidad porque las sagas quizás no me tocan tanto pero Blizzard sí Blizzard coño diablo hostia diablo tío diablo yo el diablo 2 lo tengo en un altar porque fue un juego de un verano mío que una droga absoluta incluso Starcraft hostia me acuerdo unas viciadas con los colegas a Starcraft pero de estar hasta las 6 de la mañana ahí con el Sterran el otro con los protos es una pena está muy mal incluso ahora salió el diablo 2 con un montón de problemas que además es un juego que el diablo 2 remaster que te han cambiado gráficos pero que costaba mejorar cuatro cositas arcaicas el juego que sea el mismo pero oye mejorame el mapa mejorame el inventario facilítame la vida no me hagas el uno por uno que estamos en 2021 no cuesta nada dos toques dos pinceladitas es que está muy bueno y además que los servidores no funcionaron es que incluso una cosa tan sencilla como era Diablo 2 que era un éxito asegurado el remaster este tío la cagan es como que todo lo que tocas ahora mismo están gafados ahora ya es como el de GTA o sea es que realmente es lo mismo tienes un clásico el de GTA ah vale básicamente pero Rockstar sorprende porque hasta el momento creo que Rockstar era la compañía que no fallaba nunca si no no porque incluso juegos como minoritarios como Manhunt espectacular Bully brutal incluso los juegos que no eran los top eran maravillosos sabes y ahora han hecho una mierda o sea han hecho una mierda que sin ganas mal mal exportado un juego que funciona mal un juego de hace cuantos años salió GTA 3 que vaya mal en ordenadores de hoy en día 14-15 años fácilmente puede ser 2002-2003 por ahí es una algo está pasando yo creo que una de dos o tenemos que empezar a darles más años a las compañías para hacer proyectos y también a calmarnos nosotros y a comprender que quizás pasaremos años peores que el de este que no habrán juegos potentes oye pues vamos a acostumbrarnos acostumbrémonos a jugar juegos más humildes yo tampoco necesito que cada juego se supere gráficamente te lo digo en serio no lo necesito para nada me da igual yo no vivo los videojuegos para asombrarme gráficamente que si lo es pues maravilloso pero si no también entonces bueno incluso que tampoco hace falta que saquen 30 juegos al año pepino puedes jugar juegos del año pasado no te vas a no te vas a carlos anillos sabes que por tiempo físico no podemos jugar todo lo que sale al mercado nunca y siempre haber juegos pendientes o sea por ejemplo quiero jugar al disco Elysium desde hace muchísimo tiempo que dicen que es buenísimo como te va a gustar creo yo y claro es un juego que dura muchísimo tiempo tal y si juego los lanzamientos de este año no tengo 3 semanas para jugar al disco Elysium largamente sabes siempre hay juegos para jugar o por el que tienes a tu izquierda ese Yakuza Laika Dragon por ejemplo que a ver que pasa con tal los Judgement es una vergüenza que no sea uno de los juegos del año no se entiende nada tío y es objetividad pura no es que a mi me guste incluso este uno de los dos o Lost Judgement o Yakuza Laika Dragon que no estén en juegos del año no pero Laika Dragon estuvo el año pasado en el RPG ahora es el año pasado pues me callo Lost Judgement a ver es uno de los mejores juegos del año es que no hay mucha vuelta de hoja lo hubieras puesto Lost Judgement antes que Cyberpunk en RPG no sé si es un RPG de Lost Judgement bueno tiene gestión de personaje tal es un mix entre Vita Map Aventura y RPG es un mix complicado Lost Judgement es mejor juego que Cyberpunk es mejor juego más redondo quizás te diré que Cyberpunk es más mi estilo ya claro pero es mejor juego Lost Judgement que es un grandísimo juego ¿te gustó más que el primero? sí es mejor la historia es mejor personajes mejores simplemente creo que han abusado un poco de una especie de mundo secundario que es el colegio que hay muchas misiones ¿tú te lo has pasado en Lost Judgement? no 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 que va a acabar los tengo pendientes y para mí ahí hay demasiado porque hay como unas clases que tú tienes que hacer y son minijuegos pero algunos te gustan mucho y otros son un coñazo entonces para mí tiran un poco demasiado por ahí pero es un megajuego o sea es The Tales of Arise y los Judgement que no estén ahí no comprender yo será por gente que no las jugó me imagino la situación de que los RPG los juega mucha menos gente que los juegos de acción y tal pero bueno vamos a terminar el tema de los juegos del año o juegos así globales con la noticia que tú me has pasado también el tema de Dark Souls que ha sido coronado como el mejor juego de la historia por los Golden Joystick Awards 2021 ¿vale? tengo la lista de los creo que eran los 20 mejores de la historia a ver si la encuentro y la vamos comentando vale voy a mirar si también la encuentro sí, 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 sí Dark Souls estaba en 3D Juegos World Danger a ver porque es una lista que es curiosa es curiosa de verdad vale no, no, totalmente o sea ¿la tienes? ¿te la paso? es muy curiosa no, la tengo guía la tengo vale, perfecto perfecto a ver vale, perfecto primero ¿qué te parece que Dark Souls haya sido coronado el mejor juego de la historia según estos premios? venga, odio, odio no, vamos a ver odio ahí no, vamos a ver vamos a ver es que es una lista muy rara porque es el mejor juego el más influyente porque aquí hay Doom del 93 Breath of the Wild que a mí no lo entiendo porque yo voy siguiendo la lógica de esta lista hubiera puesto el Ocarina of Time no el Breath of the Wild si buscamos revolución Tetris Street Fighter 2 Minecraft son revoluciones el Breath of the Wild es una mini revolución el Ocarina of Time es una revolución absoluta ¿no crees que han buscado digamos el juego más excelso de su saga? porque Ocarina of Time a día de hoy sería complicado jugarlo o sea los controles la cámara el contexto es importante claro Ocarina of Time si lo miras si pones en la ecuación contexto más calidad para mí Ocarina of Time es mucho mejor que Breath of the Wild que me gustó mucho me lo pasé lo disfruté muchísimo tiene cosas súper interesantes como es el mundo que es el puzzle pero tampoco yo el Breath of the Wild tampoco lo tengo en un altar tan bestia como tantos ¿pero por qué no es tu estilo? ¿o por qué como mundo abierto? me lo disfruté me lo gocé muchísimo y busqué secretillos y tal y pues todo lo terminé contento pero mucho mejor juego de Switch de calle pero no sé tampoco me parece histórico para mí para mí no es un juego histórico no es un Street Fighter 2 no es un Tetris ya no es un Super Mario 64 no es un Metal Gear Solid no es un Halo no es un Super Mario 3 para mí no es un un Grand Theft Auto 5 aquí en puesto está GTA 5 está yo no entiendo esta lista porque Doom por ejemplo ponme el Doom el Doom Eternal si me quieres poner el mejor de la saga ponme el Doom Eternal entonces me estás poniendo los importantes claro es que esta lista es los mejores pues a lo mejor tendría que ser los más influyentes ahí ahí entiendo es que han hecho como un mix de calidad con influencia ¿no? para mí Dark Souls no es ni un el otro hombre influyente ha sido de cojones no me jodas sí pero no es el más influyente tío ¿qué es más influyente Super Mario Bros o Dark Souls? a ver Super Mario Tetris Tetris o Dark Souls no es el número entre Tetris y Dark Souls Dark Souls claramente más influyente que juego ha imitado a Tetris o sea históricamente el Dark Souls que a día de hoy todos son Souls no ahora no es tan de moda bueno veremos de aquí 20 años si hay muchos Souls pero el Tetris durante décadas han habido juegos de puzzle que si no existiera el Tetris no existirían bueno y el Tetris además de que tiene la propia importancia de los niveles para mí Tetris es uno de los pocos juegos que alquiere Dragon 10 es perfecto en su concepción claro claro y es la época es perfecto es uno de los mejores juegos de la historia con diferencia para mí que no quiero Sin City Sin City hostia que ha tenido Doom vale Doom vamos a quedarnos con Doom para mí Doom ya es más influyente que Dark Souls ya Doom solo ya lo pondría por encima que no quede esto como una crítica de Dark Souls que adoro adoro la saga la adoro y para mí Bloodborne es el gran juego de los Souls y de hecho yo lo pondría por el día Bloodborne y lo pondría Bloodborne te diría que es Final Fantasy 7 Battle's Gate 2 Metal Gear Solid 3 Cyberpunk Mass Effect no vamos a ver Punk no está en mi top 20 Mass Effect ajá ahí entra ya Bloodborne ahí está imagínate lo adoro y Dark Souls es una influencia tremenda lo de Souls-like ya ahora para mí el número 1 no yo creo que la influencia de Dark Souls va a permanecer 10, 20, 30 años como ha pasado con Metroidvanias con los Super Metroid Area of Sorrow o sea perdón en este caso comentábamos antes el tema de Village tiene backtracking el backtracking viene de ahí en realidad ese tipo de mecánicas de exploración volver atrás conseguir ciertos objetos y tal en este Resident Evil insultante lo siento no puede ser no está Resident Evil y está de Last of Us que me encanta pero de Last of Us antes que un Resident venga no me jodas eso fue una puta eso fue una puta revolución y si vamos a revoluciones te diré más Alone in the Dark claro que fue el primer juego que creó ese sistema de cámaras fijas para dar miedo sí 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 pero yo creo que Last of Us lleva el terror a un nivel distinto de Resident Evil o sea incluso Resident Evil 2 que es un juego muy muy bueno tanto el original como el remake yo pondría la de Last of Us antes que eso tiene la parte de terror tiene la parte de narrativa tiene la parte de interacciones lleva eso que ahora estoy pensando en influencia no en mejor porque para empezar mejor es el de Last of Us 2 que el 1 ya pondría si vamos a hacer por eso esta lista es muy rara porque es el mejor como tal el mejor para mucha gente el primero a ver el segundo es más polémico tiene muchos más detractores que el primero entonces es más fácil que te guste el 1 que el 2 partiendo de esa base pero es un tema de gustos pero bueno tenemos en la lista un juego como el Pokémon GO que influyente no ha sido y no tenemos Pokémon y no tenemos Pokémon claro que el único Pokémon de la lista sea Pokémon GO habla de que buscan más la relevancia mediática que el hecho en sí de que sea mejor juego o peor juego yo Pokémon lo hubiera puesto yo también mira que yo no soy muy precisamente no soy muy pro Pokémon Pokémon tiene que estar tío o sea no me jodas como no va a estar Pokémon eso me parece una lista absurda y desde luego Dark Souls para mí no sería el número 1 a lo mejor estaría el número 5 estaría en los 5 primeros no te digo que no pero claro yo hablo del número 1 hasta te pondría un Call of Duty que lo que hizo con los shooters fue revolucionario Modern Warfare sí, sí, tal cual a nivel extremo de hecho no está bien con este Halo porque Halo fue llevar eso del ordenador a la consola por primera vez con gran calidad lo entiendo ah no, no sí que está Modern Warfare sí que está sí que está Modern Warfare ah vale, vale sí que está vale, pero para mí pero no hay ningún RPG no está ningún Final Fantasy ningún Dragon Quest ningún que no esté Final Fantasy 7 que me perdonen porque lo tiene todo aunque sea no, no, no pero vamos a vamos a coger esta lista como un mix de influencia con buen juego vale Final Fantasy 7 cumple los dos con creces fue una revolución porque para muchos fue descubrir lo que era un JRPG sí y diré más para muchos fue descubrir que un videojuego podía tener una historia compleja cosa que yo no yo desconocía esa ese momento para mi generación los del 80 80 fue una revolución absoluta y además es una obra maestra indiscutible y lástima de la traducción que si no aquí aún sería mejor obra maestra que no esté ni en el número 20 que no esté Ocarina of Time que me acuerdo cuando era pequeño había el pique ¿cuál es el mejor juego de la historia? Ocarina of Time o Final Fantasy 7 que era un pique ahí tal cual que esté Mario Kart que lo entiendo y no esté Ocarina of Time ya si no lo ve es un poco un poco extraña la verdad y Dark Souls ya te digo es maravilloso es una revolución porque es verdad que sin inventar nada en sí porque al final lo que hizo es como coger cositas de muchas mezclarlo perfecto y crear una ambientación nunca vista pero todo estaba visto ¿no? ya pero lo hizo fantásticamente bien claro no sé no lo pondría el número 1 antes te digo Doom Doom para mi iría antes clarísimamente lo de Doom esta lista de 20 títulos si tuvieras que darte con solamente uno sería para ti Doom de estos 20 espera no te diré más Wolfenstein 3D pero no está en la lista de la lista de los que están aquí marcados que obviamente nos faltan de todo ¿vale? ¿cuál dirías que es para ti el mejor juego de todos los tiempos de esta lista? voy a leerla para la gente para que puedan en los comentarios tal Minecraft The Last of Us Doom Tetris Mario 64 Super Street Fighter bueno Street Fighter 2 a secas Space Invaders Portal Super Mario Kart Pokémon Go GTA V Mario Bros 3 Breath of the Wild el primer Halo Dark Souls Metal Gear Solid Half-Life 2 Modern Warfare Pac-Man y Sin City de los que están me extraña que esté Portal que sí es muy bueno pero a nivel de revolución sí es un juegazo y el 2 también es maravilloso pero no sé número 14 de toda la historia que no esté Final Fantasy 7 o todos estos un poco raro Doom de la lista esta Doom y Street Fighter 2 y mira te voy a hacer el top 3 ¿vale? Doom Street Fighter 2 porque ahora ya está muy pasado pero lo que fue en ese momento yo creo que si no lo vives no lo comprendes era algo de otro mundo y Minecraft que no soy nada pro Minecraft pero al rey al César lo que es del César Minecraft lo que ha sido es increíble y es maravilloso y aún hoy en día petándolo de hecho fíjate que si no fuera por Minecraft igual Breath of the Wild no existiría porque es que el concepto de mundo abierto explora libremente piérdete por el escenario busca de todo es de Minecraft sí no Minecraft es una puta revolución lo tiene todo es un juegazo y además es una revolución y luego ya podría empezar a entrar un Dark Souls sí a ver un Half-Life 2 también fue revolucionario porque era la primera vez que en un shooter en primera persona tenías esas capacidades cinemáticas sin cinemáticas con el propio con el propio engine del juego y todo a ver que la lista está de puta madre pero faltan cositas y sobran algunas otras bueno en esta lista también están los GOTY que gana Village por cierto es el juego del año para los Golden Awards está Death Club nominado Psychonauts 2 Ratchet & Clank Hitman 3 que no se lo has jugado pero están bastante hombre vamos bastante guapo ese que tiene interacciones infinitas básicamente me ha cambiado la infiltración no me mola mucho pero tiene algunos niveles pero es un juego que no lo había pensado pero también lo metería de mejores del año sí 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 tiene unos gráficos que es brutal la capacidad que tiene para mover yo que repito lo he jugado a un ordenador y un ordenador de la parísima 400 personas en una sala y todas ellas interactivas ni una puta ralentización que estamos locos o que como lo hacen la magia ni una puta ralentización con 500 lo que sea tal cual increíble es un jugazo súper divertido también está Etex 2 está Metroid Dread está Mass Effect la Legendary Edition esta y The Forgotten City que no se lo has jugado era un mod de Skyrim que han sacado independiente dicen que es muy bueno yo lo tengo pendiente me llama la atención muchísimo lo voy a jugar seguro porque es muy narrativo como viajes en el tiempo en Roma o algo así o en un imperio romano extraño me llama mucho la atención lo jugador también espero que no me pase como otro que también mira uno que es interesante que para mí fue decepción pero bueno es el 12 Minutes me dejó muy frío coincido empieza muy muy bien pero creo que el concepto de aprovechar los 12 Minutos lo hace mal o sea es muy reiterativo demasiado cada bucle es demasiado igual que el anterior y cuando empieza a abrirse un poco la historia es una telenovela de Antena 3 es una tontería es cutrísima es una tontería es súper cutre o sea lo compras con otros juegos que son así también como muy inteligentes muy tal tipo yo que sé Stanley Parable no hay nada que ver esto es un telenovela de Antena 3 y lo otro es Interstellar por decir algo o sea nada que ver o memento más que Interstellar es una chorrada el argumento es muy con pinzas todo es una paridad es una paridad fíjate que era de mis más esperados del año porque me molaba mucho el concepto y tal además las voces de Willem Dafoe y demás no me terminó no me terminó el acting es muy bueno el acting no se puede decir nada no 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 es la historia lo que me falla la historia es una tontería gigantesca y daba para más daba para mucho más con el concepto que tiene pero a mí también se me hacía lo que tú dices la primera hora es maravillosa porque estás como activo pero luego cuando tienes que esperar al final para hacer un pequeño cambio vamos a probar esto y tienes que comerte otra vez de hecho no puedes saltarte las interacciones que ya has visto que esto es absurdo te lo puedes pasar rápido sí pero tampoco va tan rápido como para que quieras llegar al minuto 10 ¿sabes? no quieres llegar es un coñazo vale vale para acabar con el tema goti mi goti del año es el Ender Lilies no sé lo has jugado es un Metroidvania es un Metroidvania muy bonito no es pixel art es Metroidvania tipo Hollow Knight en este caso ambientación oscura se juega como en Castlevania en Symphony of the Night literalmente tienes como también espíritus que te tal juego muy 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 bueno o sea te lo recomiendo bastante fuerte no es muy negativo porque estos juegos no suelen tener mucha historia en Symphony of the Night no hay el tema de los espíritus creo que esto es el área no no también en Symphony claro que sí fue el que empezó esto está en el Symphony el área y el Dawn of the Night yo diría que en Symphony no en Symphony tú no puedes captar las almas de los enemigos que sí no que sí que sí hazme caso estoy 90% igual me estoy ahora mismo flipando pero yo creo que sí creo que nació ahí el tema tú tenías tú encontrabas habilidades y te las equipabas y una habilidad te podía permitir a ver que igual me estoy volviendo loco pero yo creo que sí te estás confundiendo confundiendo creo que con el área y con el el Bloodstained que ahí sí que lo puedes hacer no no ya hombre en el Bloodstained sí también en el curso el curso of darkness de la play 2 pero no en el área en el perdón en Symphony of the Night sí que había habilidades de monstruos sí 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 pero no era como rollo que se las robabas sí que sí joder hazme caso no sé igual estoy quedando la misma en los comentarios amigos por favor ayudando no voy a porque hay cosas en la vida que estoy segurísimo de esto no no voy a vacilar pero si tuviera que apostar pasta apuesto a que no a que tú tenías el menú que tú entrabas te equipabas con armamento y te equipabas con habilidades pero no eran robadas de los enemigos es decir tú no te encontrabas un enemigo que volaba y tú podías volar no eso no funcionaba ahí tú tenías ibas a un sitio del mapa y tenías lo que fuera que tú adquirías y a partir de ese momento por ejemplo los zapatos que te permitían pasar por los pinchos y ahí lo encontrabas no era una habilidad de un enemigo y estoy muy no te diría ahora me está haciendo dudar y todo fíjate lo que te digo pero yo creo que que me gustó siempre lo tened porque me encantaba y fuera lo mismo pero con gráficos más tochos porque era un juego de consola vaya no sé indistintamente no hay comentarios amigos indistintamente Ender Lillis si puedes jugarlo te lo recomiendo es dificilillo pero musicalmente visual es la hostia está muy muy recomendable así lo dejo también como recomendación para la gente para mí es el goti del año pero de calle pero bueno hemos hablado de un montón de cosas de videojuegos de este año y demás quiero preguntarte vamos a hablar un poquito bueno tengo un matiz que sé que te gusta mucho Elon Musk que es uno de tus personas favoritas del mundo en este caso si yo adoro nos va a matar un día un día va a tirar un misil y nos va a matar a la mierda tengo ninguna duda pero oye mira diré Elon thank you gracias por las noticias de The World Project te lo agradezco solo por eso literalmente literalmente de hecho seguramente has comentado esto porque son ya de tiempo atrás sus juegos favoritos y sus animes favoritos te lo has comentado eso no lo he comentado el tema gustos suyos no es más las locuras las locuras que inventa te voy a revelar los juegos favoritos de Elon Musk de acuerdo sus 7 juegos favoritos los puso por Twitter en su momento sabes que cuando la gente le pregunta por Twitter a veces le gusta contestar y hacerse una persona que es como superhumano no es como Mark Zuckerberg que le da igual todo le sube la polla no este intenta contestar pues mira sus 7 juegos favoritos son los que él puso en esa lista son Mass Effect 2 que maravilla Deus Ex que le pega bastante buenísimo buenísimo por ahí vamos muy bien Half-Life 2 ojo Bioshock también le pega bastante que si 4 de 4 me flipan todos pero a saco Fallout 3 hombre soy más de New Vegas pero el 3 fue buenísimo Fallout New Vegas bueno bueno con esto que me caso con él y aquí llega la locura Saints Row 4 no me jodas eso es un troleo es como decir pelis favoritas Casablanca Ciudadano Kane y Bambi no tiene un sentido me encanta Aaron Mass estaba borrachísimo cuando hizo ¿qué te parece esta lista? bastante afín a ti buenísima buenísima podría ser tu mejor amigo tu best friend lo va a ser un día lo voy a traer al podcast y haremos una combinación muy buena es una lista maravillosa vaya shock increíble vaya shock de todos hubiera faltado claro hay mucha ciencia ficción mira hablando de revoluciones en los 20 un Deus Ex podría estar el primero sí sin duda no sí claro el original fue también un juego que se avanzó a su tiempo sin duda una lista cojonuda bueno el Saints Row 4 no te voy a engañar no lo he probado creo es que se me hacen todos iguales un poco pero bueno es divertido pero no lo pondría en una lista mía pero es una muy buena lista muy bien Elon Musk hostia me gusta me gusta y también puso los animes sí también tengo los animes por aquí a ver si coincidimos a ver si coincidimos Evangelion va a ser uno seguro ¿en qué te basas? ¿lo has comentado alguna vez? o pregunto no lo sé no pero mecas ajá mecas ciencia ficción porque no deja de ser ciencia ficción filosofía creo que es un tío que le gusta también darle al coco ajá y que queda muy bien decir que te gusta Evangelion que también es la parte guapa queda guay queda muy y cuando dices que lo has entendido bueno ya eres superior hombre lo más tonto no es también te digo no no lo ha entendido no lo ha pillado tres veces Evangelion claro que no lo ha entendido basándote en esta o sea tú lo conoces bastante por tema de noticias que habrás seguido también un poco lo que hace y demás basándote un poco en su perfil a intentar se adivinar bueno yo lo en esta obviamente ¿vale? ¿intentarás adivinar alguno más? ¿te atreverías a decir este? sí yo no soy muy de anime entonces voy a intentarlo pero voy a quedar muy mal porque tengo poca cultura de anime entonces sabré cosas muy básicas uno ya está no yo diré dos porque ¿qué puede ser? Cowboy Vivo podría ser uno de ellos porque si hablamos de ciencia ficción espectacular no ¿vale? ¿Lame? no y esto me va a hacer mal pues es perfecta para él ¿eh? se me va a hacer no, no Boston The Shell Boston The Shell claro tío obvio Boston The Shell tiene que estar ahí tiene que estar ahí por favor es una obra maestra Perfect Blue no pero te la recomendaría si no la ha visto fíjate lo que te digo Akira Akira también no no, no, no se va acabando ya mi cultura tu cultura te queda Pokémon Jantaro Doraemon estoy pensando en animes de rollo más ciencia ficción pero ya me entendéis estoy pensando en cosas chulas que no me lo veo virando yo que sé Castlevania el anime ¿sabes? como uno de sus favoritas ¿quién sabe? bueno que está muy bien el anime de Castlevania es espectacular sí, sí, sí a ver está bien sí, es guapo tío para lo que podría haber sido hombre eso sí claro por supuesto mola comparando con otros pues mira aquí es un poco más casual digamos un poco más normie no va tan hardcore porque joder los videojuegos se ha tirado por por ciencia ficción durilla no, no y juegos de nivel que no es broma claro, claro aquí es un poquito más casual digamos ¿no? Death Note ¿vale? ah vale te lo hubiera dicho porque es otra también que quedas de puta madre diciéndolo te pregunto ¿tú crees que se identifica más con L o con Light? con L con L ¿con L? no sé tío no sé ¿tú crees? es que yo creo que él se ve como bueno tío sí ¿tú crees que él cree que no hace nada malo? o sea tampoco digo que sea un terrorista pero es decir tiene su rollo megalómano que como un día se suelte no os da lía yo creo que él se ve como L porque L fíjate que es medio bueno medio autista sí tiene como un Asperger algo parecido sí está claro que tiene un punto ahí sí, sí de Asperger seguramente lo pinta como tal yo creo que no, creo no y lo más lo es luego yo tengo la sensación ¿te lo he reconocido o tú lo ves? sí, sí, sí he reconocido son varios famosos los que han salido de hecho yo tuve uno en el podcast Asperger hay gente que tú no lo dirías sí me acuerdo bueno quizás a ese chico se me daba un poquito más pero hay gente que tú no lo dirías en la vida y lo son es una forma de ver la vida diferente y luego también yo creo que él se ve bien o sea yo no creo que él se vea como un tío cruel que mataría a alguien simplemente porque no le gusta como habla el tema es que Light tampoco se ve como un villano él cree que es justo ¿no? ¿tú crees que no hay un momento ya? a principio sí y de hecho para mí lo es yo también lo haría es un villano para ver si es un villano no pero digo que al principio en los primeros episodios yo haría lo que él hace yo hay gente ¿tú lo harías? ¿en serio? cogeresme la vida yo hablo de el otro día hablé de una noticia de unos padres que a su hija adoptiva la pusieron en una en una en una jaula para perros y acabó muriendo eso yo ese nombre me lo apunto y ya te digo yo que rápidamente desaparecen del hay gente que se lo merece a ver es otro debate pero si yo lo haría no no sé hay gente que me pondría tentaciones más que Light ya empieza ya oye mira este me ha servido mal el pan a ver ¿cómo te llamas? Antonio Antonio 29 el poder corrompe ¿no? es un poco el que me trajo el paquete de Amazon que está un poco golpeado a la mierda para su puta casa ese no acabaríamos tuviéramos la Death Note madre mía seríamos unos hijos de la gran puta o sea acabamos todos muertos es un debate interesante con la Death Note ¿tú la usarías? sí ya te lo he dicho pero la usarías a nivel a este nivel ya tan casual a nivel personal ya a nivel personal de bueno tengo una persona que me hizo una tradición muy fuerte a nivel mío pero igualmente no creo que lo hice una pregunta rápida ¿cuánto crees que duraría la humanidad si hubiera Death Note para todo el mundo? días 20 minutos 20 minutos no 20 minutos es que todo el mundo tira algo contra alguien si te pones a pensarlo todo el mundo alguien le ha hecho una putada y cuando eres anónimo y cuando eres anónimo claro si tú supieras si la Death Note se publicara vale pero ser anónimo ¿qué cuesta? ¿qué cuesta? si somos únicos de puta si los humanos somos asquerosos si estamos matando el planeta y nos suda la polla completamente si es que nos da igual sí muy bien sí muy bien pero pensamos lo hablé ayer con Frank Cuesta tú piensas como vas a morir de aquí unos años y no vas a verlo malo que se lo comerán los otros es que es así somos así sí somos egocéntricos ahora vino para mal somos así tal cual vale Evangelion es otra de las que obviamente ha puesto creo que le pega bastante además si queda como tú dices queda muy bien decir Evangelion Evangelion queda bien a todo el mundo que quiere ser inteligente o que tiene pinta inteligente lo tienes que decir aunque no lo hayas visto en un episodio Evangelion tremendo increíble tío los robots como mola y luego te preguntan no pero hostia Asuka la relación de Asuka y de Shinji crees que se da nieva sí sí total total y fantástico maravilloso Asuka la payaringa o sea te gustó la última de Evangelion por cierto no la he visto porque vale vale es parecido a lo que te he dicho de los videojuegos me gusta verlo todo entero entonces he esperado a que estuviera a las 4 y no he tenido tiempo aún para sentarme las quiero ver del tiro en las 4 pero me han hablado muy bien de la sí 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 son 4 pelis ¿no? pero que 4 pelis oye ese Evangelion que solo con la última ya te vas a acabar ya con con un lío de la hostia que ahora son durillas vamos a ver es como ver más que la original sí claro más que la original que la serie entera y las películas no las pelis originales de Ainoe Evangelion eran muy te saturaban mucho llega ese nivel de locura más claro hombre si las ves las 4 seguidas te aseguro que es simple claro acabaré dando volteretas la otra vez que yo vi algo parecido fue con LINE precisamente la vi del tirón y me quise cortar la polla es muy densa LINE me flipa es mi anime favorito de calle nadie habla de LINE es como super está muy olvidada está muy olvidada tanto esa como Paranoia Agent que para mí son dos hitos de la animación tal no hablaré de ellas Evangelion está muy muy en boca de todo el mundo siempre Bebop no solamente por el live action sino en general siempre se comenta como de las mejores animes de la historia es que Cowboy Bebop es que Cowboy Bebop tiene todo para ser si no el mejor de la historia pues estar en la conversación un LINE aunque me gusta mucho no sé si la pondría como mejores de la historia es que a mí me tocó mucho la historia me parece muy muy potente y sí es súper interesante pero claro y fue muy adelantado su tiempo muchísimo bueno Matrix pilla de ahí bueno Matrix pilla de tantas cosas de hecho la que viene ahora Ghost in the Shell si no fuera por esto Matrix dime tú dónde está Neo dónde está Trinity vamos a ver Matrix se llamaría Matriz y sería una historia de España del barrio de Salamanca sería como la Hackers esta de los 90 ¿de acuerdo? es que era con pelos rarísimos vale Ghost in the Shell obviamente tiene que estar le pega bastante ¿has visto todo Ghost in the Shell? ¿la segunda peli la de Innocence y demás? lo que no he visto es la de Scarlett Johansson esta no la he visto pero lo que es la saga no me llama la atención la de Scarlett Johansson la de Scarlett sin ser muy allá tampoco es una es como la de Alita de Robert Rodríguez no sé si la han visto no molesta no molesta se ve y ya está no te va a reemplazar la original ni te hace falta verla si has visto la original pero no sé ¿es el argumento de la principal? sí si la de Scarlett si es el argumento de la primera peli ya está no tiene mucho misterio vale el viaje de Chikiro es un clásico no es mi rollo no es mi rollo pero es obra maestra está clarísimo la princesa Mononoke estamos en el mismo ámbito Procorroso las luciérnagas vale que lo diga todo Studio Ghibli también quedas muy bien con Studio Ghibli también quedas de puta madre quedas muy bien quedas sensible porque le gustan las chicas a los chicos a los duros claro claro sensible, exótico ¿sabes? no sé solamente acción con robot sangre no, no, no mira, no pone por ejemplo Uruzzo Kidoji que yo creo que le gustaría bastante ¡uh! hombre, claro, tío eso es la polla no la pone, no la pone y me moría, tío digo, ¿qué es esto? las vísceras digo, me encanta no la pone pero ojalá la pusiera por romper un poco la esta seguro que se ha hecho unas pajas viendo esa que no hay que de loco vamos hombre, no me jodas no, no, no Uruzzo Kidoji es joya no, no, no es turbia es turbia de cojones muy turbia mira, Fullmetal Alchemist pone que yo la tengo pendiente por cierto no, no lo dices no, yo no lo dices tampoco me han dicho gente que es la mejor de la historia o sea, que Brotherhood es el mejor anime de la historia no lo he visto no te puedo decir yo no lo he visto porque hay dos series y siempre me dicen ve Brotherhood y no veas la original pero me nace ver la original por comparar ¿sabes? y entonces no veo ninguna porque son largos o sea que ahí los tengo pendientes y la última es Your Name que no le pega una mierda a este hombre a Your Name que es un peliculón a mí me encantó qué pereza aquí sí que está demasiado lejos de mi espectro ¿no la has visto esta o sí? no, pero tengo algún amigo que la ha visto y me han contado más o menos y me dormiría en los 25 minutos ¿seguro? yo creo que no fíjate que ahora que te veo que tienes un lado tierno con It Takes Two y demás igual te gusta esta It Takes Two porque mira por fue un momento tal un fin de semana ya el drankis o la parejita todo eso rollo vale pero es que Your Name es la típica película que puede gustar a todo el mundo es como Death Note o sea yo si recomendase un anime a alguien que no le gustara el anime le digo Death Note a mi abuela le podría poner Death Note y le gustaría porque es un thriller intenso con giros es una telenovela animada básicamente sí sí y Jorren es un poco parecido o sea es muy para todo el mundo y la música te gustaría bastante no sé si te gusta el J-Rock o sea la música hasta el rock japonés bueno el Persona por ejemplo Persona la saga tiene mucho de J-Rock que combina con rap con metal y sí 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 me mola no me desagrada el grupo que hace la dos se llama Radwimps no sé si te suena de alguna cosilla te gustaría yo creo que seguro la musicalmente es muy potente y visualmente a lo mejor un día esto se va a burrir porque está en todos lados Your Name lo he visto hasta mi abro el móvil y me sale Your Name algún día a lo mejor pero al principio es como que me da pereza ¿sabes? sí lo entiendo lo entiendo yo tampoco soy muy romántico la verdad soy cero o sea es que a mí el sentimentalismo me cuesta extremo ya yo soy cariñoso pero no soy sentimentaloide no hay ninguna película que te toque la fibra sensible de este rollo así romántico que tú hayas dicho romántico cero romántico cero romántico cero me puede distraer bueno pues un Love Actual que está bien que tiene su parte de humor y tal pero peli como tal sabes romántica la parte romántica es la que normalmente menos me gusta hasta te puedo decir un Casa Blanca una película clásica y tal pero no soy muy me cuestan me cuestan es un Casa Blanca es bastante trágica realmente la parte romántica no es precisamente la más bonita del mundo si estás en Desamor no es la peli que te recomendaría ver no Casa Blanca ni de coña es un peliculón pero no para enamorarse es una tristeza que la gente le tenga tanto miedo al cine clásico tío me da pena a ver en parte lo puedo llegar a entender porque no está ni siquiera en plataformas actuales ¿cómo vas a hacer? voy a recomendar algo que no me pagan pero recomiendo Filmin te voy a recomendar el otro día y me gustó mucho fíjate lo que te digo Filmin como plataforma de cine es la única que realmente tiene cine es mi preferida ahora es mi preferida sí, sí, sí me gusta porque puedes ver pelis de Scorsese clásicas puedes ver aunque te guste el cine palomitero antiguo también está ahí ¿sabes? es maravilloso sí, sí y hay muchas películas muchas además que hace un servicio muy bueno a nivel de festivales online y demás si quieres ver películas que están ahora en festivales que no puedes acceder de ninguna forma están ahí Filmin realmente es una plataforma muy potente para ver cine clásico que tenemos todos pero bueno porque es lo que bueno, te digo cine clásico ya no vayamos a los 30, 40 ya no me voy a amor no, no 70, 80 yo que sé pelis de terror ciencia ficción La mosca La mosca la tendría que ver todo el mundo yo creo es un película increíble tío esta tiene un poco de sentimental oide el punto ese me mola es una historia de amor La mosca es una historia de amor pero un amor un poco returbio sí Cronenberg claro claro, claro si Cronenberg es una historia de amor de Cronenberg pero es una historia de amor punto y final la escena final no voy a hacer muchos spoilers pero es puro amor sí es espectacular mira la mosca de verdad es la hostia deberían verla es un película bueno Cronenberg me gusta mucho no, no y es una peli que se ve la ves tiene ritmo moderno que no la ves vale, un Casablanca yo entiendo un halcón maltés el tercer hombre que puedes decir uff pero una mosca se sigue como si fuera una película estrenada hace dos meses coincido contigo sí, sí, tal cual sí, sí vamos a hablar una cosa más de cine bueno, de series en este caso ok te voy a preguntar por tus favoritos del año y demás pero creo que va a ser más interesante centrarnos en una en particular que has hablado de ya en el podcast con el señor Antonio Villarán un grande un saludo desde aquí para él y es el juego del calamar vamos a hablar un poquito de la serie del año yo creo a nivel de bueno pluralidad, viralidad etcétera no de calidad necesariamente he visto series mejores que esta obviamente ¿te ha gustado alguna más que el juego del calamar de series que hayas visto? pregunto te voy a decir la verdad miro muy pocas series por lo tanto yo soy el peor para opinar me he mirado re mirado una que se llama Entourage que es el séquito que no creo que se pudiera hacer hoy en día porque es muy American Pie de un tío que va a Hollywood con sus amigos de toda la vida y te matías y tal y claro para mí es infinitamente mejor es que el juego del calamar para mí es una buena serie y ahí se termina buena sí, sí, sí no entendí no entendí tanta 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 moda me costó porque no digo que sea mala al revés disfruté me lo pasé bien me pareció muy regular episodios muy chulos con otros que pereza hay tramas que son ridículas bueno no sé si podemos decir spoilers o no pero bueno sí, no, no aquí va a haber spoilers seguro es decir vamos a centrar un trocito en el juego del calamar primero la serie estoy contigo no es ninguna obra maestra no ha inventado nada el concepto de Battle Royale lleva existiendo desde hace muchísimos años la propia Battle Royale ya dice el nombre de la película la original es la original bueno era un director Kini Fukusakus él salía como profesor de los niños y los alumnos vale pero no era dirigida por él también no, no, no la original pues ya era eso un poco el videojuego lo tenemos mamadísimo pero mucho mejor para mí Battle Royale es un película a ver aquí hay un batiz que es decir Battle Royale sueltas a 100 niños en una isla y se matan entre ellos no hay ningún tipo de desarrollo de personajes no hay nada aquí los personajes llegan a interesarme a mí por lo menos me interesaban los personajes de Juego del Calamar entonces es más madura en ese sentido hombre es una serie y la otra es una película claro una tienes claro pero por ejemplo Toon Kill Bill por decir otra cosa que es muy sanguinolienta y también va a dar gente si tienes un personaje que es la novia que va desarrollándose poco a poco Bill también como personaje se desarrolla no creo que la excusa de ser una película o ser una serie sea tan grande o sea Battle Royale es una cosa muy festiva festiva dentro de que es cruenta ¿no? sí tiene también una crítica social y un trasfondo chulo ahí está no es una película estúpida no es una película para nada que a lo mejor gente te explica ese argumento y dice no es hostel no es no 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 evidentemente hay una crítica social porque Japón en ese momento hasta Godzilla es una crítica social al tema del holocausto claro efectivamente o sea siempre intentan tirar un poco más que quedar simplemente con la parte superficial para eso está el anime para que la gente se entretenga y no piense mucho está el anime Poca Lamar es muy anime creo que han que ha triunfado tanto porque estamos en esta generación de lo flashy queremos colores es una generación pero fíjate que no le es que al anime no le pega ser flashy tú ves Shingeki o sea Shingeki la de los titanes por ejemplo que a mí no me gusta nada o sea vi un par de temporadas ¿tú la has visto esta? sí sí me encanta ¿entera la has vista? no porque no porque esperaré que termine porque también me da palo el hecho de ahora me espero un año porque luego me pierdo el argumento no me acuerdo ya yo he visto dos temporadas la primera que fue el boom y vi la segunda me parece una serie del montón no le veo nada interesante sinceramente ¿sí? 100% en serio muy poca gente conozco es tu Hades es tu Hades tal cual que la gente va a apurarme siempre me fueran con esta mierda pero es verdad una serie que es muy impactante de la pantalla superficial no hay ningún mensaje que me interese nada creo que liquidan a muñecos únicamente por el impacto literalmente y a que está bien dibujada está muy mal animada eso creo yo o sea las partes de acción son muy buenas o sea todos los combates son espectaculares pero todo lo demás si por ejemplo tuve ese primer episodio lo puedes ver en Youtube y tal son planos fijos que mueve la cámara hacia el lado y ya está o sea no hay animación directamente son hay sí había planos que eran con un dibujo claro es como muy pobre en ese sentido y la gente la pone creo que con el dinero cambiaron y que ya no se encuentran puede que hayan cambiado de hecho yo recomendaría ver las películas que son un resumen porque te quitan toda la paja y dejan solamente la acción y tal las películas me gustan la serie no entonces decía eso que no son tan flashy como o sea el juego de calamar lo que tiene es lo que yo creo que ha conectado con la gente primero desde el capítulo 1 empatizas con el personaje puede caerte mejor o peor pero te posiciona te hace pensar ¿qué haría yo en esa situación? ¿me apuntaría? ¿no me apuntaría? ¿dejaría morir a tal? ¿no dejaría morir a tal? ¿salvaría a este otro? o sea está siempre en una posición moral en todos los episodios tienes una posición moral el actor que me encanta y me lo presentó el otro día que dábamos me lo enseñó Damien Bier que le encanta el cine coreano pero es un mega ultra pero antes de que se pusiera de moda mucho antes y de hecho he visto a saco de películas coreanas en su casa que siempre que voy me pone dos o tres el gangster el poli buenísima por cierto tremenda el cine coreano me está flipando sobre todo porque me parece fresco no inventan nada porque son copias un poco de lo que se hace en Estados Unidos pero muy bien hecho y pelis de acción thriller bueno la hablo que a todo el mundo Burning me parece brutal de acción no es no 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 pero bueno he pensado un thriller si 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 la gente que espera una acción en Burning se va a llevar una hostia porque es muy contemplativa muy psicológica pero muy contemplativa para mí no mira que yo no soy muy contemplativo pero está el límite de ser contemplativa sin ser aburrida ah no pero por contemplativo yo me refiero a que la acción no se desarrolla únicamente con hechos viscerales no no es aburrida para nada muy psicológico todo es muy buen cine psicológico a mí me gustó mucho para mí Gustavo Boy clásicos de estos pero me gusta mucho el cine coreano si si estoy de acuerdo de que el personaje tiene carisma y es que el actor lo hace muy bien también es un actorazo yo creo que los actores son buenos en general fíjate lo que te digo la tía esta zumbada el mafiosillo o sea el viejo que es el más sencillo de todos el que más plano es de todos hace un buen papel dentro de lo que tiene que hacer la chica que viene de Corea del Norte o sea hay como muchos conflictos y dentro de la misma serie los personajes evolucionan a través de las diferentes tienen sus momentos del pasado van explicando un poco quién son y cuando llega la hora de liquidarlos porque bueno spoiler en esta serie solo puede salvarse uno sientes no lástima porque tampoco es que sean tus amigos de toda la vida pero sí que sientes joder al menos ha habido un proceso desde que entraron hasta que han salido incluso el amigo del protagonista que empieza siendo como el bueno que pasa un poco de él luego es un hijo de puta de la hostia sí que hay cierta empatía cierto desarrollo de personajes y eso es muy raro en el anime es muy raro porque son bastante dos bidimensionales básicamente fanismos y esto cuesta bastante sacarlo adelante yo creo que tiene un buen trabajo de escritura la serie eso para empezar segundo los juegos infantiles nos pilla a todos o sea todos hemos jugado a estas mierdas sin matarnos obviamente pero todos hemos jugado al esconder bueno tú igual te has matado a alguien alguna pierna roto depende me acuerdo de malas noches malos recreos algo me suena de partir pernas por ahí pero bueno dejándola algún día se partió alguna pero ya estoy retirado el tema nos pilla bastante cerca y además el contraste que tiene la serie es que es muy violenta muy violenta pero te la ponen tan dulce tanto rosita tanto verde ¿por qué la veo tan violenta yo? las muertes son mucho más light de lo que cuando me explicaron antes de verla me dijeron yo me imaginaba rollo Tarantino ¿sabes? o sea bueno hay bastante sangre o sea podría haber sido mucho más gore claro a ver podría haber sido mucho más gore podría haber sido hostel claro pero es que os hago pero tampoco hacía falta yo me imaginaba algo yo realmente me imaginaba algo si son juegos para niños pero que la gente muere claro yo estaba en plan buah esto va a ser show tal y no 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 pero no crees que siendo una peli por supuesto siendo una peli que es que es que buena peli una serie que es en el fondo tenía que ser trágica que no lo acaba siendo pero tendría que ser trágica pero no crees que el contraste entre esa luminosidad estos colores tan vivos tal y el que de fondo sea tan jodida porque de fondo es jodidísima el tema del tráfico de órganos el que unos ricos en el momento no lo entienden y su puta madre esa subtrama sinceramente hay subtramas que están puestas imagino que para desarrollarse en una segunda temporada que aquí no tiene ningún sentido pero que de por sí la subtrama en sí es turbia de cojones o sea que maten gente para robarles órganos para venderlos al mercado no sé qué que los ricos contraten al pavo este para que mal actúan los ricos tío de hecho una noticia que salía uno de ellos diciendo no no es que nos daban las tíneas hey what's up I'm here and I'm gonna talk y dices tío decía que estaban como a 10 metros de separación cada uno una silla por el tema del COVID y que les daban líneas mal traducidas con Google Translate y que tenían que leerlas de forma robótica o sea no había interacción entre ellos o sea no creo que justifique que sea tan cutre porque es cutre esa parte pero bueno la idea me mola o sea el concepto dices hostia vale pero que cutre está muy mal hecho o sea que lo hacen fatal a ver yo creo que pienso como tú que no está mal escrita tampoco me parece que sea es muy yo creo que yo la definiría si tuviera que definir Juego de Calamar la definiría con una palabra efectista mucho es una serie efectista es decir por eso lo ha petado tanto porque estamos en un momento en el que la gente quiere efectismo y por eso el cine que manda hoy en día es cine de superhéroes efectista cero complicaciones cosas que llamen mucho la atención por el concepto o por la imagen y es lo que hace el Juego de Calamar de ABCDFG o sea todo perfecto lo hace es efectista es chillona visualmente el rosa verde muy chillón te pone una situación muy dramática y te suma el capitalismo que a todos nos gusta el dinero con esa especie es que te posiciona moralmente todo el rato para mí la gente lo toma como una crítica yo sinceramente creo que es tan burda que no hay crítica social han puesto este argumento pero yo no creo que el director pensara voy a hacer una crítica al capitalismo es que es una excusa al final es una excusa como estudio sociológico no funciona claro porque dices tío haces una crítica al capitalismo subiéndolo en Netflix seguramente te habrá costado cuántos millones de dólares te habrá costado no tiene ninguna lógica eso ya va como 10 años intentando hacerla es un proyecto más de pasión pero bueno y que no creo que vaya por ahí yo no creo que vaya por ahí creo que realmente es el argumento y que mola la idea es buena tú harías cualquier cosa por dinero es súper interesante me parece una pregunta muy chula fíjate que el giro que creo que hace la serie sea mejor de lo que puede haber sido si hubiera sido simplemente una consecución de juegos en los que la gente se mata lo hemos visto antes el giro es cuando les llegan a salir de ahí y vuelven que es para mí el peor episodio porque es el que más me aburrió el segundo que si no me equivoco sí pero es necesario para que la historia tenga sentido porque es cuando ves que son animales a fin de cuentas ¿sabes? sí les da un matiz les da un matiz de que realmente están desesperados efectivamente parece el mejor cual es el de las canicas imagino o el de las canicas con muchísima diferencia más que el de los cristales ese es mucho más para mí el de las canicas es un muy buen episodio de televisión o sea si la serie me parece irregular sí y me parece una serie de seis que está bien ese episodio le pondría un nueve o sea es un episodio que está fantásticamente bien hecho es tenso es dramático la idea es muy buena la idea de cuando crees que van a hacer equipos y luego les dicen no es que te vas a matar con tu compañero de equipo me parece espectacular me sobra un poquito la trama de las dos chavalas más que nada porque la otra la que muere la acabo de conocer un episodio antes me suda el rabo completamente esa niña si la hubiéramos conocido un poquito antes tienes una implicación más emocional te la meten ahí porque toca pero no no me he hecho con mucho pero el tema del viejo como el viejo juega con el otro me pareció un muy buen episodio me parece fantástico luego de los cristales el de luz verde luz roja bueno sí ese efectista en ningún casi en ningún momento me aburrí algún episodio un poquito alguna trama un poquito lo del policía me parece absurdo o sea si no lo hubiéramos es la peor trama de la serie con diferencia para mí por lo menos bueno para mí la peor es la de los trasplantes porque no entiendo nada no entiendo cómo dejan salir a uno cómo nadie vigila nada hay 7000 cámaras pero hay tíos operando es más que la trama secundaria lo del policía es casi principal en realidad el policía no tiene ningún sentido claro hay cosas muy burdas y tiene que ser su hermano no podía ser otro justamente que desluce muchísimo la serie le quiero preguntar por el final ¿qué te pareció? a mí personalmente me gustó me parece lógico lo que pasa pero te refieres a que se descubra que el viejo no 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 eso tampoco eso me parece efectista y punto el final final aquí va a haber spoilers no pasa nada por decirlo yo creo que está en el avión cuando está yendo para el avión efectivamente o sea hay gente que lo ha criticado porque dice bueno es que está claro que iba a hacer una segunda temporada no estaba tan claro yo creo la verdad no no estaba claro no estaba claro creo que es un final abierto como lo puede ser el de Inception que no sabes si la peonza rueda o no rueda típico final que te deja pensando bueno igual sí igual no me parece que la única forma de que el personaje sea coherente con todo lo que ha hecho en la serie es justamente que no suba al avión y no acepte el premio de hecho durante todo el episodio no acepta el premio él está le da dinero a la señora para que cuide del niño no usa peras el cajero para tal él vive una vida pues humilde dentro de que no está obviamente en la pobreza me parece lógico ese final y creo que si la gente la ha criticado tantos porque les molesta porque ellos habrían cogido el dinero ¿sí? ¿crees que había una idea tan profunda? sí de la gente sí porque ¿quién no cogería el dinero? tú vas a unas pruebas de las que te salvas después de 400 y pico gente que han muerto has ganado millones de won creo que se llama en la moneda de Corea coño te las quieres quedar o sea ya que has sobrevivido tal te la quedas eres multimillonario te montas tu imperio vives toda la vida tú y cinco veces más ¿quién rechazaría el dinero realmente? ¿quién tiene esa capacidad moral? no sería incompatible con la otra tú podrías utilizar precisamente ese dinero para hacerte un mini ejército y destruir a esos hijos de puta o sea es como la diatriba de o subo al avión o tengo que ir a por ellos porque se sobreentiende que lo que quiere hacer ahora es ir a por ellos se sobreentiende ¿no? es como sí pero la conversación que tienen eso que le dicen número 4, 5, 6 súbete al avión y déjate tonterías ni siquiera le tratan como ser humano sigue siendo un número para ellos ese tipo de de poder moral sobre él creo que es lo que le jode realmente y por eso se pira o sea que ni siquiera le reconozcan como persona sí no me parece una serie que a nivel de psicología a nivel psicológico sea muy profunda creo que los personajes son bastante planos dentro de lo que cabe porque la evolución es muy básica el hijo de puta es un hijo de puta desde el primer momento lo que pasa el amigo lo que pasa es que no lo sabes hasta que se va él mismo como descubriendo él es en el fondo el trozo de pan que ha tenido mala suerte en la vida y durante toda al final tampoco es tan bueno cuando se cabrea se cabrea porque ya se le faltaba quebrera el culo y dijera ahora dame claro todo el mundo tiene un límite pero no me parece yo el juego calamar no terminé pensando o había tratamiento psicológico de los personajes a ver evidentemente no creo que es más lo que pensaría el espectador que lo que piensan los personajes como tal es algo más creo realmente que el director quiso hacer un último dejarlo abierto y la forma de dejarlo abierto es como que va por ellos y yo aunque creo que no tenían claro que hubiera una segunda parte no amarga el dulce pues dejar un poco así el final bueno como que habrá venganza para que haya una segunda parte tú ves acabando así no creo que haya ahí dentro sí porque como lo trató como un número él se revela porque es el capitalismo que nos trata como números nada yo creo que es más hijos de puta ahora me toca a mí yo lo vi así no terminé tampoco me pareció un final muy debatibles tampoco entendí que el final sea algo polémico por si es un final estándar pero vamos nivel máximo vale sí 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 para ti no para mí sí para mí fue rollo no no para mí yo he leído muchas críticas al final precisamente por eso porque es como joder que puta mierda forzando a la segunda temporada es como no creo que fuercen nada realmente es la lógica es lo que hace el personaje porque el arco es así si claro si pillas el dinero ¿de qué van los otros 10 episodios? es que no ha habido no y también es verdad que coño que aunque coges el dinero ellos lo tienen súper controlado a lo mejor hasta uno mismo tienes miedo en plan mira si no termino con ellos ¿quién me dice que de aquí 5 años me pegan un tiro en la nuca? porque en teoría los pintan como una organización mega ultra superior que tienen contactos en todos lados que tienen vigilancia en todos lados pero luego 4 se fugan y un policía se infiltra como si me infiltro yo ¿sabes? sí hay lagunas muy grandes en la serie bueno nosotros follando en el baño o sea una situación mega crítica y se van ahí la otra ay que tengo dolor dices tío o sea me pintas como una situación mega ultra guapa y luego me pones a la retrasada esa haciendo la tontería y que cuele ya no pero bueno está bien recomendable yo se la recomendaría alguien si me dijera ¿la ves o no? yo le diría que sí porque se lo va a pasar bien ese es el objetivo al final que no tenga expectativas exactamente ¿has visto Alice in Borderland? curiosidad no 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 la tengo ahí porque es parecida bueno parecida es mucho más anime es mucho más anime mucho más anime infinitamente más anime japonesa de hecho si es japonesa es basado en un manga o sea no a veces mucho más hamburguesa digamos pero es concepto también de encerrados y no 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 es distinto es un poco de Williams with you más cercano a ese a ese mundo alternativo tal sí 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 es bastante bastante de ese perfil hay algún episodio muy bueno y otros que no son tanto pero es entretenido se puede ver ya te digo vale Joder Calabar dos dos flecos MrBeast ¿has visto el vídeo de este muchacho? ¿te parece igual que yo que está zumbado este hombre? o sea es muy buen trabajo es muy buen muy buen trabajo tres millones y medio de dólares se ha gastado en recrear este asunto ¿qué te parece que youtube tú que has hecho producciones no digo de tres millones y medio pero has hecho producciones un poquito más caras como Wild etc ¿crees que es el futuro de los youtubers que os quedáis en youtube? no 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 el futuro no es eso eso es una excepción hombre no se ha jodido el futuro es esto el futuro es charlar y barato ese es el futuro si porque al final entretienes igual mira te voy a decir una cosa MrBeast a mi me mola mucho como hace las cosas a mi él me aburre no me parece muy carismático él como no me parece Mr carismático pero hace cosas espectaculares lo que él hace ni de producción no lo hace nadie en el mundo he visto el vídeo pues mira tío el hype me ha decepcionado me esperaba algo más espectacular claro yo ya tenía un hype de wow tío y es que me ha parecido muy youtube demasiado youtube sabes yo ya me estaba imaginando que iba a hacer casi una recreación menos youtubera y más audiovisual más cinematográfica entiendo y me ha parecido flojito la verdad me ha parecido flojito está muy bien muy bien recreado totalmente bueno 50 billones de visitas creo en un día o sea loco lo ha mortizado 7 veces loquísimo loquísimo tío tal cual pero ya te digo a nivel de vídeo si me dices hostia Jordi te ha flipado el vídeo no no me ha flipado incluso le he pasado un poco porque me aburría algunos trozos era palo bueno es comprensible o sea es muy artificial es muy grand prix más que y tío sí es muy grand prix y menos cinemático o sea yo esperaba algo un poco más de producción o sea está muy bien hecho técnicamente joder en youtube ya me dirás tú sabes pero se espera un poquito más y otra cosa que seguramente tratarás en el podcast te imagino porque es bastante lol y tiene que ver con esto ¿te has enterado de que en Corea del Norte un señor ha sido bestia no explícalo para la gente que no lo sepa si no no es bestia la noticia es Corea del Norte condena a muerte a un hombre por hacer contrabando con el juego del calamar vale este hombre bueno pues llevó a través de USBs y CDs a los adolescentes de Corea del Norte les llevó bueno pues la serie se la pasó y ahora está condenado a muerte porque claro la serie no habla muy bien de Corea del Norte tampoco se hable mal pero bueno hay un personaje que no encaja con los ideales de Corea del Norte y es un modelo de civilización que no es interesante para él para el tema de Kim Jong-un entonces te parece te parece razonable obviamente no le parece a nadie razonable ¿no? me parece fantástico me parece genial tú que has hablado con el delegado con Alejandro Cabo de Venós efectivamente no a ver es una aberración es evidente o sea no tiene ningún puto sentido dicho esto sabemos si es verdad de verdad yo también he visto la noticia pero es que de Corea del Norte han dicho tantas cosas Kim Jong-un lo he visto muerto creo que 20 veces ha muerto muchas veces Kim Jong-un en verdad sí 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 he escuchado que que sacrificaron a un tío del ministerio por corrupción atándolo a un misil o sea eso es noticia yo he visto noticias así entonces me lo creo a medias si es verdad si es verdad muy sencillo si es verdad es una aberración es para bueno es que no es horrible si no es verdad pues es que me parece un poco surrealista que que condenen a muerte incluso a un país como Corea del Norte digan lo que digan y Alejandro yo me llevo bien con él pero bueno es una dictadura punto o sea por mucho que haya unas elecciones o lo que tú quieras muy complicado de que ahí salga salga alguien diferente muy complicado de cojones pero bueno me parece que incluso en un estado así tan raro porque es muy raro esto es innecable Corea del Norte es rarísimo es otro mundo me extraña tío que por una cosa así te condenen a muerte que me digas bueno trabajos forzados un castigo físico pero yo es que lo veo y estamos rebajando expectativas en plan es un tío que simplemente ha pasado una serie de Netflix lo veo muy noticia para ser viral si es que no lo sé que a lo mejor es más verdad que mi vida pero la veo es el tema del momento es el juego del calamar no dice no ha pasado películas de Hollywood no no el juego del calamar que es lo que todo el mundo está hablando si es verdad es horrible no tiene ninguna defensa es atentar contra la libertad individual contra la civilización moderna contra el estado un estado que cuide al ciudadano no tiene defensa pero no me lo creo demasiado no pero fíjate que incluso a ver esto es una barbaridad yo estoy contigo que es una puta locura aunque fuera una película distinta o una serie distinta esto es más viral que otra cosa si me dices que es Marvel pues diría vale bien lo ha hecho bien si no hay que arcar a Marvel entero no no te quiero decir incluso en el mundo occidental que supuestamente estamos más avanzados supuestamente somos más permisivos con ciertas cosas hemos tenido casos en los que cada vez que pasa una película religiosa sale una asociación de religiosos de Wisconsin que te denuncia la película porque Jesucristo no estaba colgado así sino así ¿sabes? entonces esto pasa con todo ahora mismo ha habido un caso en España que imagino que recordarás fue el caso de Ángel Sala el director del festival de Sitges ¿te acuerdas de esto? hace unos años péscame porque me suena a ¿qué pasó? Ángel Sala hace unos 10 años más o menos 8 o 10 años pasó en el festival de Sitges a Serbian Film ¡Ah! ya está hay una escena en Serbian Film que muchas veces de hecho yo he hecho un vídeo de Serbian Film en mi canal he explicado la película y tal es verdad para que la gente tenga un poco de contexto la película tiene una escena en la que un personaje viola tiene sexo con un bebé que es un muñeco obviamente ¿vale? es una representación que obviamente es turbia de cojones pero es que la película es turbia de cojones es ficción es una tontería no me gusta es una tontería es una fumada muy tonta es un David Lynch mal no tiene nada especial la película si es que no sé David Lynch ¿qué hago? pues me voy a un bebé para llamar la atención porque no tiene más la película solo tiene eso pues Ángel Sala fue denunciado y llevado creo que a juicio incluso por pasar la película por hacer apología y darle visibilidad a la pornografía infantil a través de Serbian Film o sea incluso en un mundo más civilizado no una dictadura como es con la del norte y tal hemos tenido casos en los cuales ha habido no solamente polémica sino casi cancelación y denuncia pública de una persona se cancela hasta mi padre ¿sabes lo que te digo? o sea estamos en un mundo de cristal y es que es horrible es que lo siento mucho es horrible y soy el primero que yo creo que todo el mundo tiene que buscar su felicidad y lo que tú quieras totalmente a favor pero es que estamos en unas tonterías ya pero es que al final no se va a poder hablar de nada no se va a poder hacer broma de nada que todo el mundo tiene que tener como el derecho a enfadarse y tío no me toques los cojones vamos a ser un poco más felices y a tener manga ancha y a no dramatizarlo tanto todo porque si al final dramatizamos todo demasiado tío La Serbia en fin es una locura es una película que es una mierdecita pero es entretenida se puede ver es muy bestia pero bueno también Hostel es muy bestia y nadie dijo nada y están matando ahí torturando a la peña si no y de hecho Hostel se estrenó en fin en España como si se estrenó en el Rey León o sea se ha habido un caso de una película y tú te acuerdas tío con Saw que la llegaron ah vale que se ha habido un caso de una película de terror tipo Hostel que fue Saw 5 creo recordar que estaba Ángeles Sinde creo como presidenta del tema de cultura en España y se puso en cines X en dos cines todo España porque había escenas grotescas como en toda la saga Saw como ha habido siempre en la matanza de Texas en todas las películas de terror de la historia ha habido escenas jodidas estamos rozando estamos rozando ya la tontería bueno ya la hemos rozado desde hace mucho tiempo estamos en un mundo que es muy complicado hablar es muy complicado hablar y es triste yo lo he vivido en el podcast que siempre hablo de todo yo no me corto en nada ahí se tocan todos los temas por ejemplo cuando yo hablé es política y no voy a meterle mucho porque también es tontería pero cuando hablé por ejemplo del tema de la violencia en Barcelona y lo expliqué super bien intenté explicarlo super bien solo por eso ya se me tachó de todo cuando dices es que el problema es que no queréis hablar de las cosas si no hablas de las cosas trabajan sin verse y al final explotan a lo mal las cosas se tienen que hablar desde el primer momento y hablando es como se empiezan a solucionar pero bueno es lo que nos toca vivir y veremos al final que va a pasar que va a petar la gente se va a cabrear y se va a volver todo más extremo moralismo y gente que va a ir a hacer daño porque le has tocado los cojones tanto que va a decir pues ahora voy a ir a hacer daño que es lo que no tendría que pasar no coincido contigo contigo estamos llegando a los extremos que realmente hay extremos ya no hay un punto medio sino que estás o a un lado o a otro y eso es bastante bastante pero bueno tema polémico pero menos dramático en este caso vamos a hablar de los NFTs no no eso es lo más polémico de la historia polémico pero tampoco hace daño bueno si hace daño a alguien NFTs has hablado hace muy poquito en el podcast último del tema de los NFTs del tema de Willy he hablado muchas veces porque van saliendo noticias de vez en cuando vas comentando de la minería porque al final todo va relacionado Bitcoin, NFTs etc el meme típico hay un wild project que lo explica pues ahí están los NFTs ahí lo tenéis amigos lo tenéis ahí quiero recomendar por cierto un vídeo muy bueno sobre los NFTs de Bytee Bait sabes quién es este chico me gusta mucho he visto varios vídeos y me he reído mucho con él pues ha hecho un vídeo sobre el tema de los NFTs un saludo no lo conozco creo que lo he seguido otro día en Twitter me cae muy bien me hace gracia los vídeos tiene un vídeo de este tema que es muy divertido muy instructivo pero divertido a la vez sabes lo que él realmente habla de cosas que sabe se nota que sabe lo que habla es muy divertido muy dinámico pero te lo hace todo con mucha garulería con mucho taco y mola mola bueno pues tema NFTs tenemos a Willyrex que está en el candelero porque ha bueno o sea ha vendido un NFT a 15.000 dólares si no recuerdo mal en una de sus ventas eran varios no estoy mega enterado del Willyrexgate sí o sea del Willyrexgate tal cual no te lo puedo decir el Willygate porque está ahí el Willygate sabes pero sí sé que eran varios y uno de ellos el más caro de 15.000 dólares efectivamente 15.000 dólares había otros más baratos solamente de igual 10 euros 5 4 lo que sea yo estoy menos enterado que tú del tema de NFTs soy un poco en la posición de alguno de tus participantes de los podcast te quiero preguntar si hay que estar a favor de los NFTs ¿vale? a una persona que no con matices voy a favor con matices para una persona que aún duda sobre qué son los NFTs y por qué no son tan malos ¿qué le dirías? primero le diría que yo no soy un gran experto en esto que he traído a gente que lo ha explicado mucho mejor que yo porque es sencillo pero no es tan sencillo porque interviene la blockchain y te dice voy a intentar contaminar muy fácil a nivel super básico lo ideal es que un NFT es un vamos a decir algo digital que no tiene por qué ser está muy de moda la imagen pero puede ser un video un disco lo que sea puede ser una pintura yo creo que el NFT lo mejor es para los artistas creo que el NFT el mejor uso que se le va a dar es a los artistas la blockchain es una red de nodos que está en todo el mundo que es la misma en la que funcionan las criptomonedas entonces todo lo que se hace todo queda registrado no en un sitio sino en todos a la vez por eso es descentralizado por eso no es posible modificarlo porque tendrías que apagar todo a la vez en todo el mundo y no se puede hacer ¿vale? blockchain hay blockchain los NFT son pues eso algo único no fungible que es el token no fungible que tú eres el propietario de ese x lo que sea ¿vale? pues en el caso de Willyrex que he escuchado cosas raras de lo de Willyrex no lo sé porque vi el vídeo del chico del rap del minecraft que es ingeniero creo o algo así que explicaba que realmente la persona que ha comprado el NFTS no ha adquirido la propiedad de NFT que es lo que sería sino que simplemente sale que es propietario en la página web por eso digo que el tema Willyrex en sí no quiero decir mucho porque voy un poco pez pero un NFT yo puedo sacar un NFT de un vídeo que es un vídeo que lo tengo escondido yo lo saco lo pongo a la venta y una persona lo compra y esa persona es la propietaria es que es muy fácil hacer copia pero del original para entendernos luego puedes hacer 25.000 millones de copias es decir hay un sitio un servidor que tiene eso y que tú eres el propietario de ese link para entendernos para que la gente lo entienda ese vídeo tú subes un vídeo lo vendes y yo te lo compro ¿vale? si yo quiero publicar ese vídeo en mi canal puedo hacerlo porque es mío pero tú no puedes publicarlo supuestamente tendríamos a ver supongo que en caso de un vídeo tendríamos que hablar de quién tiene los derechos aquí incluso podría haber un contrato de yo te doy esto que es mi imagen pero yo también lo puedo utilizar eso ya sería cada uno pero si en teoría a partir de ese momento ese NFT es tuyo pero por ejemplo en el tema del arte eso me lo explicó Antonio cada vez que se hace una transacción de esa pintura o de esa ilustración el artista original recibe un pequeño royalty y ahí por eso es tan interesante para el artista claro porque es una forma de no falsificar la obra y de de ganar algo de dinero pues con un mundo que es más complicado pero si en teoría sería tuyo sería mío poder publicarlo pero si tú coges ese mismo vídeo y le recortas un segundo es otro vídeo distinto eso no tengo ni idea es un tema casi legal yo creo que lo importante es entender que el NFT porque mucha gente dice yo hago copias claro claro es que sabes lo que pasa que ese vídeo en el momento que es público internet ya se convierte de todos claro eso es la gran realidad cuando tú compras un NFT es por dos cosas vamos a ser sinceros la primera especulación pura y dura y esto es la realidad amigos vamos a ser sinceros vamos a poner las cartas sobre la mesa punto la gente que está comprando en el Willyrex ahora viene de la segunda parte en su gran parte es gente que piensa que esto va a valer más dinero en un momento determinado punto y final porque al final la ilustración es una puta mierda de que haces como así es una mierda pero luego está la segunda parte que es la gente que quiere comprarte algo porque te admira si yo saco mañana un NFT de mi culo vale va a haber dos tipos de personas que van a decir quiero comprar esto el que me admira y me quiere dar dinero y es la puta realidad y por eso en Twitch la gente se suscribe porque realmente hay canales que no tienes casi ninguna ventaja para suscribirte si puedes hacer algo en el chat un emoji pero normalmente poquita cosa tienes vale hay canales gordos que la gente se suscribe por amor al creador punto como agradecimiento por un contenido que es gratis tiene lógica suscribirse pues mira yo te podría decir que sí o que no dependiendo de cada persona igual que cuando hemos sacado libros y tal al final estás obteniendo una cosa yo cuando saco un libro sé que en una semana está en PDF en todos lados quien lo quiera se lo piratea mira así sencillo pero quien lo compras porque le hace ilusión además de que le puede gustar el libro el hecho de de darme ese agradecimiento pero seamos realistas los NFTs y el mundo cripto a día de hoy es especulación 80-90% especulación vale vale es intentar ganar dinero inversión punto ¿dónde está el problema? hay dos problemas aquí uno que sí que es cierto que el caso WoodyRex él ha hecho un viraje tan salvaje de contenido en poco tiempo que ha pasado de ser un canal infantil eso iba a comentarte efectivamente como Vegetta como muchos de estos que es un canal infantil infantil tal cual literalmente sí sí a el logo de Wall Street 3 ¿sabes? es muy chocante es que aquí llega el verdadero choque de del punto de vista del tema de NFTs yo no estoy en contra cuando son para un artista imagínate por ejemplo Metallica saca un disco ¿vale? y quiere venderlo a través de NFTs creo que algún artista hizo un disco en NFT no me acuerdo quién un artista famoso Kings of Lion bueno un artista famoso alguno de ellos sí sí hizo un creo que de indie hizo un disco en NFT mira para que sea más tangible por ejemplo imagínate que yo le pago un retrato a Tetsuya Nomura por ejemplo ¿vale? o a la artista de Castlevania y yo quiero que ese retrato sea mío ¿se lo pago? nada si lo haces a Nomura tenemos un problema hombre Nomura dibuja bien coño yo lo dije que Nomura hace sí como artista de personajes está bien se copia mucho a sí mismo es un poco Toriyama pero bueno está bien ¿no? imagínate yo le pago le compro un NFT de un retrato mío a Yami Kojima o a Tetsuya Nomura pero lo puedo usar yo para mí y le estoy dando dinero a él para apoyar su arte y yo tengo una cosa en mi propiedad eso voy a entenderlo bueno tú tendrás el original pero créeme que van a haber copias hombre si es un retrato mío muchas copias vale 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 un retrato tuyo claro es algo más personal yo entiendo o un disco o yo que sé imagínate que eres muy fan de Ariana Grande por eso te encanta Ariana Grande y tú le pagas porque te haga una cover de una canción y solamente para ti tienes la propiedad esa canción puedes publicarla en Spotify y puedes hacer la gana con ello el tema de Willy es distinto porque Willyrex creo que no hace los dibujos de hecho contrata artistas claro un equipo a mí me han ofrecido también equipos hacerme NFT claro no los hace directamente con lo cual no estás apoyando al artista estás apoyando a la persona que da visibilidad a esa entidad segundo Willyrex como tú comentas solo una cosa no sabemos si hay un porcentaje de la venta que va al artista esto no lo sabemos no podemos decir ni que sí ni que no bueno claro efectivamente igual el artista tiene un porcentaje a cambio de la visibilidad que le da claro eso puede ser eso no lo sé que a lo mejor no y le pagó cuánto vale esto mil pavos mil pavos no lo sé si hay ahí algo no lo sé claro vale digamos que 50-50 vale que si vendo una cosa mil euros se quedan 500 el artista 500 Willyrex pongamos esto el tema de Willyrex es que al ser una persona tan pública y una persona que ha estado durante cuando empezó Willyrex a hacer videos tío o sea 12 años 10 años o sea fue de los primeros de youtube yo no había nacido y había subido cuatro series de minecraft es el padre prácticamente del gameplay en youtube junto con Vegetta junto con esta gente no 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 Willyrex es el padre de verdad porque es el que además es un tío que es un visionario hay que decir que es un visionario siempre que es el mejor hombre de negocios de youtube literalmente cuando ha empezado algo ha sido porque le ha puesto la piedra es así de simple y Rubius en otro aspecto si si Rubius es un más humor más entertainment ser un business man porque Rubius no es un business man claro Willy es un business man lo es Willy es un business man es un empresario si como el chico este Giorgio el de Heretics exactamente es el mismo perfil pero Willy es a otro nivel es a otro nivel y además es que él ha creado si tal cual Giorgio no ha creado tanto pero él Willy lo tenía como todo era el creador y además business man tal cual total entonces yo entiendo la crítica por la parte de que todo el público de Willyrex que se ha marcado en 15 años o en 10 años lo que sea es público infantil y está transmitiendo unas ideas de especulación que no son muy son bastante peligrosas realmente no son muy sanas por un público joven y aunque la gente que empezó viendo Willyrex hace 15 años ahora tenga 35 y aunque ya no le vea igual le ven sus hijos igual le ven chavales de la misma edad habría que ver también el rango de edad que ve a Willyrex eso se puede ver con Alice pero no lo va a decir nunca porque no tiene por qué decirlo lógicamente entonces está convirtiendo su canal en una casa de apuestas como yo lo veo para ti en FT son apuestas hombre basándose en la circulación sí no es un valor no tenemos que menospreciar eso sí creo que es importante no menospreciar a la gente que puede comprar un FT porque realmente le da un valor suyo que la gran mayoría es especulación sí pero también hay gente que se compra un FT porque le apetece porque le hace ilusión eso es importante también ah no no por supuesto por supuesto porque claro escúchame si tú quieres apoyar a Willyrex si tú quieres apoyar a Willyrex le puedes hacer una donación le puedes comprar sus libros de Wigeta pero ¿por qué no puedes comprar un FT? si le puedes comprar un libro de Wigeta tampoco lo ha escrito él ya te lo digo yo ah no no me imagino que no ya es una saga que está ahí sí que tendrá sus autores y él pone el nombre o la imagen y ya está claro pero yo es que soy muy del famoso físico sinceramente soy muy enamorado del físico tanto en videojuegos como en tal entonces para mí pagar por un JPG que no es exactamente así lo sé ¿vale? pero pagar por la licencia de una imagen no es equiparable a pagar por un libro pagar por una novela pagar por un disco ¿alguna vez has comprado un skin de algún videojuego? rara vez rara vez pero lo has hecho alguna vez lo he hecho pero hay un matiz la skin es un complemento estético pero es un complemento que tú puedes utilizar en todo momento el NFT si tú compras un NFT tú puedes utilizarlo es tuyo pero tú puedes jugar a Street Fighter V con un skin de Ken que es la hostia por ejemplo pero es la hostia para ti porque tú le das valor a mí me la suda a mí ver el Contestable con una pistola rosa me la trae flojísima porque dispara igual o sea para ti eso es lo que tenéis que entender algunos que han machacado mucho ese NFT creo que no tienen empatía de que lo que para ti es una absurda estupidez yo no abriría un sobre del FIFA en mi puta vida me parece un sacacuartos de nivel extremo pero puedo entender que alguien opine diferente aunque para mí es la desgracia de los videojuegos yo no quiero que los videojuegos se conviertan en una puta en un puto casino NBA 2K FIFA se están yendo a la mierda pero puedo entender que una persona se aburre tiene dinero y dice pues me voy a comprar un sobre a ver si me toca en Messi yo lo veo absurdo yo veo absurdo comprarte un skin del game lo veo absurdo no tiene ningún sentido no me entra en la cabeza pero yo haré cosas yo pero haré cosas yo que no tienen ningún sentido para otros pero la aplicación es diferente es una aplicación directa en un juego que estás jugando y que ves en todo momento y lo otro es un JPG que tienes en una carpeta o en un bloc y lo otro es un skin y cuando pones un personaje lo activas pero no sirve para nada ¿qué valor tiene? estético ¿qué valor tiene el otro? estético o de admiración? o sea tú ves igual comprarte una réplica de la Yoconda que se ha comentado como ejemplo varias veces que pagar por un NFT ¿cómo? no, no en todo caso sería comprar la Yoconda real el NFT es el auténtico es el original claro pero digo que yo no compro un NFT en mi puta vida y dudo que lo voy a hacer a corto plazo si es que no tengo ninguno lo veo absurdo yo Jordi lo veo absurdo pero yo hasta yo alguna vez he pensado en hacer algo de NFTs no sé el qué yo no voy a hacer lo de una mierda pero a lo mejor tengo algún concepto alguna idea incluso se lo dije a Willy por privado o sea yo no descarto hacer algo y me molaría sacar algo de NFTs pero que tenga lógica yo quiero yo quiero aportar valor real porque ya gano mucho dinero no tengo ninguna necesidad económica de nada tampoco soy gilipollas y puedo ganar más sin timar a nadie sin timar a nadie me parece fantástico y lo seguiré haciendo hasta que se me termine la vida o el chollo lo que sea pero el tema de los NFTs creo que se ha criminalizado demasiado yo no digo que sea en la parada pero por ejemplo simplemente creo que hay cosas que son una puta mierda que llevan años y todo el mundo no las aplaude pero pasan de ellas como son las cajas de botín como es el mercado de compra y venta de armas en contra donde la gente gana dinero con eso ya no es una cosa de el Ken que una vez lo compras es tuyo y no hay reventa las skins y todo eso se revenden se compran eso es un mercado ¿no? y no pasa nada no sé un tema lootboxes gachas no me jodas tío todo el puto mundo con el Genshin Impact juegazo ¿qué es el Genshin Impact? es un puto casino es un puto casino el juego como tal se puede jugar sin eso pero la gente está enganchadísima obviamente claro 18 25 se enganche yo coincido ¿me parece bien eso? no lo prohibiría tampoco no es mi problema yo sí lo prohibiría a menores de edad yo sí lo prohibiría ah no no a menores de edad claro es que un menores de edad ya no puede tener si no me equivoco una tarjeta su nombre ya pues tengo el padre en la puesta ahí en la consola si el papa pilla claro es culpa de los padres si la dejan puesta que se jodan pero claro igualmente la tendencia a la ludopatía el niño la aprende el tema de Willy Rex sí porque es como que ha sido el polémico porque te digo he escuchado esta cosa que me extrañó porque yo conozco a Willy y Willy yo no lo veo un estafador te lo digo sinceramente yo contra él como persona no tengo nada en contra pero en este caso creo que ha patinado un poco y te digo una cosa si esto hubiera pasado contigo o sea tú ponte que tú haces NFTs te metes en el mundillo este soluciones con tus vídeos y tal creo que no hubiera sido ni de coña la misma relación contigo que con él porque tu público es mínimo adolescente para arriba no son niños totalmente no no estoy totalmente de acuerdo si yo he hecho yo he hecho una colaboración con Binance que es una sí se cual es se cual es he hecho otra con Bit2Me ni un problema voy a hacer algo con otra ahora que va a ser un patrocinio del podcast pero yo desde el primer momento lo que tengo claro y dije a todo el mundo es yo si tengo que rajar 25.000 veces del mundo cripto lo haré porque yo no me callo nada y hay cosas que no me gusta nada tema de NFT ¿por qué se critica tanto también? por el tema no tan solo especulativo sino también el tema de contaminación ¿por qué? porque la red blockchain donde hay más minería que al final es el motor de este mundo es en Asia es en China donde se utiliza muchísimo el carbón como método para conseguir electricidad es súper contaminante entonces claro como se mina tanto ahí se contamina mucho porque se necesita mucha electricidad para tener esas granjas de tarjetas gráficas ordenadores para ir minando y eso es algo que se tiene que regular y ojalá que se regule y si el mundo cripto tiene que tener un parón de 10 años para que estemos preparados cosa que no va a pasar pero 10 años vale pero creo que con los NFT también se ha puesto de moda criticarlos o sea a mí me recuerda cuando el Rubius sacó LibreTroll hizo un tuit que es que estoy totalmente de acuerdo me acuerdo de que lo comentaste de hecho en el podcast todo el mundo está la mayoría primero no saben lo que es o no entiendo lo que es y ya lo critica porque toca otra parte estoy seguro de que muchos de los que han criticado de aquí 2-3 años habrán hecho su NFT es que me jugaría me jugaría el brazo y eso es lo que me toca en el caso de influencers puede ser cuando estés más asentado cuando sea menos polémico y sobre todo cuando haya una idea detrás tú comentas no descartas hacer NFTs si encuentras una idea un concepto guay pero lo que hay ahora mismo es especulación yo creo en el mundo cripto yo tengo inversión en criptomonedas tengo mucha pasta metida ahí porque creo que es una parte del presente futuro y porque me he ganado mi dinero con mi sudor y lo quiero invertir donde me apetezca si lo pierdo lo pierdo yo y si lo gano lo gano yo no le voy a dar a nadie es tu dinero puedes invertirlo donde la gana faltaría más que lo hubieras justificarte el problema del NFT de Willy yo lo entiendo yo no soy gilipollas yo entiendo en esta parte el problema es tema de los niños exactamente lo que se está criticando más por lo que yo tengo sobre todo la gente que es más inteligente es que se aprovecha un poco de los chavales para sacarles dinero pero es que esto se podría aplicar a libros de baja calidad a shows de baja calidad y los youtubers lo hemos hecho a contenido de baja calidad exactamente pero escúchame una cosa es que yo aquí matizo una vez más de que el formato físico es distinto al formato digital si tú compras por ejemplo el libro de Troll del Rubius porque quieres apoyar al autor que bueno spoiler no apoyáis a los autores porque se llevan dos euros de cada libro o sea es una gilipollas revala editorial básicamente en mi caso mi libro que lo saqué antes del tema de youtube igual me he llevado un euro cincuenta por libro y vale veintidós euros o sea no me he llevado una puta mierda entonces si quieres apoyar a los artistas o a los youtubers donaciones twitch primes membresías en youtube o sea ese es el tema la forma de apoyar básicamente el porcentaje mayor se va ahí no se va a los libros entonces el libro del Troll del Rubius tú lo puedes comprar y si no te gusta lo vendes en Wallapop te lo compra alguien y ya está igual te has gastado tres euros cuatro euros en el libro te lo has leído te has reído y ya está no puedes hacer eso con un NFT depende de lo que sea el NFT el NFT puede ser un libro puede ser un libro claro pero no es físico en ese sentido bueno pero claro pero eso ya es otro debate el debate del físico contra el digital claro yo soy también de físico pero hay muchas cosas que tú y yo nunca hubiéramos dicho que nos acabaría siendo como el estándar lo digital y hoy en día tú te compras muchos juegos físicos o te compras más en Steam cuando puedo físico siempre priorizo el físico siempre antes que el digital vale de vez en cuando comprarás en Steam o en de hecho muchas veces me lo compro en digital y cuando sale físico me lo compro por tenerlo físico vale y tú aún eres de los poquitos que sé que es estúpido si hay que comprar dos veces el juego es estúpido pero yo me gusta el fondo y a mí me gusta a mí me gusta también tenerlo y la suerte que tengo yo es que me regalan muchos juegos entonces ya tengo que comprarlos y buenas ediciones pero igualmente me compraría pero yo te reconozco que mucho 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 de lo que compro mucho es Steam o es ¿por qué? porque es así en dos minutos ya estoy con el juego casi instalado a punto para jugar no tengo que ir a una tienda no tengo que esperar y que a nivel de practicidad es mucho más cómodo claro evidentemente que estar buscando CDs cartuchos pero si es otro debate el debate físico contra digital quiero decir al final el tema de los tokens se llama así porque eso viene de los festivales de música en los que tú no tenías dinero en efectivo pero lo que tú haces es comprar tokens que valen X 5 euros un token y con ese token te puedes comprar comida dentro del festival de aquí nace el nombre este de token se ha aportado a lo virtual al final viene de algo físico pero por supuesto es 100% digital yo te digo yo Jordi yo he comprado un NFT no he tenido tentaciones no la verdad si a lo mejor yo supiérame una filtración de que sale un NFT que en 10 días se va a revalorizar un 1000% yo lo compraría y es que yo creo que la especulación no tan solo no es mala sino que todos un poco especulamos en algunas cosas o en otras porque desde nuestros padres que compraban casas y las vendían más caras bueno otra cosa es convertirte en un puramente especulador como puede ser en el mundo de la del coleccionismo de videojuegos que se ha vuelto loco en las cartas de Pokémon que se ha vuelto loco pues aún así te guste o no o nos guste o no vivimos en un puto capitalismo que no es anarco capitalismo pero tiene cosas casi y es la ley de la selva un poco es si yo vendo algo por 1000 y me lo compran es que vale 1000 si claro tan fácil como esto es así y no vale 1000 eso a lo mejor eso vale 1 pero lo he vendido por 1000 por moda por engañado por lo que sea pero lo he vendido por 1000 eso vale 1000 a partir de ahora eso en el arte se ha hecho siempre las pinturas de mierda de 4 palos y que sabes que es una mierda que por la puta subastas casas de subastas y tal se acaban vendiendo por 100.000 euros pues esto está aportándose a lo digital ¿es lo ideal? ¿me preguntas? no ¿es ideal que Genshin Impact venda tanto? no pero es el mundo en el que nos toca vivir el tema de Genshin es que la trampa es que es gratuito puedes jugar gratis indefinidamente y si quieres pagar por skins pues es mucho dinero pero puedes pagarlo entonces no en el efecto mira te lo pongo el caso de Willyrex tú puedes consumir el contenido de Willyrex totalmente gratis pero si quieres ser propietario de un NFT tienes que pagar es lo mismo tú puedes ser fan de Willyrex y ver todos sus vídeos totalmente gratis ¿quieres tener algo algo diferente? a poquina pero van a llegar cajas de botín donde van a haber NFTs diferentes es que va a llegar todo lo que se está haciendo en los videojuegos y no hemos hablado de los NFTs metidos en videojuegos que esto es lo que viene ya bueno el Counter directamente el tema de las skins del Counter es básicamente eso esto es lo que viene ya el poder alquilar una skin para que alguien la use que te cobre por el servicio no, eso está ahí claro esto va a ser una bomba Pablo va a ser una bomba esto y a mí me da pena porque es anti mi idea de videojuegos es anti totalmente pero entiendo que hay gente que quiere hacer eso no voy a empezar aquí a rajar públicamente me parece o sea yo lo de Willy sinceramente yo lo de Willy creo que es únicamente por el target al que va dirigido su contenido pero le están llamando estafador y yo no sé si es una palabra muy fuerte estafador a ver estafador no porque no miente a nadie no engaña a nadie estafar es engañar a alguien es decir es darle a gato por libre venderle una cosa y que sea otra lo que está haciendo creo es aprovecharse del público que tiene lo haríamos todos si nuestro target fuera ese no no lo haríamos todos eso tampoco la idea es no no me refiero tu público al final es que consume tu contenido si tú quieres vender un libro vas a hacer un vídeo en tu canal para que la gente lo vea y te lo compres si o no claro a eso me refiero con aprovecharnos todos no el hecho de tener un público concreto y sacarle toda la sangre digamos en su caso como digo el problema principal es que su target es infantil pero también tiene derecho porque creo que hace un tiempo que ya está mucho más en el mundo este de criptos y business también tiene derecho a cambiar de si tiene derecho a cambiar de contenido tú mismo has cambiado de contenido lo tienes que estar adaptado todo a subir al minecraft no 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 por supuesto a ver es un tío que empezó con 14 años tiene ahora 28 29 es normal que cambie tú mismo has cambiado de contenido varias veces has reinventado pero que empiecen un canal de cero que cambie incluso que se cambie el nombre si quiere que se separe mucho de su personaje para niños y a partir de ahí que cree algo aparte el chico este que te comentaba el amigo de Grefg que es el de Heretic ese tío casi que desapareció un poco de internet y se centró en sus negocios y ninguna queja obviamente es un perfil distinto también es cierto que una cosa es montar un equipo que tú digamos que no haces daño a nadie que tampoco creo que se haga daño no estoy comparando a los NFTs como montar un equipo si quieres ser empresario es empresario no puedes ser empresario Willy la mitad de España es de Willyrex tranquilamente yo te lo juro que yo entiendo yo los defiendo más bien pero yo entiendo la polémica perfectamente entiendo donde viene a rabia pero creo que se ha criminalizado demasiado me parece exagerado sinceramente me parece demasiado too much es too much ya es criminalizar por criminalizar ¿qué tiempo le das a que esto se establezca como algo normal? ¿el tema NFT o el tema cripto? el tema NFT sobre todo el tema cripto para mí ya está metido conozco mucha gente que tiene algo ¿cuánto le ves para...? yo creo que medio año un año ¿solo? sí sí es el boom es el boom porque es Willyrex y es España en Estados Unidos ya hay 35.000 youtubers haciendo NFTs historias equipos de básquet los Lakers quiero decir que es que ha pillado Willyrex porque es Willyrex esto lo comentaba en sus tweets cuando puso la explicación que no suelo hacer ese tipo de cosas pero bueno ese tipo de explicación que puso fue un poco fácil para ser él no 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 tú sabes que han hecho un NFT de eso que me parece brutal maravilloso tal cual tal cual es la puta ese tío no sé quién lo ha hecho es Dios me encanta coger el Willy enfadado y hacer un NFT es la polla ojalá valga un millón de dólares ese NFT y espero que lo compre Willy para revenderlo después lo voy a comprar yo y lo voy a hacer crecer y me voy a forrar le va a sacar rendimiento Willy más que el otro seguro pone como ejemplos no es que hay compañías como Ubisoft Electronic Arts que están haciéndolo que vaya ejemplos que me estás poniendo también de compañías con una imagen pristine para defenderte el diablo sí pero ¿sabes lo que pasa? que mucha gente y ahí viene la hipocresía y ahí viene lo que yo entiendo él dice eso vale sí vaya comparaciones claro pero todos esos que critican ¿alguno de ellos tiene el FIFA? me gustaría saber si lo tiene instalado me encantaría saber si juegan al Ultimate para decirte algo tú no puedes ir de moralista y de santo y de ay que negocio más sucio cuando cabrón te has gastado a lo mejor en el último año 300 euros en sobres habrá cantidad de hipocresía evidentemente claro es hipocresía pura y dura tío o no digas nada y te lo guardas para ti o no seas tan duro ¿sabes? sí habrá gente que es súper noble y que lo que también hay gente así pero muchos otros es rollo tío un ideal es muy muy férreo así que no se mueve de ahí ya está pero es raro eso es raro es más difícil de encontrar que no el que dice mucho y luego hace lo contrario tal cual también digo no hace mismo ver un vídeo de Willyrex que comprar un NFT tampoco hay que criminalizar a la gente que solamente consume la parte buena o gratuita o no polémica de un artista ¿pero quién ha criminalizado la parte? no como comentas que habrá gente que critica a Willy pero se compra el FIFA que no lo veo igual ¿sabes? es decir sería lo mismo si comprases un NFT de FIFA no, no, no quiero decir de las compañías el Tony Gars claro él ha hablado de el Tony Gars y dices y yo también lo pienso vaya puta mierda compañía pero a la vez mucha gente que diga eso que no si dice que vaya puta mierda compañía porque compra esos juegos y les da tanto dinero ah no, claro estoy de acuerdo contigo claro tal cual o no critiques tan ferozmente a Willy cuando tú estás apoyando a una compañía que hace cosas éticamente mucho peores que lo que hace Willy si o no bastante peores tenemos que pasa yo creo que esto es un boom que el boom va a pasar como todo de aquí un mes ya nos acordaremos ya no nos acordaremos de esto pero es verdad que sí que la imagen de Willy ha quedado un poco perjudicada porque creo que la gente se ha dado cuenta de que Willy ya no es el Willy sino que es un hombre de negocios y eso hay gente que le ha chocado que es normal pero también la edad tiene una hija no siempre se va a ser no todo el mundo puede ser Vegetta que el cabrón sí que no cambia es Dios Vegetta es el único inamovible la misma intro es el de este puto amo Vegetta es el puto amo Vegetta es la inocencia todavía está ahí representado como la inocencia ahí es lo puro es lo puro que queda queda lo puro ahí tenemos a Ibai que es un poco el sucesor de esa idea de blanco sí Ibai es el nuevo buen niño sí que todo lo que hace es oro hace un evento con globos lopeta hace un evento con tal lopeta sí como todo cuando algo se pone de moda todo es la polla y no todo es la polla como todos hacemos mierda yo el primero eso le faltaría pero bueno sí que es verdad que él moralmente es muy muy y creo que lo es de verdad no creo que sea un papel creo que lo es de verdad ¿quién? ¿Ibai o? ¿cómo? ¿Ibai o Vegetta? no, no, Ibai que digo Ibai que hay otros que sí que hacen de Adalides de lo moral pero creo que él realmente sin querer hacer eso que cuando habla lo piensa que no es un bocas yo le veo un buen fondo yo le veo un buen fondo sinceramente tiene un buen fondo no le veo un lo que lo he conocido tiene un buen fondo no le veo un papel no le veo un absoluto un papel le veo un tío humilde que ha llegado ahí porque es bueno y con humildad ya está sí, sí, de verdad la humildad real sí, sí, tal cual no le veo mucho más que eso pero bueno hombre claro, no es perfecto como nadie es perfecto hay veces que cuando algo se pone de moda es que vamos cualquier cosa es la polla no, eso no es la polla todos tenemos puntos más altos, más bajos y nos pasa a todos vamos que sí, que sí yo qué sé hasta un día iba a liarla en algo porque se va a equivocar porque eso es humano va a decir una barbaridad van a meter caña y porque está expuesto 24-7 quién hubiera dicho que Willy sería odiado en 2021 imposible no te lo crees nadie yo hacía bromas de Willy hace poco meses en plan es que cuando tuvo la hija todo el mundo era el papá Willydex era el papá de YouTube lo adoraba todo el mundo nadie criticaba todo era Willy crack fenómeno y ahora te ha aguantado estos días sí, le han caído le han caído se levantará como siempre hace pero bueno ahí está esto es un poco de paraguas y luego ya te vas a cuando dirá la cuenta bancaria hostia qué drama tú madre mía espera que quito este millón es que es lo es que el tema ese que realmente le suda la polla todo ahora mismo o sea hay un momento que las críticas joden y joden a todo el mundo pero también es cierto que esto me ha pasado hasta a mí que a veces dices vale lo malo lo malo pero luego tío mira esa otra cosa buena que te aporta y dices no me voy a rayar más mira que cada uno diga piensa lo que quiera es que si cada crítica te afectase no estaríamos en internet poniéndonos a diario para nada estaríamos locos completamente de hecho el tema del de lo que afecta el tema de la red social ya os comento muchas veces en el podcast y es jodido pero bueno yo por suerte aún no he llegado a ese punto tú has pasado por hostias fuertes en el pasado y aquí estás ahora mismo creo que es tu mejor momento a nivel de imagen o sea que el tema del podcast y demás para cerrar el tema de la especulación y prácticamente ya el podcast llevamos un rato largo hablando quería hablar sobre el tema de la especulación has comentado el tema de los juegos el tema del retro sabes que está ahora mismo bueno hace poquitos ha vendido un Super Mario 2 precintado a no sé cuántos millones de dólares el tema de las cartas de Pokémon que a mí me pilla un poco más cerca en este caso ¿tú qué opinas de esto? ¿tú qué tendrás en tu casa juegos de la Game Boy de la NES de la tal? ¿te has planteado venderlos? en plan quiero sacarme 30.000 papos de una yo tengo hola mi nombre es Jordi tengo un Pokémon azul original ¿con caja? ¿con manual todo? con manual caja pero está en sopolvos nada no valen no valen no valen no lo hubiera vendido igual porque tengo cariño no lo hubiera vendido ¿qué opino? mira opino opino que es el mercado vale y es que es verdad es que mira tengo dos opiniones la opinión personal mía es que es una puta mierda es que es muy triste porque tengo un colega también que te ha parecido antes que él desde hace muchos años compra juegos clásicos y yo me reía de él ah tío qué haces tío que te ha captado 50 euros que ahora es una vergüenza 50 euros por un juego de Mega Drive venga hombre sí bueno pero lo hacía porque ¿sabes por qué? porque le hacía ilusión claro porque es un tío que le encantan los videojuegos clásicos le encantan y juega con ellos no lo hace por especulación nunca lo ha hecho por especulación pero desde que hace como ¿qué hará? ¿dos años? ¿un año? ¿un año quizás? sí de que empezó el COVID básicamente año y medio bueno ahí sí boom ha explotado los youtubers empiezan a hacer vídeos es cuando explota que tampoco tienen culpa Rubius se le machacó mucho en esto tienes culpa tío Rubius yo lo veo tío que disfruta con lo que compra no lo hace para especular ¿qué necesidad tiene de especular? Rubius particularmente no que no ahora bien es un daño colateral es verdad sí que él hable de eso hace que explote Logan Paul con la carta de Pokémon lo mismo él lo hizo con más malicia Logan Paul es más cabrón que Rubius mil veces más es mucho más listo en sentido de económico yo creo que no bueno no digo que Rubius sea mueve lo que hace sabe lo que hace no digo que Rubius sea más buscón de pasta y tal en ese sentido pero en Logan Paul hay un vídeo ¿sabes el tema de la carta de Charizard de Logan Paul? más o menos un poco por encima el que llevó en el combate ¿no? contra Mayweather sí que lo llevaban en el cuello que era un Charizard especial porque estaba gradeado con un 10 no sé qué no sé cuánto más tal ¿no? sí el tema de esta carta es que se la compró un tío llamado King of Pokémon ¿vale? Gary se llama el tío que es un tío que lleva coleccionando Pokémon 20 años es un tío ya de cierta edad y él comenta hay un vídeo en el que explica esta historia y comentó que Logan Paul fue a su casa con un maletín lleno de dinero y le ofreció pasta por esa carta en particular porque la había tenido de pequeño y le hacía mucha ilusión le dijo que no que no se la vendía y volvió con más dinero y cuando le dijo cuando vio su cara digamos su emoción en ese momento o lo que sea le decidió vender la carta porque le dio una humildad y tú ves a Logan Paul llorando en ese momento un tío que tiene todo el dinero del mundo y que podía comprar 50.000 Charizard a cualquier persona por la nostalgia por el cariño que le tenía esa carta el hombre este que es multimillonario obviamente le vendió el Charizard y a partir de ahí montó lo de Mayweather bueno no lo montó como tal ya había estado anunciado y montó el evento de vender los sobres etcétera a Logan Paul lo ve un tío que es mucho más sentimental yo de Logan Paul no me creo en nada 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 esos teatros es buen actor Logan Paul ha actuado en películas Logan Paul cuando no era famoso vi un vídeo que el tío decía que no veía los colores sí que tenía una enfermedad que no veía los colores y se puso unas gafas para verlos y llorando y no me creo nada Logan Paul creo que ¿tú crees que es todo teatro? ¿de Logan Paul? no fío de nada tío me fío más de lo Corea del Norte que de Logan Paul ¿en serio? no me fío 100% Logan Paul la cagó gordísimo con lo del Bosque de los Suicidos en Japón haciendo el cafre que eso es para haberle quitado YouTube directamente o sea quítate de la vida pública y dedícate a no tampoco lo veo tan así eso fue muy grave pero tampoco a ver tampoco se tiene que matar tampoco mató a nadie es decir vale es que es una persona muy fría es que lo veo tan claro lo veo sin características malas digamos pero a veces lo veo semi psicópata en sentido de que creo que es un tío no la psicopatía entendiéndola como falta de empatía severa pero realmente que es un tío que le cuesta mucho empatizar porque si no eso no se le hubiera pasado ni por la cabeza es que no te por muy por muy viral que quieras ser no se te pasa ni por la cabeza hacer eso incluso aunque te deca el calentón y los graves no lo subes no es que entonces yo no me fío de Logan Paul creo que es muy deatrero y creo que se va a hacerlo bien no digo que sea mala persona tampoco no soy de los que es un demonio el Logan es un colocado el hermano el Jake Jake Paul sí que es un colgado pero Logan Paul creo que se llama chaval pero le veo una falta de empatía bestial no es una progresión entre cuando pasó todo aquello del suicidio a lo que está haciendo ahora se cuidó un montón para el tema del combate o sea se lo tomó en serio combate con una filosofía combate está pactadísimo ha engañado a la gente pero al final haces un combate diciendo que vas a ir a todas y pactas el combate estás engañando a la gente ¿está confirmado que lo pactó? no 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 bueno pero Mike Tyson le hizo un KO lo desmaya y lo aguanta aquí en el brazo ¿cómo se llama esto? no lo sé o sea si tú te dan un KO cayó y se ve hay un vídeo que se ve que cae cae inconsciente y Mike Tyson lo va aguantando hasta que recupera y Mike Tyson no podría haber tumbado al tercer round así ya lo podría haber matado pero no quiso porque bueno algo tiene que haber ahí no me fío nada de Logan Paul pero bueno Logan Paul es Logan Paul al final tema de la de la especulación hay dos historias a nivel mío pienso que hijos de puta es una mierda pero luego hay el otro nivel es el puto mercado todo funciona así en la vida ya esté de acuerdo o no todo funciona así en la vida es decir las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellas y esto es así podemos ir ahora de rebeldes pero todo se queda en la palabra porque yo un día voy a pagar algo que no lo vale de hecho lo hacemos constantemente con la ropa con incluso con ediciones coleccionistas que nos dan un precio que no vale ¿por qué? bueno porque te hace ilusión pero eso realmente no vale lo que vale entonces no quiero ser hipócrita entiendo por qué pasa no es que sea algo que me haga ilusión y yo no soy coleccionista pero si lo fuera me daría una rabia espectacular pero no queda otra ahora no me parece bien el tío que se compra cinco juegos para acumular no claro que se compra cinco cinco iguales para acumular y luego los va los va sacando más caros o el que revende play cinco a mí esto me parece fatal y creo que se tendría que legislar ya estoy en contra la reventa por ejemplo me parece una mierda tío es ya el narcocapitalismo es el es como si ahora que tengo bastante dinero pues compro cada vez que haya play cinco las compro todas yo ya las compro todas yo y las voy revendiendo 200 euros más caras y la gente lo pagaría porque la gente lo pagaría pero viste lo que pasa con el sex que las compraba a 500 popos y las vendía 700 y pico 800 una empresa no ya un particular una empresa como tal ¿sabes? no se puede hacer me parece mal dicho esto se tiene que bajar muy claro el límite porque luego a mí tampoco estoy a favor de un estado que se meta mucho pero sí que hay cosas que se tiene que controlar pero la especulación va a existir en el mundo de los videojuegos no se va a poder hacer nada hasta que pase un poco de moda y va para mí es una burbuja y bajará ¿tú crees que es una burbuja en serio? con empresas que a la vez están saliendo para certificar calificar los juegos vamos en plena moda pero cuando pasen cinco o diez años es que las burbujas no tienen por qué durar un mes cinco o diez años claro pero quizás no bajaremos al nivel de antes pero tampoco al de ahora tú piensa en una cosa imagínate entras en Wallapop te compras todos los Mario Bros uno que encuentras ahora mismo tienes pasta puedes gastarte cinco mil euros en comprarte cincuenta juegos por ejemplo esperas diez años ¿vale? y te pones a venderlos la gente que quiera comprar un Mario tiene que pasar por ti obligatoriamente porque no quedan más ¿no? entonces si ahora mismo todos los juegos caros raros complicados de encontrar están en manos de coleccionistas o de gente que sabe que valen dinero nunca vas a bajar de precios realmente depende porque a lo mejor en ese momento ya no hay tanto interés por lo tanto habrá hecho una mala inversión claro no todo se puede asegurar en la vida que va a ser más caro en el futuro porque si no seríamos todos millonarios ¿yo qué haría? compraría todo y lo vendría aquí cinco años y sería mega hiper millonario pero el mundo no funciona así porque no es tan fácil porque las cosas se pueden devaluar ¿por qué? ¿quién te dice que de aquí tres años no se pone de moda otra cosa y el mercado de videojuegos clásicos baja muchísimo? lo que tú has comprado hoy por cinco mil quizás en unos años lo tienes que vender por mil no se puede asegurar porque si no sería muy fácil claro todos haríamos esto con todo es como las criptomonedas no pero quiero decir hay productos que tienen una demanda que es fija ¿sabes? juegos de géneros particulares por ejemplo Rule of Rose este de Play 2 que era de las niñas y tal este juego siempre hace diez años costaba diez euros en el game de segunda mano empezó a subir de precio ¿cómo? no tuvo éxito no, no, no o sea salieron muy pocas copias y demás además da particularidad que este juego salió con la contraportada en español-italiano con lo cual cualquier europeo que lo quiera tiene que comprarlo de esta manera no hay otro tuvo muy pocas tiradas y solamente en dos países entonces ese jodeado vale trescientos pavos si en el futuro alguien quiere comprarlo no va a poder pagar menos de trescientos pavos va a seguir subiendo aunque ya comentaba la demanda se tendría que mirar producto a producto porque algunos estarán más afectados por esta inflación bestia y otros realmente valen lo que valen porque hay tres copias en todo el mundo y eso es diferente te lo digo porque históricamente pero es que hoy en día se ha inflado todo el juego que antes costaba 22 euros de coleccionismo hoy en día te lo venden por 80 ¿por qué? porque la gente está desesperada por mostrar a ver, es que es esto o sea, es esto o sea, la gente está desesperada por tener su como tú tienes detrás todos los juegos o sea, tienen ganas por lo tanto está ahora muy inflado todo hay cosas que se van a mantener hombre, un Legend of Zelda original de Nintendo claro vamos, eso vale una pasta porque es un es un algo histórico a eso me refiero a eso me refiero pero habría que pasar el tiempo la gente que por ejemplo creció ahora jugando a Playstation 3 por ejemplo querrá jugar a los juegos de Playstation 3 también en el futuro igual conseguirá un Modern Warfare no va a ser tan fácil como ahora mismo lo es yo por si las boscas no vendo nada lo tengo todo acumulado yo tío vendí es que soy gilipollas cuando me compré la Play vendí todo lo que tenía de Mega Drive todo la Mega Drive todos los juegos claro, yo tenía 12 años 13 años era otra época ese medio de la especulación amigos ¿por qué no me informasteis de la especulación Willyrex? en ese momento ojalá hubiera habido un Willyrex que me hubiera mostrado lo que es especular y a lo mejor no me hubiera vendido nada hubiera dicho esta Mega Drive en 10 años valdrá 5 veces más y ahora sería millonario podría ser estaría mi isla Caimán bebiendo tequila y no pasando frío fíjate que de Mega Drive pero de Neo Geo si hubieras tenido alguna cosa de Neo Geo valen miles de pagos ya era caro ya era caro en su momento en el final que era una pasada lo caro que era pero si Neo Geo las 3DO también están bastante todo lo que sea raro al final lo que es raro es lo que vale pasta porque es que hay pocas unidades pero es que hoy en día se ha inflado todo quiero decir que hasta juegos que hay bastantes está más caro porque para mí eso es la burbuja el factor histórico va a existir siempre pero igualmente ojo con esto hay mucha gente que en la vida se ha arruinado pensando que lo que compraba era un tiro seguro y luego el factor nostalgia baja pueden pasar mil cosas porque a lo mejor hay gente que está viendo esto y piensa hostia puta pues mira voy a hacer una inversión voy a comprar 3 Legend of Zelda en buen estado y me voy a forrar de aquí 5 años y de aquí 5 años vale lo mismo o menos que puede pasar es importante educar en la especulación que no es tan fácil además como te comentaba Nate en el tema de las criptos quien quiera empezar ahora a comprar retro llega tardísimo o sea no hay todo lo bueno está vendido o casi todo igual que de algún señor que tenga en su casa de su nieto un Zelda en el ático va a ser muy complicado y cuando se haga uno ¿tienes mucha cosa o qué? no tengo tanto tengo un montón de juegos en verdad pero retro que valgan miles de pavos no tengo mucho obviamente tú más rollo cartas lo que tú has metido más historia es en el tema cartas de Pokémon no tanto yo tenía cartas en su momento yo jugaba las cartas cuando salieron en su momento porque Pokémon me pilló pues en la edad beber el anime jugar a los juegos tal y cual entonces tenía cartas desde entonces y las he conservado pues como quien conserva no sé cualquier cosa y está en un archivador y tal y algunas son caras igual te valen 500 pavos y 100 pavos cartas pero no tengo ninguna que valga 30.000 euros por ejemplo lógicamente además que obviamente no es lo mismo tener la carta que tenerla certificada con una notificación con un estado prístino perfecto te voy a hacer una pregunta que es muy fuerte esta te voy a hacer una pregunta ¿no consideras sorprenderme que Pokémon es la saga más sobrevalorada de la historia de la humanidad? no te puedo ser objetivo me toca muy de cerca me toca muy de cerca Pokémon tío no te puedo ser objetivo he ido a hacer daño he ido a hacer daño aquí he ido a molestar no a ver sobrevalorada no la veo la verdad si ha funcionado por tantos años es porque ha funcionado para muchas generaciones distintas y eso es complicado de cojones quieras que no yo la veo muy sobrevalorada te digo creo que se ríen de los fans o sea creo que el primero es una no sé si es una broma extra pero está ahí o sea es algo espectacular a nivel cualitativo ha bajado muchísimo de calidad claro es que se ríen porque de hecho ha salido hace poco el remake de una generación anterior llamada Perla Diamante y ha sido el juego más vendido de la Switch desde creo que el Zelda o algo así es un juego bastante mediocre por no decir una mierda y los últimos 3 juegos de Pokémon han sido mediocres se han vendido siempre más que los anteriores o sea también es que la Switch ayuda la Switch sacas un cagarro y lo vendes o sea la Switch vendes cualquier es como la DS en la DS os imaginas esto es Ubisoft que era una puta mierda yo curraba en el GameStop de aquellas y vendía muchos cada día o sea cuando una consola funciona se vende cualquier cosa dentro de esa consola esos Pokémon en la Wii U no hubieran vendido porque nadie se compra la Wii U claro pero Pokémon arrasa en todo ahora sí ahora mismo sí sobre todo un tema de cartas o sea el bug ahora de Pokémon es bueno primero los juegos retro si tú tienes un Pokémon azul en buen estado con manual con su insert o sea lo que es el cartón y demás en buen estado tienes pasta tienes bastante pasta y si lo gradeas que es el acto este de calificarlo y demás y tiene buena calificación miles de pavos o sea un Pokémon un Pokémon azul un Pokémon amarillo un Pokémon cristal etcétera 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 pero la saga yo sí que es verdad que me ha pillado a mí nunca me ha pillado de cerca subo o jugué al azul a esa época y sí que es verdad que bueno el Pokémon GO que fue original la verdad es que bueno en ese momento fue hostia coño qué pasada ¿no? mucho respeto a Pokémon GO pero sí que es verdad que como saga tío a veces que me gusta el análisis a mí aunque no sean juegos que voy a jugar me gusta tío hace tiempo que es que todos los juegos de Pokémon los veo exactamente iguales pero a peor ¿no? y es como que es una saga que vive de la pura nostalgia pero 100% tal cual porque tú tienes Zelda y cada juego se intenta superar a sí mismo lo consiga o no tienes incluso Mario tiene coño que si la Odyssey tiene una evolución Pokémon es una saga que no busca la ambición busca el conformismo y el que la gente que ha jugado a Pokémon hace 10 años quiera jugar otra vez es un lugar seguro digamos ya y es raro que lo consiga aún porque todo cansa en la vida y parece que Pokémon acaba de cansar ¿sabes? es un tema generacional en 10 años la gente ya no jugará Pokémon como juega ahora mismo y acabará no desapareciendo mira Pokémon yo no veo una conversión le veo una conversión a futuro tipo Mickey Mouse o sea va a ser una marca hiper potente van a venderse camisetas merchandising de todo pero los juegos van a seguir estando pero van a ser menos importantes ¿sabes? le veo esa evolución a marca y ya está los Mario por ejemplo son revolucionarios cada uno que sale es buenísimo los Zelda como tú comentas también intenta cosas nuevas Pokémon no lo intenta de hecho si lo hiciera seguramente se pegará la hostia porque la gente quiere el Pokémon de antes sería un Pokémon de verdad con gráficos en 3D en un mundo abierto con o sea intentar hacer algo diferente ¿sabes? no lo típico que es que todo es lo mismo pero bueno era simplemente un inciso porque estaba ahí me llamaba la pregunta el Pokémon supuestamente el Pokémon sale uno llamado Lindas Arceus ¿qué es eso? es un Zelda wannabe más en vez de Monster Hunter wannabe que es el mundo abierto pero pinta muy pocho pinta un poco una puta mierda siendo grande Pokémon dame tu dinero dame tu dinero Pokémon el boom de Pokémon está los juegos retro que hay una agencia llamada Wata que los gestiona bueno dinerales por esto y las cartas que el boom de las cartas Logan Paul Rubius a nivel internacional y nacional han sido los que han incentivado un poco a ver a ti te da rabia personalmente por eso ya te digo como persona que algo que antes valía 10 ahora te cueste de conseguir incluso no lo puedas conseguir de ninguna manera porque se agota en dos segundos a nivel personal te da rabia o lo entiendes lo entiendo por ejemplo sobres de Pokémon por ejemplo yo que sé o figuritas te da rabia lo entiendes lo entiendo porque hay una gran demanda y poco o sea hay poco material especialmente con el tema del COVID la fabricación y demás tú sabes del tema muchísimo porque lo has hablado en diferentes podcasts el tema de los chips y demás el tema del papel ahora mismo también está bastante jodido es una locura el papel es muy fuerte claro entonces entiendo que sea complicado conseguirlo me jode claro que me jode ¿tú lo regularías? ¿tú lo regularías estatalmente? o sea ¿a nivel legal? ¿a nivel legal poder comprar un máximo de productos por persona? por ejemplo por ejemplo o no lo harías o crees que es el libre mercado y el libre mercado es lo que es lo regularía cuando es un producto para niños un producto infantil si tú quieres comprar televisiones de 50 pulgadas y tener 27 y venderlas en el pueblo el doble de caras mira vale es un producto para adultos un poder adquisitivo concreto un sobre de cartas de Pokémon que es un producto para niños regúralo hay tiendas que ya solamente te dejan comprar un producto por persona pero para mí no es un producto de niños unas cartas de Pokémon porque al final qué edad tenéis vosotros ya tenéis ya pelos en el culo sí pero objetivamente hablando es un juguete se venden en las jugueterías imagínate que vas al Carrefour te compras 25 Action Mans especiales de la película de Thor y los vendes en Wallapop porque es una figura bueno de Star Wars por ejemplo hay coleccionistas muy masivos que te pueden comprar figuras limitadas y revenderlas o incluso hay en videojuegos está la empresa Limited Run Games que publica juegos supuestamente limitados a 2000 unidades se agotan al instante y dónde van después a Wallapop Ebay etcétera es el videojuego de NFT puramente especulativo sí lo tienes no es lo mismo pero claro yo tengo el juego en mi mano además los sacan bien con manuales y tal se los curran pero sí sí a día de hoy hay empresas que se dedican bueno hay bastantes empresas de tiradas limitadas que con juegos independientes sobre todo que no publicaría la gran destal mira un ejemplo Sony Playstation se asoció con Limited Run Games para sacar las remasteraciones en formato físico de los Jack and Daxter que es una saga que podría haber vendido Sony en tiendas en el game perfectamente porque es famosa pues no se juntaron con esta gente sacaron ediciones coleccionistas de 200 pavos ahora te valen 400 mira te voy a decir una cosa ya para terminar todo esto esto es a favor del libre mercado pero creo que somos gilipollas sinceramente o sea no estamos tontos estamos pagando unas cosas que no lo valen pero bueno es lo que hay pero somos retrasados es que es la pura verdad totalmente por cartas de Pokémon que al final piensas tú y esto que coño me he gastado yo 20.000 euros en que de que me sirve esto una vez si no quiero especular incluso así una vez me pasa la ilusión que me dura dos días que es que es somos y digo somos porque me pongo también porque habré hecho mil cosas así pero somos gilipollas estamos en una sociedad de atontados que es la puta realidad literal literal y lo formo parte y me meto dentro del saco totalmente somos parte del problema realmente somos gilipollas yo pienso en la época de mis padres que ahí tenían problemas a veces mucho más reales y aquí estamos dramatizando ay que la carta somos gilipollas bueno de hecho tú tienes una carta agradeada en el primer podcast te enseñabas era de béisbol pero no no me regaló Josebas de Carmelón de básquet que no sé ah cabal no lo sé si no sé ni lo que vale me la dio ahí como un regalito pero creo que vale 20 euros bueno de momento si es de Carmelón dibujador que me gustan mucho los Utah Jazz de la NBA bueno de momento él hizo una apertura no sé qué y me la regaló y mira dije merci y ahí está pero no yo no yo no pagaría en mi puta vida ni un duro por una carta no tengo ni nostalgia y me da mucho palo especular con estas cosas me parece un mundo demasiado complicado gradear papá no sé qué no sé cuánto ¿cuál es tu grupo favorito de música? rápidamente a cambio ¿no? no nos invento una pregunta para matizar Pantera Pantera imagínate que sacan una ilustración de Pantera o bueno un disco vinilo por ejemplo firmado por el cantante de Pantera y te da la opción de comprarlo ¿lo comprarías? como algo único obviamente solo hay uno en el mundo solo hay uno en el mundo o hay tres firmados por él tú quieres tener uno porque te encanta el grupo te encanta el artista etcétera es un artículo de coleccionismo depende lo que costara claro depende medio millón de dólares ni de coña me suda la polla la música la escucharé siempre no me hace falta tenerlo ¿no eres tan mitómano en ese sentido entonces? cero mitómano tengo aquí cosas que me han regalado porque la suerte que tengo fama te permite conocer managers conocer gente y tal esto funciona así ¿no? y tengo una una mini batería firmada tal pero que me la han regalado pero yo medio millón por un disco de vinilo firmado me la trae al Pyro una firma que es una firma la firma no es nada a lo mejor no la ha hecho ni él es que yo soy muy poco mitómano soy muy poco soy muy pragmático en eso por eso he visto barato porque podría yo vestir de marca no soy práctico en otras cosas me gastaré un pastón que nadie entenderá pero en otras yo por eso digo que somos gilipollas intento serlo un poco menos pero lo somos todos pero es que yo te lo juro que yo no tengo valor para estas cosas no le doy valor a estas cosas pero prefiero hacer inversiones más tipo por eso mira una cosa buena del criptowall es que invertir es rápido fácil y con un con un clic lo tienes con un 20 segundos porque si yo tuviera que ser el típico como cartas comprar vender buscar no yo no para mí es perder el tiempo esto ya para yo tengo trabajo mi trabajo se basa en hablar y todo esto y eso disfruto yo me encanta ganar mucho dinero con esto porque lo valoro porque me gusta mucho hacerlo pero yo nunca formaré parte mil por cien del mundo puramente especulativo porque no sería feliz tan fácil estoy a favor que la gente lo haga pero no sería feliz entonces no claro es que la cosa era si fueras mi toma no entendería que lo llegases a pagar por cariño por nostalgia llámalo x y en ese caso que lo quisieras conservar pues eso gradeándolo conservándolo y quizás futuro vendiéndolo seguro que hay algo si me pongo a pensar seguro que hay algo que yo pagaría una millonada por tenerlo seguro claro que sí por valor sentimental a lo mejor imagínate que encontrase la mega drive que vendí cuando cuando tenía 12 años ya y sé que es esa hostia a lo mejor te pagaría 20.000 euros por esa mega drive ¿por qué? porque es la que tuve yo ¿sabes? con la que me crié con los videojuegos vale pero igual como eso no es realista porque no va a pasar porque nadie sabe quién es eso es como hablar de y si mañana los Atari ST nos matan ¿qué? ya pero bueno de cosas normales muy difícil ya te digo yo ni videojuegos me compraría videojuegos clásicos porque me gustaría porque me haría ilusión tener un Atari ST en mi casa un Atari Jaguar porque me haría ilusión porque me mola porque me gusta la cultura de los videojuegos pero no pensando en se ha puesto de moda la tengo que tener que es lo que hacen la mayoría porque está de moda ahora ¿sabes? muchos seguro que las cartas de Pokémon no saben ni 6 Pokémon pero bueno es un negocio o es la moda y esto es así ya está la rajada de viejo del día tal cual Boomer Boomer a tope o sea disfrutadla os la ofrezco madre mía el Boomer Jordi Boomer pues sí ha sido un tremendo placer tenerte por aquí una vez al año pero oye que bien nos tiramos aquí un rato largo hablando de un montón de temas creo que hemos tocado mil palos obviamente un día tienes que venirte presencialmente tienes que venirte a la tertulia te invito aquí oficialmente a que te vengas pero en persona tienes que venir tienes que estar de grupo presente y te vienes a la tertulia a hablar de los temas que han pasado esta semana estás invitado oficialmente oficialmente pero te necesito in person te necesito ahí de cuerpo presente comentabas que tienes mucho dinero un jet privado me lo pasas más allá yo si quieres voy vale ah tienes el jet no hay ningún problema tú coméntame un día donde voy me recogen voy y tal sin problema ninguno no no te voy a llevar un helicóptero en tu casa tú vete para arriba en Asturias ahí llega el helicóptero perfecto habla con Elon Musk que me traga un drone gigante que seguro que tiene seguro Elon guapo te quiero totalmente te cojo el guante si me planto por Barcelona lo sabrás y habrá que acercarse por ahí a ver qué temas me pones también que tú eres muy cabrón para estas cosas yo te he puesto cosas muy suaves muy light si no Activision NFT Willyrex super light bueno bueno tampoco son tan complicados no me jodas Jordi nada tío gracias a ti que he invitado siempre he encantado de hablar de estos temas que muchas veces no puedo hablar porque el podcast tampoco no está en videojuegos y tal alguna cosita particular pero bueno aquí me he podido explayar con el tema de los del Game Award este tal todo esto que me encanta a lo mejor hablaré en el podcast de lo de Dark Souls que me parece una noticia hasta impactante si puedes comentar una de las cosas así es como porque al final los nominados de este año pues es más nicho pero si quiero de Dark Souls ha sido una noticia impactante y nada un abrazo muy fuerte a tus seguidores sois unos fenómenos todos seguid apoyando a este tío que al final cara esas sí se tienen que apoyar fuerte tú estás en Twitch mucho ¿no? si suscribiros en Twitch va que vale que cuánto vale una suscripción en Twitch 4 pavos tío que es menos que un LFT que me estás contando brother o con el Prime yo que sé hay opciones que tienes ahí varias o que suscriban a Youtube también que los cabrones tío madre mía joder les cuesta dar al botón esto se va a publicar en Youtube pues suscripción a Youtube inmediata pero Youtube The World Project es el rincón de Giorgio ¿vale? de acuerdo gracias por vuestro literalmente yo creo que toda la gente que vea esto viene desde The World Project vamos a ser realistas no hay de todo tú también tienes tu público que a lo mejor ni me traga dirá este pesado que me está aquí comiendo la cabeza créeme que habrá gente no puedes gustar a todo el mundo siempre hay gente pero créeme que en general la gente te tiene en alta estima te viene como una persona habitual del canal del mío en este caso y joder yo encantadísimo de ellos Jordi un besico nos vemos pronto te cojo el guante nos vemos venga hasta luego chico adiós